Capítulo 51. Capítulo 51. Jugaré contigo. Así es. Los hombres vestidos de negro miraron su teléfono antes de contestar. Señor, Chiyue parece preocuparse mucho por la persona que opera el casino. Yusijin levantó ligeramente la barbilla, sus rasgos se veían especialmente distintos bajo la tenue luz. Entonces, la persona del casino subterráneo, el hombre vestido de negro en secreto echó un vistazo al espejo retrovisor. El espejo mostró un rostro frío y rígido cuyos finos labios estaban fruncidos. Se veía elegante pero frío al mismo tiempo. El hombre vestido de negro instintivamente bajó la cabeza. Yusijin no retractó su mirada y continuó mirando el callejón. Podía ver la sonrisa en el rostro de la chica que estaba de pie en la parte de atrás. Era una sonrisa fría pero peligrosa. De pie bajo la luz del sol, parecía un poco casual. Su figura esbelta se veía tan hermosa y suave como las dibujadas en las pinturas. Y durante mucho tiempo, Yusijin miró la fría sonrisa en el rostro de su wiking antes de retirar la mirada. No hay necesidad. Vamos. ¿Qué? El hombre vestido de negro estaba un poco perplejo. Eso es. Dije que no es necesario. Yusijin levantó los ojos y dijo eso con un tono de voz rígido, lo que provocó que la atmósfera circundante se tensara. El hombre vestido de negro inmediatamente pisó el acelerador y el auto se fue con un fuerte chirrido. Espera un minuto, porque siento que esta señorita su parece un poco familiar. Guión. Si quieres salvar a Yusijin. Pasa 50 millones de givanes al hermano güey en el casino subterráneo. El hombre blanco que bloqueaba el camino de Guli vio desaparecer el auto negro del callejón y su expresión cambió. Levantó levemente la mano e impidió que sus hombres avanzaran. Pero también puedes elegir no venir. El hombre blanco encendió un cigarrillo y levantó la vista para encontrarse con los ojos de Guli. Eso es si quieres esperar y recoger el cadáver de tu tío después. Después de haber dicho su parte, se fue con sus hombres. Solo Juan Mao se quedó atrás. Yusijin ya se rascó la cabeza. ¿Ais? ¿Por qué no te fuiste como dijiste que harías? ¿Mierda? Juan Mao se arrotilló con un ruido sordo. Dios mío. Realmente no estorsione a nadie esta vez. No sabía que Guli es tu amiga. Todo el callejón quedó en silencio. Juan Mao, que antes estaba actuando todopoderoso y arrogante, ahora de repente parecía un globo desinflado. Incluso Guli todavía estaba atónita por la situación. Alguien finalmente rompió el silencio y la voz sonó bastante relajada. Suficiente. Con los ojos bajos, su viking caminó hacia ellos sin cambiar de expresión. Cuando Yusijin Yang pensó que estaba a punto de pasar junto a Juan Mao, de repente se detuvo frente al hombre. Se inclinó un poco y con voz profunda dijo, Dime, ¿por qué esas personas el casino subterráneo querían encontrar a Guli? Aunque su voz era profunda, no ocultaba la frialdad en ella. Juan Mao tembló, pero se sinceró al respecto. Bueno, la situación era simple. El tío de Guli, Guhai, era un habido jugador. Como tal, le debía al casino una gran suma de dinero y el casino solo le dio una semana para pagarla. Dicho esto, ya era el último día de la semana. Como a Guli a eso lo le quedaba un pariente, Guli, naturalmente, tenía que pagar la deuda. Si no fuera por la repentina aparición de su viking y los demás, la gente se lo habría llevado. Guli apretó con más fuerza su mochila escolar mientras su figura permanecía tan hermosa y alta como siempre. Tenía una expresión pacífica e indiferente en su rostro, haciéndolo parecer más maduro que los de su edad. Gracias. Después de eso, recogió su mochila escolar para irse. Esperar. ¿Vas al casino subterráneo? Cuyang lo agarró del brazo y dijo con calma. Iré contigo. Guli frunció los labios y bajó la cabeza para mirar a Cuyang. Una mezcla de emociones se podía ver en sus ojos. Aunque realmente no me gustas. Yuxiang Yang palmeó la espalda de Guli. El amigo de mi amigo es un amigo mío. Su viking se congeló un poco y miró a Yuxiang Yang. De repente recuerda al hombre gordo de mediana edad que vino a sus residencias con algunas tarjetas de crédito hace unos días. La familia Cuyang también eran ciudadanos de Green City. Sin embargo, no sabían nada de ella, a diferencia de la familia Yu. Pero como realmente solo querían ayudar a la familia Su, le dieron esas tarjetas de crédito. No tenían motivos ocultos ni nada por el estilo. Su viking entrecerró los ojos antes de sacar su teléfono para enviar un mensaje. No estaba muy familiarizada con la palabra amigo. Más bien, usó con mayor frecuencia la palabra camaradas en su vida. Vamos, dijo finalmente después de un largo rato. ¿A dónde vamos? Cuyang todavía estaba aturdido. Bueno, no fue sorprendente que Cuyang se quedara perplejo. Después de todo, Cuyang siempre había conocido a Su viking como alguien frío, indiferente y de bajo perfil. Tampoco le gustaba preocuparse por los asuntos de otras personas, por lo que Cuyang no pensó que iría con ellos al casino subterráneo. Sua. Un automóvil negro se detuvo repentinamente junto a Su viking. Su viking extendió la mano y abrió la puerta del auto. Luego arrojó su mochila escolar en el asiento del pasajero delantero. Con una mano colocada en la puerta del auto, giró la cabeza para mirar a Cuyang y los demás. Su rostro se veía especialmente hermoso y puro. Escupió con calma. Entra. Vamos al casino subterráneo. Guión. Aunque Green City era simplemente una ciudad de segunda categoría, era una ciudad complicada. Probablemente fue la razón por la que el municipio no estaba directamente bajo el control del gobierno. Alguien dijo una vez que el casino internacional apuesta por el mundo entero. Mientras que el casino subterráneo en Green City fue el verdadero negocio dentro del país. Nadie sabía quién era el jefe del casino subterráneo, y había sido así durante tantos años y, sin embargo, el casino clandestino todavía funcionaba bien. Nadie se atrevió a crear problemas allí, lo que llevó a pensar que las personas poderosas probablemente tenían las riendas apretadas. The Underground Casino y Green City se mantuvieron en su propio carril respectivo y nunca antes se entrometieron en los asuntos del otro. Por favor, muéstrenos su tarjeta de membresía. La persona parada en la entrada los bloqueó. Como tal, las personas en su uniforme simplemente se pararon en la entrada así. Al escuchar eso, Gully quiso seguir adelante. Sin embargo, su viking estiró la pierna y lo detuvo. Se dio la vuelta, solo para ver a su viking balanceando su mochila escolar sobre sus hombros. Luego sacó una tarjeta de diamantes de su bolsillo y la colocó frente a las personas que vigilaban la entrada. El brillo frío de la tarjeta de diamantes hizo que sus dedos delgados se vieron especialmente llamativos. La expresión facial de los guardias cambió de inmediato, y retrajeron sus brazos antes de inclinarse ante ellos. Bienvenidos, nuestros distinguidos invitados. King King, ¿de dónde sacaste la tarjeta? Yusian Yan la miró. Se lo robé a la persona que está frente a nosotros. Su viking mantuvo una cara seria y metió una mano en su bolsillo. Yusian Yan y los demás se sintieron un poco cautelosos debido a la fuerte presencia en el casino. Sin embargo, su viking todavía parecía tan tranquilo como siempre. Gully, el hermano Wei te invita a dar un paseo. Después de haber entrado en el enorme salón del casino, uno del cual no podían ver el final con una mirada, algunos hombres se acercaron a ellos y se llevaron a Gully. Su viking dejó de caminar y extendió la mano para bloquear a Yusian Yan y Kujan, que estaban a punto de avanzar hacia los hombres. Aunque Kujan tenía una naturaleza impulsiva, todavía confiaba en su viking. King King, ¿qué vamos a hacer ahora? Su viking levantó las cejas y examinó todas las mesas de juego del casino. Luego le dio una extraña sonrisa. Naturalmente, lo mejor es observar primero el lugar y ver en qué se diferencia de otros casinos. Luego entró al casino con la espalda recta e incluso lo hizo de una manera tan tranquila. Incluso aquellos que custodiaban la puerta eran luchadores bien entrenados, notó. Su viking entrecerró los ojos. Después de observar en silencio todo el casino, se dio la vuelta para mirar a Kujan, que ya estaba ansioso. Está bien, encontraremos a Gully ahora. Guión, en el segundo nivel. Era una habitación cerrada sin ventanas. Ali, sálvame. Ellos quieren matarme. Al ver que traían a Gully, un hombre de mediana edad vestido con una camisa de vestir color camello gritó. Era como si viera su gracia salvadora. Sin embargo, Gully se negó a mirar a Gully ahí y sólo llevaba su mochila escolar en las manos. En cambio, miró hacia una figura que estaba sentada de espaldas a él. Hermano Wei, ¿qué quieres que haga exactamente para que dejes ir a mi tío? Al escuchar eso, el hermano Juan, que todavía estaba de espaldas a él, se echó a reír. Giró su silla y había una baraja de cartas de póker en sus manos. Sólo unas pocas personas estaban presentes en la habitación, y Gully pudo ver que los hombres al lado del hermano Wei tenían armas en sus manos. Muy simple, haz una apuesta conmigo. El hermano Wei tiró las cartas de póker sobre la mesa de juego y encendió un cigarrillo, usando la vida de Gully. Dicho esto, levantó la cabeza y sus ojos brillaron. No sé apostar. Gully frunció los labios y apretó con más fuerza la correa de su mochila escolar. El hermano Wei agitó su cigarrillo y los dos hombres a su lado inmediatamente se acercaron para agarrar a Gully. ¿No sabes apostar? O pagas su deuda. El hermano Wei se recostó en su silla y exhaló una bocanada de humo. Sacó un arma exquisitamente diseñada y jugó con ella. Oh, dejas tus dos manos aquí. El arma en sus manos aterrizó sobre la mesa con un pa. La expresión facial de Gully cambió. Solo entonces Peng. Alguien pateó la puerta bien cerrada para abrirla. Pen, pen, pen. Algunos guardaespaldas volaron dentro de la habitación desde afuera, como si alguien los hubiera arrojado. El hermano Wei levantó la cabeza y miró hacia la puerta. Al ver a la persona en la puerta, sus pupilas se contrajeron. Había una figura fría de pie en medio de la puerta. Sostenía al gerente por el cuello mientras cargaba su bolso con la otra mano. Con la cabeza ligeramente inclinada, su perfil lateral se veía especialmente lado bajo las luces tenues. Ella se soltó y griega. Peng. El gerente se tiró al suelo. Lo dejó ir. Gira la cabeza para mirar al hermano Wei antes de enfatizar sílaba por sílaba. Apostaré contigo. Capítulo 52. Capítulo 52. Espera en tu lugar original. El rostro indiferente del hermano Wei se transformó en un osería en un instante. Miró a sus subordinados que todavía estaban tirados en el suelo, luchando por levantarse. Levantó la cabeza para mirar a la chica que había inclinado la cabeza hacia él. Ella tenía una mano en el bolsillo y miraba hacia él, con los ojos dirigidos hacia él. De alguna manera liberó un destello de luz helada. Llevaba su uniforme de la escuela secundaria y zong, con su chaqueta escolar generalmente desabrochada que dejaba al descubierto su blusa blanca de la escuela. El gerente que tiró al suelo todavía estaba acostado a sus pies y luchaba por levantarse. Haciendo una apuesta conmigo, el hermano Wei apretó el agarre del arma en sus manos y se enderezó. Miró a su wikings de vez en cuando y dijo, «En todo este casino, no cualquiera puede jugar conmigo». En el momento en que el hermano Wei terminó sus palabras, los dos hombres a su lado rápidamente sacaron sus armas. Todo sucedió en un instante. Cuando Guli y los demás finalmente reaccionaron, dos disparos resonaron en el aire. Su wiking levantó la mano y arrojó su mochila escolar a los rostros de los dos hombres de negro, estallido. Nadie sabía qué tan rápido era, ya que sólo la vieron correr hacia la mesa de juego. Hizo una voltereta frontal antes de pararse frente al hermano Wei. En ese momento, los dos hombres vestidos de negro, a quienes les habían golpeado la cara con una mochila escolar, volvieron en sí. Inmediatamente apuntaron sus armas a su wiking. Al mismo tiempo, un grupo de guardaespaldas irrumpió en la habitación. Hermano Wei, los guardaespaldas entraron ruidosamente, pero su wiking no miró hacia donde estaban y sólo esperó que todos salieran de su trance. Uno sólo podía verle inclinada hacia el hermano Wei con un arma en sus manos y otra mano contra la mesa. Su cabello fluía por sus hombros y tenía los ojos bajos. Se veía hermosa. El arma con un cañón negro que el hermano Wei tenía antes ya estaba en su poder. El hombre, incluso apuntó contra la frente del hombre, lentamente levantó la cabeza y miró a su alrededor. Sus pupilas negras y sus globos oculares blancos contrastaban. En la habitación silenciosa, sólo se podía escuchar su voz alta y clara. Entonces, ¿puedo jugar contigo ahora? Era clave y firme. El hermano Wei miró a Gulliay, quien se escondió a un lado con una expresión imperceptible. Gulliay, nunca pensé que tuvieras a alguien tan poderoso para respaldarte. Al ver que nadie se atrevía a acercarse a él, Gulliay inmediatamente se escondió detrás de Gulli con miedo. ¿Qué estamos apostando? El hermano Wei dirigió su atención hacia su wiking. Chille ido. Su wiking sacó una silla y colocó una mano sobre la mesa mientras se sentaba. Gulliay y Gulliay estaban a su lado mientras Gulliay recogía su mochila y la colocaba junto a ella. Luego se paró detrás de su wiking al igual que los otros dos. Aremia puesta en la apuesta más grande aquí en el casino, dijo su wiking con indiferencia, y se apoyó con calma en la silla. El más grande, el croupier mira a su wiking y a los demás que vestían uniformes de Green City High School en estado de shock. La apuesta más baja es de 10 millones. ¿Puedes pagarlo? Su wiking no dijo nada. Simplemente sacó una tarjeta negra de su bolsillo y la arrojó sobre la mesa. Extendió la mano y se inclina hacia adelante mientras miraba al croupier con una mirada fría. Reparta las tarjetas. El límite de gasto más bajo para una tarjeta negra era de al menos más de 10 millones, por lo que nadie se atrevió a hablar más. Una persona compró rápidamente un montón de fichas de casino para su wiking. Jugaron big two. Cada persona tenía un juego de cartas que no debía mostrar a los demás. El croupier barajó las cartas antes de repartirlas una por una. ¿Un millón? ¿Me estás siguiendo? La segunda carta del hermano Weyronas de picas negro. La segunda carta de su wiking fue una jota roja de corazones. Tomó algunas fichas de negociación y las tiró. Luego colocó su mano en el respaldo y miró con calma al hermano Wey con un brillo frío en los ojos. Ella solo dijo una palabra. Seguid. Kuyan y los demás no entendieron y solo pudieron ver que el rostro de Gulli a ese oscurecía con cada carta que se repartía. Era la última carta. Su wiking tenía el rey de corazones rojo mientras que el hermano Wey tenía nueve de corazones rojos. Veinte millones y las manos de Gulli. ¿Estás siguiendo? El hermano Wey miró a su wiking y sonrió. Su wiking colocó una mano sobre la mesa mientras que la otra empujó todas sus fichas de negociación hacia el frente. Ella miró hacia arriba y dijo, claro, no. Gulli cambió de expresión cuando exclamó en estado de shock. ¿Lo que está mal? Kuyan y los demás miraron a Gulli. Él era el único que sabía trucos de juego entre ellos. Gulli tiró del brazo de Gulli y explicó, tu amigo tiene un diez, una jota, una reina y un rey. Mientras que el hermano Wey tiene tres ases en la mano y un nueve rojo de corazones. Con las cartas que acaban de repartir, la casa roja llena del hermano Wey ya se ha ganado a tu amigo. Para ganar, tu amigo solo puede sacar un asrojo de corazones. Sin embargo, este casino pertenece al hermano Wey y el último asrojo de corazones definitivamente está en sus manos. Sus cartas definitivamente serán la bomba. Después de esto, toma a tu amigo y vete inmediatamente. El tío te defraudó. No me estoy yendo. Gulli levantó la mano y apartó la mano de Gulli. Su hermoso rostro parecía firme en su decisión. ¿Cómo podía irse en un momento así? Tío Wu, ¿por qué crees que King King perderá? Gulli inclinó la cabeza para mirar a Gulli. Todo el cuerpo de Gulli se volvió inquieto como un globo desinflado. El asrojo de corazones está en manos del hermano Wey. A menos que tenga una carta de as, perderá sin importar lo que saque. Pero para tomar el asrojo de corazones del hermano Wey. ¿Sabes quién es el hermano Wey? ¿Quién es él? Yusian Yan devolvió una pregunta. Él es el rey de las apuestas de este casino clandestino. Nunca lo había visto perder antes. Gulli negó con la cabeza y suspiró. Cualquier tarjeta que quiera le pertenecerá. ¿Cuán atrevido es tu amigo para jugar con el hermano Wey? Llévate a Gulli y córtale las manos. Una vez que escuchó las palabras de Gulli, el hermano Wey exhaló una bocanada de humo y tiró su tarjeta. Con una sonrisa, se burló. Señorita, no puede ganarme. Los dos hombres vestidos de negro inmediatamente caminaron al lado de Gulli y se acercaron cuando escucharon su orden. Esperar, apoyándose en el respaldo, su viking golpeó la mesa y de repente, le dio la vuelta a esa carta. Era un asrojo de corazones rojo. Era el asrojo de corazones que todos pensaban que estaba en manos del hermano Wey. Su viking levantó la vista y curvó los labios. As, hermano Wey, perdiste. Estallido. Gulli cayó al suelo y miró fijamente ese asrojo de corazones. Miró a su viking con incredulidad. Un as, ¿cómo es posible? La sonrisa en el rostro del hermano Wey desapareció lentamente cuando abrió su última carta. Rey negro de los tréboles. Realmente te subestimé. El hermano Wey entrecerró sus ojos negros y le era se elevó en su cuerpo. Su viking se puso de pie y llevó su mochila a escolar. Ella inclinó la cabeza y casualmente lanzó los rojo de corazones. Hermano Wey, admite la derrota. Con eso, sacó su último chicle y se lo metió en la boca. Espera un minuto. El hermano Wey se puso de pie. No sé quién eres, pero puedo decirte que es la gente de la capital la que quiere las manos de Gulli. Incluso si escapas ahora, te enfrentarás a problemas más adelante. Su viking no detuvo sus pasos y simplemente agitó la mano. Gracias. Después de que el grupo de personas se fue, el croupier al lado del hermano Wey estaba confundido. Hermano Wey, vamos a dejarlos ir. El hermano Wey apagó su cigarrillo y señaló. Mira allí. La mirada del croupier se volvió hacia donde señaló el hermano Wey y sus pupilas se contrajeron. El asrojo de corazones que lanzó su viking estaba encajado en la mesa de madera. Estaba profundamente encajado en la madera. Comprueba quién es ese amigo de Gulli. El hermano Wey entrecerró los ojos. Guión. Al mismo tiempo, en el baño del casino, C.Y.U. usó un par de anteojos y luego instaló su computadora portátil. También usó un auricular negro y sostuvo un mini teclado. Mientras observaba la escena en la que la niña arrojaba la tarjeta, sus ojos se iluminaron. Fresco. Pero rápidamente pausó el video cuando una serie de números aparecieron en la pantalla. Señor. C.Y.U. ¿Cómo está? Chusunin murmuró mientras sostenía un arma en sus manos y vigilaba la entrada. La cinta blanca se balanceaba continuamente mientras él cortaba continuamente a una nueva pantalla. Su rostro se oscureció cuando dijo, La otra parte es un hacker profesional. No sé cuándo apareció un hacker tan hábil. Joven maestro Yu. Hizo una pausa en la escena en una calle. Sus profundos ojos azules se oscurecieron y se había puesto los auriculares antes de bajar la cabeza. Ese grupo de personas saldrá en dos lotes. Uno que se dirigía al laboratorio del profesor y otro, que se dirigía hacia la señorita Su. En el teléfono, Yu Shijin apretó su agarre. Se puso de pie y tomó su abrigo, que había dejado a un lado. La luz lo envolvía y lo hacía parecer un poco solitario y frío. Bajó sus profundos ojos negros mientras decía palabra por palabra. Espera en tu lugar original. Capítulo 53. Capítulo 53. Una personalidad que sólo le pertenecía a ella. La voz de Yu Shijin parecía la de profunda mientras se escuchaba por teléfono. Chi Y. Sintió un escalofrío en la espalda. Envió los números en la computadora portátil a Yu Shijin antes de llevarse el transceptor a la boca. Joven maestro Yu. He enviado información en tiempo real a su lado. Yu Shijin respondió con un tarareo y terminó la llamada. El hombre vestido de negro a su lado le pasó a la computadora portátil y dijo, Joven maestro Yu, este es el paradero de la pandilla. Notifica a la policía y selle la calle 91. Yu Shijin miró la computadora portátil y luego salió. El hombre vestido de negro escuchó sus palabras e inmediatamente sacó su teléfono para marcar un número. ¿Qué? ¿Necesitamos el permiso de la oficina nacional para sellar las calles? El hombre rápidamente alcanza a Yu Shijin, quien estaba mirando las pistas de rastreo en la computadora. No sabía lo que dijo la persona al otro lado de la línea, pero frunció el ceño cuando escuchó a su subordinado decir, La operación esta vez es muy importante. Antes de que el hombre pudiera terminar sus palabras, Yu Shijin se detuvo en seco y se acercó para tomar el teléfono. Lo colocó junto a su oreja y dijo, Soy Yu Shijin, enviaré a algunos hombres para que se reúnan contigo. Con eso, terminó la llamada. Ve a la brigada de policía de tránsito de Green City. Sacó un objeto y se lo arrojó al hombre vestido de negro. Se podía ver un brillo frío en sus ojos. El hombre estaba aturdido mientras sostenía el objeto que Yu Shijin le arrojó. Era una simple insignia cuadrada dorada que era del tamaño de una palma, pero en el medio de la insignia, se talló una orquídea dorada de color púrpura. Bajo las tenues luces de la calle, brillaba con una luz blanca como la nieve. Toma la placa, Yu Shijin bajo los ojos y una leve frialdad se arrugó entre sus cejas. Mientras se ponía el abrigo, ordenó, selle las calles y notifica a la familia Chu. Enviaré a los que no escuchen directamente a los militares. No fue hasta que el auto negro desapareció de su vista, que el hombre volvió en sí. Mire la insignia con asombro. Hacía muchos años que no veía la supuesta insignia de la orquídea dorada de color púrpura. Pensó que estaba perdido, pero nunca esperó que terminara en manos del joven maestro Yu. Además de ser el jefe de gobierno de Green City, la familia Chu también era una familia de señores de la guerra de buena reputación fiel a su nombre. Dado que la existencia de los señores de la guerra representaba una amenaza definitiva para los sistemas nacionales, la sociedad los había condenado a nivel local internacional y para todas las generaciones. Por lo tanto, desde la antigüedad, fue su propia nación la que debilitó a todos los señores de la guerra independientes. Sin embargo, la familia Chu mantuvo su eminente autoridad hasta el día de hoy. Aunque mantuvieron un perfil bajo, era innegable que la familia Chu era una familia de señores de la guerra que ignoraba la existencia de sistemas nacionales. En lugar de llamarlo Green City, sería más apropiado llamarlo un país independiente dentro de un país, ya que se negaron a estar sujetos al control de nadie. Solo escucharon al líder de los señores de la guerra, pero la cuestión es que nadie sabía que el líder real de la poderosa familia Chu era Yu Shi Jin. Todos estos años, la familia Chu estaba acostumbrada a mantener un perfil bajo, y la gente en Green City probablemente olvidó quién era su verdadero líder. Pensando hasta ese punto, inmediatamente llamó a Chu Suning, joven maestro Chu, tomaré la insignia de erquídea dorada de tinte púrpura para encontrar al comandante. Sella las calles y vete con el señor Chi Griegaue. Bueno, al otro lado de la llamada, Chu Suning se congeló momentáneamente y sintió que estaba alucinando. ¿Qué dijiste que traías para encontrar al comandante? ¿Insignia de erquídea dorada de tinte púrpura? Incluso se acorso, a pesar de estar conmocionado más allá de las palabras, entendió la decisión de Yu Shi Jin en un instante. Se puso cada vez más serio el darse cuenta de la importancia de la operación. La seguridad del Dr. Lux y las armas bioquímicas que podrían amenazar la vida de cientos de millones de civiles estaban en sus manos. No podían permitir que nada saliera mal en ninguna operación. Señor, Chi Griegaue, vete ahora. Tomó el arma y abrió la puerta. Después de asegurarse de que era seguro continuar, hizo que Chi Griegaue lo siguiera de cerca. Chi Griegaue sostenía su computadora portátil y no levantó la cabeza en absoluto. Será más conveniente para mí quedarme aquí. La otra parte tiene armas y armas suficientes. La mayoría de ellos son autónomos, por lo que no estoy seguro de cuán preciso será si los controlo desde lejos. Entiendo. Chu Suning vio el auto que iría a buscar a Chi Griegaue. Lo empujó adentro y cerró la puerta con un fuerte golpe. Cuando vio que el automóvil abandonaba el área, sacudió la cabeza. Pero es una pena que Bushyo haya dicho que no podía mostrarte para la última parte de la operación. Llevaba un auricular y levantó la muñeca para mirar la placa del dial, que cambió para mostrar un mapa. Localizó la dirección y caminó. El joven maestro Yu, las señoritas y los demás se están acercando al vehículo militar. Chu Suning ató el arma a su cintura antes de dar rápidamente unos pasos hacia adelante. Luego colocó sus manos sobre los hombros de Yu Xian Yan. Aunque Yu Xian Yan no aprendió muchas habilidades de lucha de su wikin y en estos días, su cuerpo se volvió mucho más ágil. Con las palabras que dijo el hermano Wei en el casino subterráneo, había mantenido una gran vigilancia. Maldición, joven maestro Chu, ¿por qué estás aquí? Dio una volteleta y casi torció el brazo de Chu Suning. Por otro lado, Chu Suning se sorprendió brevemente. Hace unos días, Yu Xian Yan era una persona normal que caminaba con pasos pesados. No creía que se volvería ágil en menos de una semana. Estoy aquí para verte. Chu Suning tenía un brillo en los ojos mientras miraba a las cuatro personas. Independientemente de la edad o la identidad, estas cuatro personas no podrían volverse más normales y, sin embargo, ¿podrían hacer que esas personas enviaran un vehículo blindado para perseguirlos? Movió su atención a la persona en el extremo izquierdo. Llevaba el uniforme de la escuela secundaria y zong, y su cabello largo y negro caía hasta su espalda e incluso se balanceaba con el viento. Llevaba su mochila escolar en sus manos y levantó la barbilla, pareciendo extremadamente exquisita. Tenía una mano en el bolsillo como si siempre mantuviera su compostura tranquila sin importar lo que sucediera, especialmente ese par de ojos. Era brillante y negro. La única persona en la que podía pensar que podía hacer que esas personas enviaran un vehículo blindado tras ellos era sólo la única y confusa Missy Su, su wiking. En ese momento, una voz se deslizó a su lado. Hoy, me gustaría agradecer a todos. Gully se detuvo en seco y miró a todos con seriedad en sus ojos, con voz profunda. Gully, dijo, las personas que el hermano Wei dijo antes me están buscando, esas personas, son brutales y despiadadas. Yo, Gully, recordaré la ayuda que todos ustedes me han brindado hoy. Ahora, vayamos por caminos separados. Cuando esa oración terminó, Su Suning miró a Gully en estado de shock. Había adivinado mal, así que realmente hay personas que están encontrando problemas para ti. ¿Por qué? Yusyanyan y Kujan escucharon esas palabras y se quedaron perplejos. Miraron a su alrededor y preguntaron, ¿por qué no vemos a nadie? Gully tiene razón. Su wiking finalmente detuvo sus pasos y se volvió para mirar con calma al frente. Sus ojos estaban medio entrecerrados y profundos, donde uno no podía ver el final. Las palabras de su wiking hicieron que todos se detuvieran en seco. Su rostro mantuvo una leve expresión indiferente y sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Pero puede ser demasiado tarde para que nos vayamos. ¿Demasiado tarde? Yusyanyan no pudo comprender las palabras de su wiking. Después de que entraron al casino, ya estaba perdido en su mundo. Su wiking no respondió a su pregunta esta vez. Extendió la mano para sostener el brazo de Chusuning y miró el reloj en su muñeca. A los ojos de los demás, era un reloj normal. No entendieron las acciones de su wiking. Su wiking permaneció en silencio y presionó algunos botones en el reloj de pulsera. Instantáneamente apareció un mapa en el reloj de pulsera de aspecto normal. Incluso pudieron ver algunos puntos rojos moviéndose sobre él. Chusuning se sorprendió por primera vez antes de que finalmente girara la cabeza para mirar a su wiking. Su reloj de pulsera era un reloj transtector bidireccional especializado que se usaba en el campo de batalla internacional. Debido a que fue diseñado en un laboratorio experimental, sólo unos pocos lo sabían. Pero definitivamente no era algo que un estudiante normal de secundaria sabría. En ese momento, sonó una voz. Llevalos a mi encuentro en la entrada de la calle. La voz que fluía a través de la corriente eléctrica era profunda y fuerte, y la frialdad la atravesaba como si fuera un imán de gravedad. Su wiking tomó el auricular de Chusuning. Con los ojos bajos, habló con calma en el transtector. Encuéntranos en el tercer punto de intersección de la calle 91. Estaba acostumbrada a dar órdenes, y sus órdenes siempre eran breves y rápidas. Incluso si hubiera cambiado una nueva identidad, esa altiva arrogancia grabada en sus huesos no se desvanecía. Cuanto más peligrosa era la situación, más tranquila estaba y más perfecto era su dominio. Esta era una personalidad que pertenecía únicamente a su ese capítulo 54. Capítulo 54 Se acabó el juego. En el otro extremo del transtector, un hombre con un abrigo negro sobre los hombros entrecerró los ojos. No dudó más y bajó ligeramente los ojos antes de responder con voz profunda. Bueno, sin embargo, no vio la mirada de incredulidad en el rostro de su chofer cuando accedió. Su chofer incluso le echó un vistazo por el retrovisor. No fue hasta que vio ese par de ojos de lados que confirmó que la persona sentada detrás de él era de hecho su gran jefe Yu, el joven maestro Yu. Veo la tercera intersección en la calle 91. Yu Xi Jin volvió a encender su computadora portátil. El chofer dio una mirada de desconcierto. Aunque sabía que no debería vivir en situaciones tan terribles, no pudo evitar hacerlo. Yu Xi Jin ya se había hecho un nombre cuando era una adolescente. Aunque trabajó principalmente dentro del país, fue vital para proteger el país y la relación de la Asociación Internacional. Dicho esto, había comandado innumerables misiones y desde entonces había sido famoso por ello. No se podía dudar de sus habilidades de liderazgo y de juicio. Incluso el oficial de más alto rango en el ejército tenía que escuchar sus órdenes cuando estaban en misiones. ¿Cómo debería decirlo? Era casi habitual que todos escucharan las órdenes de Yu Xi Jin. Por otra parte, Yu Xi Jin siempre encontraba la mejor ruta para ellos en situaciones desesperadas. Dicho esto, esta fue la primera vez que alguien ordenó a Yu Xi Jin en lugar de al revés. Yu Xi Jin también accedió tranquilamente a sus órdenes. Como tal, el chofer se quedó mudo de asombro. Pensando en la voz de la mujer que escuchó por el transceptor, ella había profundizado su voz a propósito y habló con frialdad. Pero ella sonaba un poco linda. Aunque podía decir que era joven, su tono era muy asertivo y tenía una confianza inexplicable. Era como si estuviera escuchando hablar al joven maestro Yu. Su voz envió un escalofrío por su espalda y era del tipo que nunca se atrevería a desobedecer, al igual que Yu. Realmente quería saber quién era exactamente el que hablaba por el transceptor. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, el auto ya había llegado a la calle 91. Ya habían sellado la calle 91 y por lo tanto, no había una sola alma en ella. La naturaleza pesada y afilada de la limosina negra suele ser de un desafío para la mayoría de los conductores cuando conducen por calles estrechas. Sin embargo, dado que Yu Xi Jin lo había elegido como su chofer, sus habilidades de conducción, naturalmente, tenían que hacer el corte. Yu Xi Jin vio a cinco personas corriendo por la calle 91 con una furgoneta de aspecto normal persiguiéndolas. Él entrecerró ligeramente sus ojos negros como la brea. Su bikini tenía razón. Si se encontrarán en el cruce de calles, probablemente ya se habrían peleado. Extendió la mano para pulsar el transceptor. El automóvil no se detendrá, por lo que solo tiene dos segundos para ingresar al automóvil. Dicho esto, sacó su arma y miró fijamente a la camioneta que se dirigía hacia ellos con los ojos ligeramente entrecerrados. Los cubriré, muchachos. De acuerdo. Esas dos sílabas sonaron tan firmes como de costumbre. Su bikini colocó el transceptor y con calma apuntó con el dedo en dos direcciones. Ustedes tres se paran aquí. Cuando el automóvil gire, la puerta se abrirá y ustedes deben ingresar al automóvil en un segundo. ¿Pueden hacerlo? Dirigió su última oración a Wally. Entre los tres, la resistencia de Yu Xi Yan y Ku Yan había mejorado bastante, por lo que no debería ser demasiado difícil para ellos hacerlo en un segundo si querían probar sus límites. La única persona con la que no estaba familiarizada era Gulli. Para su sorpresa, Gulli le respondió casi de inmediato y sin dudarlo. Seguro. Muy bien. Su vikinga sintió con la cabeza. Chusun Ing le pasó el transceptor de mano y ella levantó ligeramente la mano para decir con voz profunda, prepárate. Justo cuando ella gritó, vamos. Scratch el sonido de los neumáticos rozando contra el suelo pavimentado resonó alrededor. El auto negro ni siquiera redujo la velocidad e hizo un derrape difícil frente a ellos. Las dos puertas traseras del auto se abrieron y los tres entraron con un ruido sordo. A pesar de esto, la furgoneta de aspecto normal estuvo a punto de chocar contra ellos. Chusun Ing hizo una voltereta y sacó dos dagas. Pen, pen. Las farolas de ambos lados de la carretera cayeron y bloquearon la camioneta. Luego se dio la vuelta y saltó a la puerta del auto entre abierta. Señorita Su, vamos. Las luces de la calle no pudieron bloquear la furgoneta de aspecto normal en absoluto y, en cambio, la pisoteó directamente. Dentro de la camioneta, un hombre de cabello dorado estaba mirando su computadora portátil y vio a Chusun Ing y las figuras de los demás en la pantalla de su computadora portátil. Extendió la mano para escribir algunas palabras. Y después de hacerlo, un rayo infrarrojo apuntó al auto negro y sus figuras. Juego terminado. Sueltó una risita y presionó un botón en su teclado. Contáctelos y dígales que podemos entregar los productos pronto. Nadie sospechó de sus palabras. Al parecer, habían usado este método para derrotar a muchos enemigos en el pasado. Estas pocas personas normales no eran una excepción, por supuesto. Sin embargo, el hombre de cabello dorado contrajo sus pupilas en el siguiente segundo. Miró la velocidad y la agilidad de la figura en el vídeo, y eso solo lo dejó perplejo. Eso definitivamente no era algo que una persona normal pudiera lograr tan fácilmente. Su viking empujó la cabeza de Chusunin dentro del automóvil y extendió la mano para agarrar la manija de la puerta del automóvil. Al mismo tiempo, el auto negro dio un giro. Yusijin inicialmente estaba sentada en el automóvil de manera constante y, por lo tanto, no tenía idea de lo que estaba haciendo su viking. Pero de repente abrió la puerta del automóvil. Su expresión parecía muy tranquila. A pesar de que la persona en el auto detrás de ellos estaba solo unos centímetros de ellos, su expresión permaneció sin cambios. Él empujó bruscamente la puerta con sus dedos delgados. Yusijin Yan, que estaba sentado en la parte de atrás, jadeó. Sabía que su viking todavía estaba detrás de ellos y que ella también estaba abriendo la puerta. Pero aún no se lo contó a nadie. En ese momento, su viking se agarró a la puerta que se abría y salta al techo del automóvil. Luego mordió el transtector de mano y extendió la mano para atrapar las dos cartas de póker que Yusijin le arrojó. Pensilvania. Pensilvania. Lanzó con precisión las cartas de póker a las llantas delanteras de la camioneta y les abrió un agujero. Era como si hubiera lanzado dos cuchillas afiladas y no dos cartas de póker ordinarias. Dos cartas de póker. Dos sonidos. No desperdició ninguna de las cartas en sus manos. Las habilidades de lanzamiento precisas de su viking sorprendieron a Chu Suning, a quien la gente sabía que era un genio francotirador. Era una escena tan complicada, pero todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Desde Yusijin empujando la puerta para abrirla. Arrojando las cartas a su viking y volteándolas sobre la parte superior del automóvil y explotando los neumáticos. Era como si todo estuviera planeado. Su cooperación fue demasiado buena. No interactuaron entre sí antes y ni siquiera hubo un intercambio de miradas, pero parece como si pudieran predecir el movimiento del otro. El peligro grado se quitó el auricular en la camioneta. El subordinado que estaba a su lado permaneció perplejo por un momento antes de agacharse y preguntar. ¿Deberíamos rastrearlos? Esto es Green City, así que no explotemos las cosas. El peligro grado miró fijamente la pantalla de su portátil, o mejor dicho, estaba mirando a la chica en la azotea, uniforme blanco y negro. Un rostro que era tan hermoso como los que se ven en las pinturas. Cuando miró hacia arriba, la chica estaba retrayendo su mano. Al sentir su mirada curiosa sobre ella, la niña levantó la cabeza y miró a la cámara con su par de ojos brillantes y negros. Era una expresión muy relajada. También pudieron ver una pizca de indiferencia en sus ojos negros como labrea. Se quitó el transtector de mano de la boca y curvó sus delgados labios para formar una sonrisa gélida. Juego terminado, él ya dijo. Capítulo 55 Capítulo 55 ¿Por qué fingiste ser una persona normal? Habían sellado toda la calle 91. Por lo tanto, estaba extrañamente tranquilo. El pelidorado vio alejarse la limosina a través del vídeo. Podía ver la postura de la mujer en el techo del coche. Con una mano soportando su peso mientras estaba de pie en la azotea, sostenía al transtector con la otra mano. Luego curvó ligeramente los labios para formar una sonrisa arrogante. Sin embargo, antes de que pudiera ver con cuidado su rostro, el auto negro ya había desaparecido de su vista. Rápidamente abrió la puerta y salió de la camioneta para inspeccionar las ruedas delanteras. Había dos cartas de póker hundidas profundamente en él. Los neumáticos habían explotado mucho tiempo, pero las cartas de póker permanecieron inglesas. Al sacar las cartas de póker, el pelidorado notó que ambas eran el ase de corazones. Sus ojos se oscurecieron y colocó un transtector en su oído. Con voz profunda, dijo, la misión falló. Van en tu dirección, pero les he perdido el rastro. Ten cuidado allí. La persona al otro lado del transtector respondió, y eso hizo que el pelidorado frunquiera los labios para formar una fría sonrisa. Dos cartas de póker, bajo los ojos. Su expresión parecía especialmente agria. Fue todo lo que se necesitó para pinchar los neumáticos. ¿De verdad crees que puedes recibir el golpe si ella usara nada y te la lanzara con la misma fuerza y velocidad? Dicho esto, cortó la conexión sin esperar la respuesta de la otra parte. Mientras sus hombres aún estaban cambiando los neumáticos, escribió algunas palabras en su computadora portátil. Una serie de información apareció en la pantalla de su computadora portátil. Solo habían usado una tarjeta de papel para pinchar los neumáticos, y con tanta precisión y habilidades, al menos debería haber oído hablar de ella o haber visto su nombre en la clasificación. Miró los resultados de su búsqueda, pero no encontró ni una sola pieza de información sobre las cartas de póker. Incluso la Asociación Internacional no tenía registros de ello. ¿Quién era exactamente este experto que apareció de la nada? ¿Está buscando cartas de póker? Sí, YUE, que estaba al otro lado del transeptor. Finalmente pillateó la computadora portátil del hombre de cabello dorado. Mirando el historial de búsqueda, no pudo evitar sentirse extraño. Luego se puso los auriculares. La otra parte dejó de rastrear, así que ustedes están a salvo. Después de haber dicho eso, volvió a mirar la pantalla y entrecerró los ojos. Continuó, sigue buscando cartas de póker. El joven maestro YUE te pide que envíes el vídeo de seguimiento. Después de escuchar la respuesta de Chi Griegaue, Chusunin se detuvo por un momento, tratando de descubrir las intenciones de Yuxi Jin detrás de sus acciones. Luego respondió, «Rastrea el paradero del Dr. Luxi Manchente en contacto con nosotros». Chusunin pudo sentir que Yuxi Jin estaba tratando deliberadamente de evitar a Chi Griegaue. Aunque no sabía la razón detrás de esto, aún era más seguro mantener a Chi Griegaue a su lado. Sin embargo, Yuxi Jin en realidad dejó ir a Chi Griegaue. Por lo tanto, no le dijo nada de lo que había sucedido antes. Lo bueno de esa situación es que Chi Griegaue no sospechaba de él. Extendió la mano para escribir en su teclado. «Bueno, por favor, ayúdame a pasarle un mensaje al joven maestro Yu. Realmente espero que me dé una respuesta satisfactoria». Con eso, apagó el transtector y frunció ligeramente los labios. No había olvidado su único propósito de venir, y fue por lo que le dijo Yuxi Jin. «¿No quieres saber cómo murió?» Chusunin se dio la vuelta y miró a Yuxi Jin. Estaba sentado en el asiento del pasajero delantero de la limosina mientras que Yuxi Jin estaba sentado en la fila del medio. Por otro lado, Yuxi An-Yan y sus otros dos amigos estaban sentados en la última fila. Su boca se torció y estaba a punto de decir algo cuando la puerta del auto se abrió. Dado que el automóvil conducía a una velocidad extremadamente rápida, el viento entró en el automóvil de repente, con una mano agarrando la puerta del auto y la otra mano en la parte superior del auto. Entró en el auto con una acción rápida y suave. Antes de que Chusunin pudiera reaccionar, ella ya estaba sentada detrás de él. Su viking se quitó la mochila escolar y la colocó cerca de sus rodillas. Parecía haber sentido la mirada de Chusunin sobre ella, ya que levantó ligeramente los ojos y curvó los labios. Era una sonrisa muy débil. Sin embargo, ¿por qué sintió que había una pizca de maldad en su sonrisa cuando miró sus ojos negros como el carbón? La escena que había ocurrido antes, donde el joven maestro Yu y la señorita Su tuvieron una gran interacción, todavía estaba profundamente grabada en la memoria de Chusunin. Señorita Su, ¿cómo hicieron eso los dos? Una vez que dijo eso, no solo Yu Sianyan y los demás la miraron, incluso el chofer no pudo evitar mirar a esa chica indiferente a través del espejo retrovisor, desde abrir la puerta hasta tirar las cartas de póker. Ambos cooperaron entre sí también que fue impecable, y lo lograron en unos pocos segundos. Si no fuera porque Chusunin lo había visto con sus propios ojos, no lo habría creído. Yu Sijin tenía un estilo de lucha extraño y pocos podían adivinar sus pensamientos y planes. Además, no era la primera vez que tenían una buena relación. La vez que traparon a un fugitivo internacional, ambos también tuvieron una excelente cooperación. ¿Ellos realmente no se conocen? Después de escuchar las palabras de Chusunin, su vikin también se dio la vuelta para mirar a Yu Sijin con la mano apoyada en la puerta del auto. Estaba absolutamente segura de que no había visto a esta persona antes, en cuanto a por qué podían cooperar entre sí también. ¿Quizás fue solo una coincidencia? Todos, por favor tomen nota. Pronto llegaremos al laboratorio. Yu Sijin no levantó la cabeza y, en cambio, bajó los ojos para mirar el video que Chigriega o el envío. Luego, extendió la mano para colocar el transceptor en su oído y con voz tranquila. Dijo, prepárese para buscar al Dr. Lux. Su objetivo principal era ir a buscar al Dr. Lux. Yu Sijin cambió cuidadosamente el tema. Sin embargo, no se dio cuenta de que la persona sentada a su lado, que era su viking, habían recerrado los ojos ante la mención del nombre del Dr. Lux, para el coche, los estudiantes como nosotros no participarán en sus guerras desordenadas. Su viking extendió la mano para agarrar su mochila. Al ver que el chofer no tenía planes de detener el auto, no pudo evitar levantar las cejas. Ella repitió, «Detén el auto», chillido. El chofer vio su par de ojos negros a través del espejo retrovisor y en escalofrío le recorrió la espalda, haciéndolo pisar los frenos con tanta urgencia. La sonrisa en el rostro de Chu Suning, que estaba sentada en el asiento del pasajero delantero, se contrajo esas habilidades. «Señorita Su, ¿por qué finge ser una persona normal? ¿Podría un estudiante normal hacer que esas personas vinieran y trataran de atraparla?» Finalmente conocí otro de los rasgos especiales de Missy Su. Ella podía decir tonterías mientras mantenía una cara engreída y confiada incluso. «Ya estamos dentro de la base del laboratorio. Sé que tienes una forma de escapar». Yuxi Jin dejó su computadora portátil y miró hacia su wiking mientras emitía una vibra muy distante. «Pero tus amigos no pueden», deliberadamente bajó la voz para la última parte de su oración. Fue tan suave que incluso Chu Suning no pudo escucharlo, pero su wiking, por otro lado, lo escuchó alto y claro. Su mano que agarraba su mochila escolar se congeló, pero no dijo nada más. Después de todo, estas personas proseguían a Guli. Yuxi Jin sabía que ella había admitido ese hecho y mantuvo su computadora portátil alejada. Antes de salir del auto, él le dio una mirada rápida usando sus profundos ojos negros como boca de lobo y sus labios fríamente fruncidos. Debido a una lámpara grande y brillante ubicada fuera de la base, pudo ver su figura esbelta y alta e incluso el brillo frío en sus ojos. Los demás también se bajaron del coche. Al ver la enorme base del laboratorio, Yuxi An-Yan y los demás inmediatamente contuvieron la respiración con asombro. Su wiking recogió su mochila escolar y fue la última en salir del auto. Luego, levantó la cabeza para mirar la enorme base del laboratorio y un sentimiento serio pero familiar se apoderó de ella. Yuxi Jin sacó una tarjeta de identidad de su bolsillo y la golpeó en el sensor al lado de la puerta de la base del laboratorio, a la que la puerta se abrió rápidamente. Yuxi An-Yan y los demás siguieron a su wiking. No lo toques. Al ver a Yuxi An-Yan tocar accidentalmente la pared, su wiking extendió la mano y lo arrastró a un lado por el cuello. Sin girar la cabeza, dijo, hay trampas explosivas por todas partes. Se consideró una explicación. Yuxi An-Yan no pudo evitar temblar. Estaba más que dispuesto a confiar en la palabra de su wiking, pero era sólo eso. Miró hacia Ku-Yan y Guli. ¿No es esta nuestra primera vez aquí? Pero, ¿por qué siento que King-Kings conoce muy bien este lugar? Yo sé, ¿verdad? Ku-Yan miró la expresión tranquila en el rostro de su wiking, que no tenía la curiosidad innata que una persona debería tener cada vez que nuevo. Ella también lo parece. Esta oración hizo que Chusunin volviera a mirar a su wiking, su mirada llena de curiosidad. Sin embargo, su wiking no le respondió y Yuxi Jin, que caminaba frente a ella, arrojó un auricular hacia atrás. Su wiking colgó su mochila escolar sobre sus hombros y levantó la mano sin siquiera levantar la cabeza. El auricular que Yuxi Jin arrojó con seguridad aterrizó en sus manos. Hicieron otra colaboración perfecta sin siquiera hablarse. Su wiking usó el auricular y permaneció en silencio. Sin embargo, eso no significaba que no escuchara las palabras de Yuxi An-Yan. Incluso si su identidad actual era su wiking, la señorita de la familia su que no podía ser más normal que cualquier otro estudiante del país. No podía ocultar el hecho de que ella solía ser su ese. Solía ser una persona que caminaba por el camino del peligro todo el tiempo. Jugar con bombas, atrapar fugitivos y proteger el orden en la asociación internacional. Esas eran las cosas a las que estaba acostumbrada. Extendió la mano y encendió su transceptor. Aquí era donde ella realmente pertenecía. Capítulo 56 Capítulo 56 ¿Quién era el que hablaba hace un momento? Chusunin presionó un botón y abrió una puerta a un pasillo que conducía al laboratorio. Luego sacó algunos mini transceptores portátiles y se los dio a Yuxi An-Yan y a los emas. Nuestros enemigos también han entrado en la base del laboratorio. Están dentro de la habitación donde está el Dr. Lux y en otros tres pasillos a su izquierda. Podían escuchar una voz joven pero brillante de los transceptores. Recuerden, después de que hayan encontrado al Dr. Lux, deben salir por el pasillo del medio. Los otros pasadizos solo te llevarían a un callejón sin salida. Era una voz clara y profunda, pero tenía un toque de pereza. La voz pertenecía a Chi Y. Ya había tomado el control de toda la sala de monitores en la base. King King, ¿qué pasa? Ku-Yan, que estaba más cerca de Sui King, sintió su incomodidad. Sui King usaba un reloj de pulsera transceptor y su expresión facial permaneció sin cambios. Ella bajó ligeramente los ojos para ocultar el brillo malvado en sus ojos. No te alejes demasiado de mí cuando llegues más tarde. Ku-Yan sostuvo la manga de Sui King y asintió en silencio. ¿Quién es el que habla en la otra línea? Yu-Shi An-Yan tenía mucha curiosidad. Al escuchar las palabras de Yu-Shi An-Yan, Chu-Sun-In sonrió con el corazón apesadumbrado. Es un aliado. Se dio la vuelta para mirar a Yu-Shi Jin. Con su abrigo negro sobre sus hombros, Yu-Shi Jin aún permanecía tan tranquilo como siempre. Sostuvo su transceptor mientras jugaba con su encendedor negro con la otra mano. Aunque no había dicho una palabra desde que Chi Y. Habló, su ambiente se mantuvo tan frío como siempre. Era demasiado extraño. Chu-Sun-In no había visto una escena tan extraña antes. En el pasado, mientras el joven maestro Yu estuviera presente, él siempre asumiría el papel de comandante. Chu-Sun-In también creía que incluso si Chi Y. no estaba cerca, las poderosas habilidades de percepción de Yu-Shi Jin definitivamente eran suficientes para evitar a todos los enemigos. Sin embargo, Yu-Shi Jin no lo hizo. En cambio, pasó el poder de manga a Chi Y. Chu-Sun-In realmente no podía entender a Yu-Shi Jin. Sin embargo, al darse cuenta de que no obtendría una respuesta por mucho que lo pensara, prestó atención a Chi Y. Chi Y. continúa dándole sus instrucciones. Ingeniosamente evitaron a todos los enemigos. Dado que era un hacker genio, ya era un hecho que podía piratear bien, pero sus impresionantes habilidades de liderazgo estaban fuera de serie. ¡Qué persona más atorradora! Chu-Sun-In no pudo evitar pensar en la verdadera identidad de Chi Y. sospechó antes que Chu-Sun-In tenía otra identidad además de ser un francotirador, y ahora que lo pensaba, Chi Y sin duda eran miembro del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido. Aparte de esa persona en particular del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido, Chu-Sun-In simplemente no podía pensar en nadie más que pudiera tener habilidades de liderazgo tan sobresalientes. Había un rumor que circulaba en la comunidad internacional. Se dijo que uno podría elegir al azar a una persona del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido y seguiría siendo un líder altamente calificado en cualquier país. Bueno, el rumor no era falso. Sin embargo, era una pena que nadie supiera quién estaba exactamente en el Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido. Eran tan misteriosos como su ese y ahora, el primer miembro había aparecido. Tenía que ser Chi Y. Al pensar en ello, Chu-Sun-In giró ligeramente su cuerpo para mirar a su wiking. De repente sintió que esta misis parecía más misteriosa que Chi Y. Su wiking observó toda la base del laboratorio. Al escuchar la voz de Chi Y. Por el transector anteriormente, se sintió perpleja y sorprendida ya que reconoció la voz de Chi Y. No pensó que todavía sería capaz de escuchar las órdenes de Chi Y. Incluso después de cambiar de identidad. Sin embargo, rápidamente volvió a sus sentidos en un breve segundo ya que no podía bajar la guardia en esa situación actual. La base en la que estaban era como todas las bases de la Asociación Internacional. Era misteriosa y difícil de atravesar y sólo había un pasadizo para entrar y salir. Aunque el edificio parecía muy ordinario, los que conocían el lugar estaban muy al tanto de los avances tecnológicos de clase alta que se encuentran dentro de la base. Uno sólo podía ver tal base en la Asociación Internacional. Sólo unos pocos científicos en el mundo podían crear una base de primer nivel, además de los maestros de la Asociación Internacional. Pensando hasta ese punto, su wiking bajó ligeramente los ojos. Doctor Lux está en el laboratorio más recóndito. Todavía necesita unos diez minutos hasta que termine con su expedimento. La voz de Chi Griega Ue volvió a resonar en el transceptor. Ustedes sólo tienen unos quince minutos para salir. Aunque Chi Griega Ue sonaba muy indiferente, no estaba bromeando. Yusian Yan y los otros tres sintieron como si sus corazones estuvieran a punto de salirse del pecho. Fue demasiado emocionante. Chi Griega Ue se sentó en el auto y miró la pantalla de su computadora. De repente se tocó las gafas y sus ojos se oscurecieron. Izquierda. Tres en punto. Tres palabras. Fue una reacción instintiva. Al escuchar eso, las personas en la base miraron confundidas. Sin embargo, su wiking levantó la mano y los empujó a los tres a una esquina. Continuó observando la situación y al ver un mini robot en la esquina, colocó el transceptor en su boca y dijo con calma, hay alguien en la posición de las tres en punto. Era una frase muy simple, ya que estaban en el área central, además de unos pocos monitores grandes descolocados aquí y allá. También había innumerables brazos robóticos incomprensibles y algunas luces plateadas parpadeando por toda el área. Sin embargo, incluso después de haber dicho eso, todavía atrapó a los demás aturdidos. Yu Xi Jin fue el único que le prestó atención. Agarró un brazo robótico y lo usó para voltear a sí mismo a un robot a cinco metros de él. Su abrigo negro delineaba un semicírculo imaginario en el aire y revelaba su camisa de vestir negra. Con una brillante lámpara quirúrgica brillando sobre él, hizo que su rostro pareciera especialmente distante. Curvó los labios para formar una sonrisa fría y levantó ligeramente la barbilla, haciendo que su rostro se viera tan hermoso como los de las pinturas. Todo sucedió en un instante. Antes de que todos pudieran reaccionar, Yu Xi Jin agarró a un hombre alto y delgado por el cuello y colocó su encendedor negro en el cuello del hombre. Cuando Chu Suning y los demás caminaron hacia ellos, extendió la mano y empujó al hombre al suelo. Bajó ligeramente los ojos antes de sacar una servilleta blanca como la nieve para limpiarse la mano izquierda. El hombre levantó patéticamente la cabeza para mirar a Yu Xi Jin, que todavía parecía tan casual como siempre. Sueltó una risa extraña y sacó un cronómetro del bolsillo de su abrigo. ¿Crees que me has conquistado? Chu Suning vio los números en el temporizador. 8-7. Incluso Ku Yan se preguntó para qué era el temporizador. Yu Xi Jin aplastó la servilleta en una bola y la tiró casualmente. Luego metió una mano en su bolsillo y levantó los ojos para mirar al hombre. Se inclinó ligeramente y le quitó el cronómetro. Con los ojos ligeramente bajos, dijo con calma, mira con cuidado. Los números rojos en el temporizador cambiaron lentamente. Con cada cambio en el número del cronómetro, el corazón de todos latía un poco más rápido. 3-7. El hombre vio la mirada en el rostro de Yu Xi Jin. Estaba tan tranquilo que no pudo evitar sentirse un poco incómodo. 2-7. Yu Xi Jin arrojó el temporizador y giró la cabeza para mirar en otra dirección. 1-7. la inquietud del hombre no estaba fuera de lugar, porque no se escuchó ni un solo sonido de explosión. Toda la base permaneció en silencio. Todos siguieron la mirada de Yu Xi Jin y una figura esbelta salió lentamente de la sombra. Mientras sostenía su bolso con una mano, sostenía el robot desmantelado con la otra. El robot había sido desmantelado tan mal que perdió su forma. El hombre levantó la cabeza con incredulidad y vio su rostro exquisitamente hermoso. Sus ojos negros brillaban bajo la luz. Parecía tener alrededor de 17 años. Ella desactivó su minibomba en tan poco tiempo. Innumerables personas pasaron por su mente, pero nadie podía igualar el nivel de habilidad de la persona frente a él. Su viking caminó a una velocidad que no fue ni demasiado rápida ni demasiado lenta, y casualmente arrojó el robot al suelo. Se detuvo junto al hombre y se agachó. Luego extendió la mano para golpear su mejilla mientras levantaba las cejas. ¿Sabías que eres la primera persona que se atrevió a usar bombas frente a mí tan descaradamente? Su voz era suave, y el hombre probablemente era el único que podía escucharla en ese momento. Shusunin volvió a sus sentidos. Había presionado un botón en el transceptor antes de explicarle la situación a Chi Griegaue. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, la mano de Chi Griegaue que se cernía sobre el teclado de repente se congeló, levantó los ojos y miró la pantalla de su computadora. Como la situación era muy grave, accidentalmente dijo una señal secreta, izquierda, tres en punto, lo habían usado con frecuencia durante misiones en el pasado. Era una señal secreta que nadie podía entender a menos que fueran parte del regimiento de mercenarios de fuego rápido. Extendió la mano para tomar un cigarrillo. ¿Quién era el que estaba hablando hace un momento? Capítulo 57 Capítulo 57 Las personas que siguen a los bichos raros también son bichos raros. Chu Suning no se atrevió a responder la pregunta de Chi Griegaue. En realidad, incluso si Chi Griegaue no hubiera preguntado, él también habría pensado que algo era extraño. Esto se debió a que su wikin siempre parecía adivinar con precisión el próximo movimiento y acción de Chi Griegaue, sin mencionar que siempre podía hacer el mejor juicio de acuerdo con sus órdenes en el menor tiempo posible. Yu Xiang Yang y los demás no estaban familiarizados con tales misiones y, por lo tanto, naturalmente no podían sentirlo. Pero Chu Suning había cooperado con sus hombres durante tantos años que podía sentir que la cooperación de su wikin y Chi Griegaue era impecable a pesar de tener un transtector de mano que los separaba. Especialmente esas últimas tres palabras, Chi Griegaue no estaba en la escena, por lo que no pudo presenciar su actuación. Si lo hubiera visto, se habría sorprendido más de lo que estaba. Chu Suning había realizado muchas misiones y estará la primera vez que alguien podía igualar el proceso de pensamiento del joven maestro Yu. Para gran desconocimiento de todos, incluso cooperó muy bien con Chi Griegaue, Chu Suning no pudo evitar sospechar que su wikin debe ser un genio. Como no sabía cómo respondería Chi Griegaue, caminó en silencio hacia el hombre alt y delgado para buscar su cuerpo. Yu Shi Jin, que estaba parado a un lado, bajó ligeramente los ojos antes de estirar la mano para presionar su transector. En un tono de voz tranquilo, dijo, un transeúnte, ¿tienes preguntas? Su voz sonaba tan fría y atractiva como siempre. La pregunta al final de su discurso emitió una vibra autoritaria y fuerte. No precisamente, era sólo que para que un extraño coopere también conmigo, debe tener talento para mandar. Chi Griegaue entrecerró ligeramente los ojos. Ella es muy talentosa en este aspecto. Su tono no pudo ocultar su admiración por ella. De hecho, podía decodificar la dirección de la señal secreta en un segundo y, dicho sea de paso, ese era el requisito más básico de todo comandante. Si hubiera sido en el pasado, definitivamente le habría pedido a esa persona que se uniera a su equipo. Fue una pena. Levantó la mano para escribir en su teclado, no dispuesta a perder más tiempo. Ok, sigue adelante. El laboratorio del Dr. Lux está al final del camino del medio. Yus y Jin respondió con calma con un tarareo antes de cortar la conexión. La voz de Chi Griegaue llegó a los oídos de todos a través del transector de mano. Los demás no sabían que era un comandante y, por lo tanto, no entendieron las palabras de Chi Griegaue. Sin embargo, Chus un ingio entendió. En los campos de batalla internacionales, había una regla estricta de que los comandantes debían tener una reacción refleja de al menos tres veces más rápida que la de un ser humano normal. Como tal, sólo se podía encontrar un comandante en cada diez mil personas, y sólo se encontraría un líder destacado entre cada mil comandantes, mientras que sólo se encontraría un comandante supremo en cada cien líderes destacados. Estos comandantes supremos tienen que pasar por misiones a gran escala y ser reconocidos antes de poder recibir tal honor. Sin embargo, Chus un ing no sabía cuáles eran los requisitos exactos para convertirse en uno, pero lo que sabía era que su gran jefe yu era un comandante supremo al que todos respetaban. Su nombre sólo era suficiente para causar escalofríos en la columna vertebral. Era tan bueno como esa persona de la Asociación Internacional. Por otra parte, el cielo no puede tener dos soles. Por lo tanto, cuando Chi Griegaue dijo que su wiking era un comandante nato, Chus un ing se sorprendió mucho. En secreto, echó un vistazo a su wiking. Se veía tan inocente con ese exquisito rostro suyo. Tenía una expresión relojada en su rostro mientras curvaba ligeramente sus labios para formar una sonrisa casual. Es realmente difícil imaginar que alguna vez se la conoció como una buena para nada en Green City. Chus un ing retractó su mirada mientras pensaba en secreto que sus habilidades casi podrían igualar las del joven maestro yu. Tales pensamientos sólo permanecieron en su mente por unos segundos. Rápidamente recuperó la compostura y señaló al hombre altidelgado en el suelo antes de preguntar ¿Joven maestro yu, qué debemos hacer con él? Había buscado al sospechoso durante tanto tiempo, pero no encontró nada más que un temporizador. La organización que vino a atrapar al Dr. Lux fue realmente astuta, especialmente ese hacker suyo. Si no fuera por Chi Griegaue, la ubicación de la base se habría filtrado hace mucho tiempo. Estas personas eran demasiado omnipresentes y era imposible protegerse de ellas. Pero, de nuevo, el hombre altidelgado fue el único sospechoso que atraparon. Yusihin bajo los ojos, fijó su mirada en el robot desmantelado por un momento antes de cambiarla hacia el hombre altidelgado. ¿Cómo lo enviaron aquí para perecer con ellos? Naturalmente se asegurarían de no dejar ninguna evidencia. Yusihin lo sabía, por lo tanto, no se sorprendió de que Chusunin no pudiera encontrar nada sobre él. Metió sus manos en su bolsillo, su figura se veía muy esbelta, se podía ver un leve indicio de frialdad en sus ojos. No respondió a la pregunta de Chusunin y, con un tono de voz indiferente, dijo, subele la manga derecha. Chusunin, naturalmente, no dudó de las órdenes de Yusihin y levantó la manga del hombre. Su brazo no se veía muy diferente al de un ser humano normal, por lo que realmente no podía entender por qué el joven maestro Yu le pidió que se subiera la manga. Sin embargo, se congeló cuando desvió la mirada hacia arriba y vio un tatuaje cerca de su hombro. Aspiró una bocanada de aire frío, su viking caminó hacia Yusyan Yan y los demás. Colocó su mochila escolar en el brazo del robot y analizó la estructura de la base. De repente escuchó la respiración pesada de Chusunin y giró ligeramente la cabeza para mirar el brazo derecho del hombre. Había un tatuaje de ángel en el brazo de color bronce del hombre. Era un ángel mostrando su perfil lateral con las alas abiertas de par en par. Era negro y se veía extrañamente llamativo bajo la luz. Incluso había un aguadaño en las manos del ángel negro. Era una imagen muy realista. Una mirada y uno definitivamente podría sentir los escalofríos. Un tatuaje de ángel negro. Yusyan Yan camina hacia Chusunin y chasqueó la lengua. ¿Qué personalidad tiene? Chusunin casi tropezó consigo mismo. De hecho, aquellos que seguían a bichos raros como Sui King también eran bichos raros. Estaba bien si la situación actual no lo asustaba, pero tuvo las agallas de comentar sobre la personalidad de ese hombre. Rodó los ojos. Los ángeles negros también eran conocidos como ángeles caídos. Aunque no significaban necesariamente mal, a menudo significaba desgracia. No muchos querrían tatuarlo en su brazo. Su viking agarró con más fuerza la correa de su mochila escolar y entrecerró sus ojos negros como el carbón. Toda su vibra se volvió fría. Inmediatamente pudo decir con una mirada que definitivamente no era un tatuaje normal sino el símbolo de una organización. Ángel negro. Aunque no estaba segura de cuándo una organización tan misteriosa comenzó a aparecer en la arena internacional, a juzgar por el mini robot, los explosivos y la facilidad con la que podían ingresar hasta base fuertemente custodiada. Podía decir que esta organización no era ordinaria. Lo más importante, ¿por qué aparecería tal organización en una ciudad tan pequeña como Green City? Su viking desvió su mirada hacia Yu Shijin. Si pudiera analizar todo eso en un segundo, Yu Shijin definitivamente también podría hacerlo. Ambos se miraron a los ojos con Shusunin de pie entre ellos. Sus ojos eran igual de oscuros y tranquilos. Sin embargo, rápidamente apartaron la mirada el uno del otro. Yu Shijin bajó los ojos y caminó hacia adelante. Tomemos el pasillo de la izquierda. Debería haber otro pasadizo que llevaría al laboratorio del Dr. Lux al final de éste. Esta fue la primera vez que asumió el papel de comandante desde que ingresó a la base. Su voz no era particularmente alta, pero había profundizado su voz a propósito y, por lo tanto, haciéndola sonar muy poderosa y profunda. Si hubieran cambiado el entorno, podría convertirse literalmente en un locutor en una estación de transmisión. Incluso si no mostró su rostro al público, su voz fue suficiente para derretir los corazones de muchas adolescentes. Incluso podría tener una competencia con su wiking. Sin embargo, ya que estaban en la base, su voz sonaba un poco más indiferente de lo que debería ser. Dicho esto, todavía tenía una fuerte presencia que definitivamente no podía ignorar. Al escuchar la orden de Yuxi Jin, un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos e incluso Yuxi An-Yan, el rencoroso del grupo, no pudo evitar seguir sus instrucciones. Chusunin tomó una foto del tatuaje del ángel negro y la guardó como evidencia. Antes de irse, echó otro vistazo al mini-robot que su wiking destruyó. Luego se dio cuenta de que desde el momento en que notara la mini-bomba hasta el momento en que su wiking salió con el robot desmantelado, la duración no superaba los 20 segundos. De hecho, desactivó la bomba en 20 segundos. Chusunin estaba a cargo de las armas militares en su equipo y estaba muy consciente de que necesitaría al menos 5 minutos para desactivar la bomba. Era imposible desactivarlo en 20 segundos. Se puso de pie con su teléfono en las manos y miró a la figura perezosa que caminaba casualmente frente a él. Tomó un respiro profundo. Afortunadamente, esta persona no era un enemigo sino un aliado. Capítulo 58 Capítulo 58 Mata tantos como puedas. Caminaron hasta la entrada del laboratorio con facilidad. Jusunin presionó un botón en su transtector y bajó los ojos. Doctor, por favor, abra la puerta. Su voz seguía siendo tan profunda y firme como siempre. En el momento en que terminó su oración, la puerta del laboratorio se abrió, revelando figuras ocupadas dentro del laboratorio. El doctor Lux bajó el tubo y giró ligeramente la cabeza para mirarlos. Se quitó la máscara quirúrgica y con voz profunda dijo, joven maestro Yu, todavía necesitamos algo de tiempo. Hay demasiadas cosas que arreglar ahora. De pie bajo una luz brillante en el laboratorio, Yu Sijin parecía más alto que de costumbre. Se dio la vuelta para mirar al médico. Todavía tienes cinco minutos. ¿Qué cinco palabras más indiferentes había dicho? Aunque no hubo cambios en su expresión, uno podía ver el brillo brillante en sus ojos ligeramente entrecerrados. ¿Cómo son cinco minutos suficientes? Todavía necesitamos destruir los experimentos que no podemos traer con nosotros. Cinco minutos no son suficientes. Los otros expertos en el laboratorio hablaron antes de que el doctor Lux pudiera siquiera responder. Yu Sijin no les respondió. En cambio, se quitó el reloj de pulsera transceptor y pulsó el temporizador. Luego lo arrojó casualmente en medio de la mesa de operaciones. Los científicos en el laboratorio miraron el temporizador. Todos pudieron ver que era un temporizador de cuenta regresiva y en él mostraba 4 y 51 si no fuera porque ustedes estaban en la base de Green City, ni siquiera tendría la paciencia para hablar con ustedes. Una vez que se acabe el tiempo, depende de ti. Yu Sijin enderezó su abrigo antes de mirarlos con una mirada fría. Si quieren irse o morir, emitía una vibra helada. Su vibra era tan fría que podía enviar escalofríos por la columna vertebral. Una vez que terminó su discurso, la mirada en el rostro de los científicos cambió de inmediato. Un joven asistente estaba a punto de discutir con él, pero Lux lo interrumpió rápidamente. ¿Sabes quién es él? No. El joven asistente se congeló. Después de todo, había interactuado con muchas figuras poderosas antes. Como no había visto a Yu Sijin antes, desconocía su identidad y eso le dio las agallas para discutir con él. Bueno, al menos deberías saber sobre el incidente que ocurrió hace un mes en el campo de batalla internacional, ¿verdad? Lux se dio la vuelta para mirarlo. Era nuestro comandante. El joven se quedó congelado en el suelo. Llevaba un par de años trabajando en el laboratorio de Lux. Por lo tanto, podría obtener más información que un ciudadano común sobre los incidentes que ocurrieron dentro de la comunidad internacional. Dicho esto, naturalmente estaba al tanto del incidente que ocurrió hace un mes en la Asociación Internacional. Después de ese incidente, afectó a innumerables organizaciones. Incluso la Asociación Internacional tuvo que sufrir algunos cambios importantes. Por suerte para ellos, su país se salvó de ese incidente. No sabía mucho, pero había un hecho que conocía muy bien. Apareció su único comandante supremo en el país, y ayudó perfectamente al país a escapar de todo el caos que sucedió, incluso emergiendo como el vencedor de todo el incidente. Su único comandante supremo, que solemne es cuatro palabras, tan solemne como sanaba, él era la esperanza de todos en el país. Quizás fue gracias a él que tuvieron la oportunidad de interactuar con personas de la Asociación Internacional. También fue porque él era una persona demasiado poderosa que esas organizaciones, que albergaban diseños malvados sobre ellos, no se atrevieron a meterse con ellos. De repente sintió como si su sangre estuviera hirviendo, y no pudo evitar mirar fijamente a la figura alta y fría frente a él. Esta vez, inmediatamente bajó la cabeza y continuó con su trabajo sin dudarlo. Todavía quedan cuatro minutos hasta que se complete la computación molecular. El Dr. Luke se dio la vuelta, el tiempo justo. Le dijo a Yusihin mientras estaba sentado frente a su computadora que imputara una fórmula molecular de un virus. Sin embargo, sus ojos se oscurecieron mientras miraba la pantalla de su computadora. Después de que esa persona en particular se fue, los fugitivos de la Asociación Internacional, se volvió más audaz que antes. Luke miró la cinta blanca en su muñeca. Con todo, su influencia era demasiado poderosa. En ese momento, la página web en la pantalla de su computadora cambió a una página web de temporizador de cuenta regresiva. Insertó el disco U en la computadora, cuando escribió en su teclado, una pequeña parte de la cinta blanca como la nieve, que inicialmente estaba escondida dentro de sus mangas blancas, cayó sobre su teclado negro. Se veía muy llamativo, su viking estaba analizando la estructura del laboratorio. Justo cuando, sin saberlo, miró la cinta blanca como la nieve, de repente se congeló. Después de un rato, se recostó contra la pared con los ojos bajos y los labios fruncidos. Luego bajó la cabeza para ocultar el vacío en sus ojos. Toda su presencia y ambiente se volvieron diferentes de lo habitual. King King, ¿Ese es el tipo de máquina que querías? Yusian Yan miró las máquinas en el laboratorio y se dio cuenta de que algunas de ellas se parecían a las que su viking describió antes. Su viking volvió en sí y casualmente dijo un simple aja. Se puso de pie y miró el temporizador. Solo quedaban dos minutos. Con su mochila escolar colocada sobre la mesa, caminó hacia una fila de estantes con productos químicos apilados en el interior. Caminó mientras tomaba algunas botellas de químicos de los estantes a una velocidad que no era ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Parecía como si estuviera eligiendo algunos al azar ya que no miró las etiquetas de las botellas. Los tres se pararon a su lado y Kuyan se sintió un poco confundido por sus acciones. ¿Qué está haciendo King King? ¿Qué está sosteniendo? Nitrato de amonio. Guli supo de inmediato lo que sostenía su viking con una mirada. Debido a que lo sabía, también estaba perplejo por las acciones de su viking. Era ejemplar en química y, por lo tanto, sabía naturalmente qué tipo de reacción ocurriría si su viking mezclara algunos productos químicos. Por ejemplo, un mini explosivo. Pensando hasta ese punto, recuperó la compostura. Tal vez estaba pensando demasiado. Después de todo, no fue tan fácil hacer un mini explosivo. Incluso si fueran expertos, era imposible hacerlo sin herramientas, sin mencionar a un estudiante de secundaria. ¿No te da vergüenza no entender fórmulas químicas simples a pesar de ser un estudiante de tercer año? Yuxian Yang puso los ojos en blanco cuando escuchó la pregunta de Kuyan. Ella no tiene miedo de ser vergonzosa. Su viking sacó la última botella de productos químicos y la colocó en su bolso. Luego se colgó el bolso sobre los hombros y volvió la cabeza hacia ellos. Ella dijo con calma, porque no tiene vergüenza. Cuando Kuyan vio que una sonrisa se dibujaba en el rostro de su viking, la misma chica que siempre había mantenido una actitud fría y distante, volvió la cabeza hacia ella y preguntó, ¿Estás tratando de bromear? ¿Parezco como si estuviera bromeando? Su viking miró el cronómetro, que indicaba que quedaba un minuto. Kuyan se quedó en silencio por un momento antes de decir, sí, entonces, ¿no está resuelto? ¿Cómo ya lo sabes? ¿Por qué sigues preguntando? Su viking preguntó casualmente. Solo quedaban diez segundos. Se metió la mano en el bolsillo y salió del laboratorio. Su vista lateral se veía extremadamente hermosa. Detrás de ella iban tres personas. Debido a que había dicho esas palabras con tanta seriedad, los otros tres casi se rieron a carcajadas. Chusunin siguió de cerca a Yushijin y caminó hacia esa área. Cuando vio esa escena, le susurró a Yushijin, la señorita Su es una buena persona. Yushijin estaba ajustando el dispositivo de comunicación en su muñeca cuando escuchó las palabras de Chusunin. Simplemente levantó la ceja y mantuvo su habitual comportamiento elegante y frío. No respondió a Chusunin y, en cambio, miró a esa figura flaca que estaba apoyada contra la puerta. En tales circunstancias, cualquier estudiante normal de secundaria se pondría nervioso. Su viking parecía una persona distante y sus ojos negros y brillantes siempre mostraban una sensación de indiferencia e indiferencia. A veces, sus ojos incluso daban a los demás la sensación de una persona sin sentimientos. Sin embargo, en ese momento, una frase de ella calmó los nervios de las tres personas detrás de ella. Después de que Yushijin vio al Dr. Lux sacar el Udisc, levantó la mano para colocar el dispositivo comunicativo. Su otra mano abrió la puerta. En ese momento, C.Y.U.E., que había permanecido en silencio durante bastante tiempo, volvió a hablar. Joven Maestro Yu, el hacker de su lado sigue interrumpiendo nuestra conexión. Ese hacker es difícil de tratar y solo puede evitar temporalmente que presione el interruptor de encendido de la base. Además, un grupo de mutantes se precipita dentro de la base y depende de ti. Después de esa oración, no pudieron escuchar nada del final de C.Y.U.E., y el silencio se hizo cargo. Chusunin quitó el auricular del transceptor y lo presionó varias veces. Sin embargo, la luz que mostraba su conexión con C.Y.U.E. no se encendió. Al darse cuenta de que las habilidades de su oponente podrían rivalizar con C.Y.U.E., Chusunin cambió de expresión y miró hacia Yu Xijin. Normalmente no tendría miedo. Si solo él y Yu Xijin estuvieran en la misión, lo que le preocupaba era que el Dr. Lux, Yu Xian Yan y algunas otras personas estuvieran alrededor. Definitivamente serían una carga en su misión. Yu Xijin abrió la puerta con calma y le dijo a Chusunin, escucha mis órdenes, Shua. Se abrió la puerta del laboratorio de ciencias. Chusunin miró tuvo una actitud firme como de costumbre antes de pensar repentinamente en alguien. Él inclinó la cabeza para mirarla. Su viking se había retractado de su actitud indiferente. Agarró el mini transtector de mano con una mano mientras llevaban la bolsa con la otra mano. Con una expresión tranquila similar a la de Yu Xijin, habló con otras tres personas. La vio repartiendo algunas botellas a las tres personas con una fría sonrisa en su rostro. Tirales este y mate a tantos como puedas. No puedo creer que se atrevieran a venir a Green City e incluso hicieran estas cosas tan descaradamente. Se subió la cremallera de la chaqueta de la escuela y dijo ¿De verdad pensaste que nadie más podría manejarlos a todos a mi lado? Capítulo 59 Capítulo 59 El arma del joven maestro Yu habló tan suavemente que incluso Kuyan que estaba más cerca de ella no pudo escuchar nada. Incluso Chu Suning que estaba un poco más lejos tampoco podía oír. Chu Suning miró fijamente la sonrisa fría en sus labios y no pudo evitar inclinarse más cerca ya que quería escuchar lo que estaba diciendo. En ese momento Yu Xijin inclinó la cabeza y dijo hay 108 mutantes detrás de la base proteja al médico y váyase. Simplemente había bajado los ojos y su tono de voz no cambia ni un poco aunque era un poco más profundo y ronco de lo normal. Chu Suning había participado en innumerables misiones con Yu Xijin y ya estaba bastante familiarizado con el estilo de mando de Yu Xijin. Cada comando de esta persona estaba en punto. No importa de qué lado estaba una persona nadie quería oponerse. Sin embargo, Chu Suning sintió que el joven maestro Yu no parecía tranquilo a juzgar por cómo sonaba. Algo no le sentó bien a Yu Xijin últimamente tampoco. La familia Chu fue responsable de enviar al Dr. Lux a salvo a la asociación internacional, pero el joven maestro Yu intervino repentinamente sin previo aviso. Uno debe saber que el joven maestro Yu rara vez se hizo cargo de las misiones últimamente. A menos que el asunto fuera relevante para el campo de batalla internacional, otros asuntos ni siquiera podrían alarmar al joven maestro Yu. Si las personas detrás de esta organización supieran que Yu Xijin estuvo involucrado en esta operación, definitivamente no tomarían medidas tan descaradamente. Estallido. En ese momento, todas las luces de la calle estaban apagadas, las calles entraron en un estado de oscuridad. Chu Suning cambió de expresión, por el rabillo del ojo, vio un gran perro mutante corriendo hacia ellos. Tenía una velocidad de vértigo, era dos veces más grande que los perros normales, y bajo las luces de emergencia que brillaban en el camino, uno podía ver sus horribles dientes caninos afilados. Esa base de investigación probablemente tenía a esos perros mutantes como su especie experimental. Chu Suning arrojó una daga voladora y ralentizó los movimientos del gran perro mutante. Incluso el que tenía una amplia experiencia sintió un hundimiento en su corazón, recordando que todavía había otros 108 mutantes como este animal, preguntó, joven maestro Yu, ¿qué pasa con la señorita Su y los demás? Yu Xian Yang y los demás eran solo estudiantes, mientras que la fuerza de estos animales mutantes podía rivalizar con la de un oficial de operaciones especiales, por lo que Chu Suning se preocupó por ellos. Su seguridad le preocupaba. Yu Xian no volvió la cabeza y simplemente golpeó a otro mutante que se abalanzó sobre él. La oscuridad ocultó gradualmente su hermoso rostro, y cada movimiento suyo se convirtió en rayos de luz. Sin embargo, mantuvo ese tono de voz profundo, frío y rápido que no tenía ningún indicio de descuido. Están en un estado más seguro que tú. Chu Suning estaba acostumbrado al modo de combate de Yu Xian por lo que no sintió nada extraño. Simplemente miró hacia su wikin y vio a dos mutantes corriendo hacia ella. Sus afiladas garras estaban a menos de 10 centímetros del cuello de Yu Xian Yan. Chu Suning y el grupo de médicos comenzaron a sudar frío, a los ojos de otras personas. Su wikin parecía asustada porque estaba clavada en el suelo. Sin embargo, su wikin sabía lo que estaba haciendo. Estaba calculando la mejor posición de ataque, y después de apuntar correctamente el ángulo de ataque, levantó la pierna e hizo un giro rápido, estallido. Los dos mutantes cayeron al suelo con dureza. Su cabello negro se balanceó en un hermoso arco bajo la luz. Después de hacer una voltegueta, tenía una mano en el suelo mientras escupía el cabello que accidentalmente se le metió en la boca. Luego miró a las tres personas que estaban de pie consternadas con sus fríos y pesados ojos negros. ¿Por qué están todos ustedes parados ahí? Se detuvo por un momento y escudriñó a los grandes animales mutantes que venían hacia ellos por detrás. Luego escupió, destruyelos. Con eso, se levantó lentamente y caminó con indiferencia hacia la entrada con ambas manos en los bolsillos. Yus y Anjan y los otros dos se miraron antes de pararse a su lado. Gulli fue el primero en tirar una pequeña botella que su wiking le entregó antes de su bolsillo y a los mutantes. Cuando su wiking tomó un poco de nitrato de amonio antes, dirigió sus pensamientos hacia el uso de un mini explosivo. Sin embargo, rechazó rápidamente esa idea porque incluso los investigadores profesionales no podían ajustar el porcentaje de nitrato de amonio necesario para fabricar un explosivo. Además, su wiking no tenía ningún equipo en sus manos. Sin embargo, ahora, fue testigo de cómo el furioso fuego había hecho estallar al mutante en pedazos. También iluminó instantáneamente todo el camino. No importa cuán espacioso fuera el pasillo, la luz del fuego irradiaba por todas partes. Su wiking y los otros tres abrieron un camino hacia el frente. Su wiking caminó casualmente con las manos en los bolsillos como si estuviera dando un paseo por un parque. El grupo de médicos que Chusunin estaba protegiendo caminó en medio del grupo, pero aún enfrentaban ataques furtivos de vez en cuando y estaban en un estado patético. Yu Shijin protegió la espalda solo. Las personas en la parte de atrás y en el frente se enfrentaron a más mutantes, mientras que los que estaban en el medio estaban prácticamente a salvo. Sin embargo, en este equipo combinado, los que estaban al frente y atrás estaban en un estado relajado y relajado, mientras que la fila de personas en el medio estaba en un estado lamentable. El grupo caminó con seguridad hacia el salón principal que conectaba con innumerables pasillos, pero sólo uno conducía al exterior. Al mismo tiempo, en una base subterránea, un hombre de cabello dorado ajustó la cámara de vigilancia y observó en la pantalla a un grupo de personas que caminaban hacia el salón principal. Estaba escribiendo en el teclado cuando dijo, el hacker de su lado es bastante competente y sus habilidades están en otro nivel. Sospechó, que el hacker podría ser Chiyue, Chiyue, dado que el hombre al lado del de cabello dorado cambió de expresión. Estaba claro que había oído hablar de ese nombre antes. ¿Estás seguro? Aparte del que llaman el genio entre los hackers, no puedo pensar en nadie más que pueda detener mis ataques. Traté de probar las aguas utilizando información del Rapid Fire Mercenary y me enteré de que sus habilidades de piratería habían disminuido. Por lo tanto, fácilmente gané el control. El peligro dorado fumaba un cigarrillo e inclinó la cabeza para mirar a la persona a su lado. Si no fue porque tu oponente era Chiyue, ¿pensaste que volvería para ayudarte? Ya sea que él sea Chiyue o no, o quien sea esa persona, sería difícil para ellos escapar de mis animales mutantes. A la persona a su lado no parecía importarle en absoluto. Simplemente tomó el transceptor y gritó, nuestro objetivo ha entrado en la sala principal, prepárense para atraparlos e intercambiar a los rehenes. Al escuchar eso, el hombre de cabello dorado sólo entrecerró los ojos. Si fuera en el pasado, definitivamente no sospecharía que derrotarían a los mutantes. Pero mientras mirabas a figura flaca en la pantalla, y las dos cartas de póker encajadas en los neumáticos, no estaba seguro. En la pantalla, el salón principal tenía muchos pasillos por donde, en un instante, innumerables mutantes salieron corriendo. Era una situación caótica. Lo sabía que se abalanzaban sobre ellos y otros que se precipitaban hacia ellos como si jugaran con su presa. Mientras observaba, la escena le entumeció la cabeza. Si y ue cambió de expresión, la escena era como ver una película de zombies. Mientras uno estaba parado en un área espaciosa, los zombies se precipitaron hacia ellos desde todas las direcciones. La impotencia y la desesperación inundaron la zona, cuya no pudo evitar sostener las mangas de Guli, mientras él la miraba y agarraba algunas botellas con la mano. Los explosivos estaban disminuyendo en número incluso. Cuando surge una oportunidad más tarde, tome a la señorita su y salga por este pasadizo. En todo el salón principal, solo el pasillo en el medio no estaba lleno de animales mutantes. Yu Sian Yang y Guli se movieron discretamente hacia el frente de su wikin y Kujang. Chu Suning y los demás también se inclinaron hacia ellos. Todos ellos tenían sus espaldas una contra la otra mientras formaban un círculo. En este grupo de personas, la mayoría no estaban familiarizados entre sí y no habían interactuado antes, pero en ese instante, todos estaban dispuestos a dejar que otra persona les protegiera las espaldas. Fue un momento de vida o muerte, pero no tenían miedo en absoluto. En cambio, una sensación de emoción brotó de su corazón. Nunca hubo un momento en que se sintieran así, un sentimiento elevado de enfrentar la muerte. Era el sentimiento que todo compatriota tenía en los huesos, una naturaleza de sangre caliente. Incluso Dr. Lux se quitó la bata blanca, dejándolo vestido de negro. Extendió la mano para apretar la cinta blanca en esta muñeca antes de mirar con calma a los mutantes que se acercaban a él. Su viking se paró en medio del círculo. Se agachó para recoger un mini robot y un temporizador que había dejado allí al principio. Luego soltó un suave suspiro mientras miraba a las dos chicas que las demás protegían dentro del círculo. Embujó a Yuxi An-Yan, que estaba frente a ella. Después de salir de su círculo, arrojó su mochila al suelo y habló tranquilamente con el transector. «Cómprame dos minutos de tiempo». «¿Con quién estaba hablando?» Chusuning entrecerró los ojos. En el siguiente segundo, escuchó una voz fría familiar. «Está bien, obviamente era la voz de Yuxi Hin». Todos miraron a Yuxi Hin, quien salió lentamente por detrás. Tenía una postura alta y tenía ojos fríos y brillantes. Se detuvo junto a su viking e inclinó la cabeza para mirar a Chusuning y los demás. Con voz tranquila, dijo, «Vete de aquí primero». Con eso, lentamente sacó su arma. Chusuning no pudo evitar mirar mientras observaba sus movimientos. Sabía la razón por la que Yuxi Hin rara vez sacaba su arma, y era porque el arma no era un arma de fuego, sino un arco antiguo. Su mano de obra fue exquisita, era negro y estaba hecho de un material desconocido. Incluso grabaron su nombre en la proa, Predator. Yuxi Hin era el único que podía usar esa arma. Una vez que el arma estuviera fuera, la sangre definitivamente salpicaría. Por lo tanto, a menos que sea necesario, no lo sacaría al azar. El subordinado de Yuxi Hin lo describió con una frase, y similar a su arma. Era una frase utilizada desde la antigüedad. Cada diez pasos, un hombre hacia abajo, cada mil millas, todos los hombres se van. Capítulo 60, Capítulo 60, Genio excéntrico. Habiendo seguido a Yuxi Hin durante tantos años, Chusuning conocía bien su personalidad. El joven maestro Yu nunca fue una persona que se jactara, por lo que definitivamente tenía una salida cuando les dijo que se fueran primero. Después de ver a Yuxi Hin sacar su arma, Chusuning no se demoró más y se dio la vuelta para mirar al Dr. Lux y a los demás. Vamos, el grupo de médicos e investigadores estaba indefenso. Sabían que sólo plantearían problemas, por lo tanto, después de dudar unos segundos, se fueron con Chusuning. Sólo el Dr. Lux no pudo evitar mirar hacia atrás a su Wikinx. Cuando se fue, como las luces del salón principal estaban encendidas, podía verla claramente. Su Wikinx inclinó y vertió el contenido de su bolso. Luego tomó el robot ya inútil y lo desmanteló rápidamente. Bajo la luz sin sombras, sus manos eran tan hermosas que parecían translúcidas, tenía los ojos bajos, por lo que la Dr. Lux y los demás sólo podían ver su hermosa vista lateral. Parecía serie profesional mientras desmantelaba al robot. Era la primera vez que no podían apartar la mirada de alguien que trabajaba tan diligentemente, incluso cuando sus cejas fruncidas o sus brazos levantados eran tan fascinantes. Cuando Chusuning pidió a los médicos y a los demás que se fueran, el grupo de mutantes que rodeaba lentamente del centro aumentó su velocidad. Corrieron hacia su Wiking. Su Wiking no se movió y continuó desmantelando el mini robot con manos tranquilas. No necesitaba palabras, ni siquiera una mirada, y mostraba cuánto confiaban Yuxi Jin. Yuxi Jin levantó su arco y una luz helada se reflejó en la superficie de obsidiana del arco. Con los ojos entrecerrados, miró a los mutantes que avanzaban en todas direcciones. Luego sacó diez flechas cortas y delgadas y golpeó una con dos dedos, pellizcando los extremos de las flechas. El enjambre de mutantes de todas las direcciones y sus afilados dientes caninos eran suficientes para hacer temblar de miedo. Sin embargo, si hubiera alguien que estuviera a su lado, sabrían que no estaba nervioso en absoluto. Vestido con su traje negro, levantó los ojos y miró con calma a los mutantes que se agolpaban mientras preparaba sus flechas. Uno debe colocar la flecha una vez que el arco está levantado, y sólo la sangre puede sociar su deseo. Ese era su estilo habitual. Se escucharon algunos osuos ensordecedores. Nadie podía ver los movimientos de Yuxi Jin ya que un arquero generalmente poseía movimientos rápidos de manos. La mayoría necesitaría seis segundos para apuntar y disparar, mientras que Yuxi Jin fue mucho más rápido. Después de los sonidos ensordecedores, sólo podían ver la primera fila de mutantes cayendo al suelo con un ruido sordo. La escena que se desarrolló frente a sus ojos fue como un efecto dominó. Filas de mutantes cayeron uno por uno. Los mutantes probablemente no estaban muertos, pero tal ataque podría ahorrarles mucho tiempo. Su vikinga arrojó un componente ensamblado en la de y, con un gancho de la mano, tomó otra botella de químico. Su otra mano tocó su bolsillo, pero no pudo encontrar lo que buscaba. Sus ojos negros se contrajeron, extendió la mano y sin levantar la cabeza, dijo, chicle. En el pasado, cuando tenía misiones y no tenía chicle en el bolsillo, extendía la mano y alguien de atrás le pasaba uno. A veces era chí griega ue, otras veces era otra persona. Ella dijo esas dos palabras con facilidad. Cuando uno la miraba desde arriba, sus cejas y ojos tenían una belleza fría. Yuxi Jin, que estaba golpeando dos flechas en el arco, detuvo sus movimientos y entrecerró sus ojos sorprendentemente fríos. No dijo nada y, en cambio, colocó las flechas y arrojó un chicle a la mano de su viking con una precisión inquietante. Su viking lo desenvolvió y se lo metió en la boca. Después de eso, continuó ensamblando las piezas. Con prisa, levantó la cabeza y entrecerró sus ojos negros y brillantes. Gracias. Sus labios se curvaron hacia arriba, pero no era una sonrisa fría. En cambio, fue una leve sonrisa que apareció brillante bajo la luz. Yuxi Jin retractó su mirada y respondió con un tarareo. Luego levantó sus flechas de nuevo. Las luces brillantes lo rodeaban, pero lo hacían parecer solitario y frío como de costumbre. Pero nadie sabía. Una vez que golpeó las flechas, nunca las colocó. Ese día fue la primera vez que se quitó una flecha. ¿Por qué no van ustedes? Chusunin preguntó mientras miraba a tres personas que continuaban de pie en la entrada del pasillo. Guli lo ignoró y solo Yuxian Yan miró a Chusunin con una expresión casual en su rostro. Si me voy ahora, ¿cuál es el punto de estar aquí desde el principio? Si me voy ahora, entonces, ¿cuál es el punto de que yo esté aquí desde el principio? Chusunin estaba claramente perplejo y, por primera vez, miró a estas tres personas bajo una nueva luz. Sabían que representarían un problema para su wikin si se hubieran quedado, por lo tanto, caminaron hacia el pasillo para darle tranquilidad a su wikin. Pero en realidad nadie se fue. Para personas como Chusunin, que con frecuencia se cernían sobre la línea de la vida y la muerte, la palabra camarada era una palabra pesada para él, porque esta palabra no era de pronunciar, sino de probar con hechos. No pudo evitar mirar esa delgada figura parada en el centro del caos. Estaba tranquila y nada la sacudía. Con tales rasgos, era digna de cómo la trataban esas tres personas. ¿Qué está haciendo King King? Cuyán observó a su wikin que se movía por el salón principal. No importa dónde fuera, todos los mutantes a su alcance cayeron al suelo. Guli apartó la mirada y respondió suavemente, enterrando explosivos. Cuando vio a su wikin sacar esos productos químicos, algunos mini explosivos abandonados y un temporizador, tuvo una idea de lo que su wikin quería hacer. Ella está haciendo dinamitas. De hecho, Guli tenía razón. Todavía había una última botella química que estaba conectada a un cable en sus manos. Se paró en el centro del salón principal y miró hacia arriba. Después de haber calculado el último punto de ubicación, colocó el último objeto allí, hizo un gesto hacia Yusihín y cargó su mochila escolar sobre sus hombros mientras llevaba un cronómetro negro con la otra mano. Las dos figuras salieron, cientos de mutantes lo siguieron, y todos parecían extremadamente aterradores que podrían asustar a uno. Sin embargo, entre ambos, uno era genial y otro casual. No mostraron ninguna sensación de miedo en absoluto. Cualquiera entre ellos podría sorprender y dominar el mundo sólo con su existencia. Sin embargo, ahora, ambos se unieron. Cuando su wikings vio a los que estaban en la entrada del pasillo, escupió dos palabras con indiferencia. Vamos, pero detrás de ti. Yusian Yan señaló con preocupación la enorme masa de mutantes que se abalanzaban hacia ellos. Su wikings no dijo nada y simplemente presionó un botón en el temporizador. En un instante, las llamas saltaron hacia el cielo. Chusunin, sin saberlo, se volvió para mirar. Bloques de rocas para entonces bloquearon la entrada, y el edificio se derrumbó lentamente hasta el suelo. Y, sin embargo, no afectó el pasaje de seguridad. ¿Qué precisión deben tener los cálculos? Además, los sonidos ensordecedores todavía resonaban en el aire. Chusunin era el experto en explosivos del grupo I, por lo tanto, tenía más claro que nadie lo aterrador que era su wikings. En poco tiempo, no sólo calculó todas las estadísticas, incluso lo enterró en lugares adecuados. Ni siquiera los mejores expertos en explosivos de la Asociación Internacional podrían hacerlo tan fácilmente como ella. Levantó la cabeza y miró a su wikings, que caminaba frente a él, asombrado por su capacidad. No pudo evitar encender un cigarrillo y lentamente dijo tres palabras. Un genio explosivo. Su wikings se detuvo frente a una cámara de vigilancia y levantó la cabeza para mirarla. Casualmente arrojó el temporizador negro detrás de ella. Con eso, curvó los labios en su habitual sonrisa fría. Encima, la luz ardiente que brillaba a través de las gritas se reflejaba en su rostro con una mirada fría pero hermosa. Capítulo 61, ¿Cómo dijiste que se llamaba? Capítulo 61, ¿Cómo dijiste que se llamaba? El grupo de seis caminó por ese camino que era considerablemente corto. Detrás de ellos, una luz resplandeciente brillaba. En una base que estaba a kilómetros bajo tierra, un hombre rubio estaba mirando en una pantalla todo el tiempo. De hecho, desde el momento en que Yushin tomó represalias, sintió que algo andaba mal. El hombre rubio invirtió la escena en la pantalla y comenzó a escribir en el teclado. El video fue ralentizado cinco veces. Aún así, todavía no podía ver claramente el camino de la flecha. Solo podía ver las diez flechas que sacó, pero muchas personas ya se habían derrumbado. Más importante aún, desde el principio, esa figura oscura nunca había revelado su vista frontal. Tenía alrededor de cinco minutos después de robarle el control a Chi Griega Ue, y cinco minutos definitivamente no era poco tiempo para un pirata informático, especialmente en una base que tenía muchas cámaras de vigilancia. Había tomado el control de todas las cámaras de vigilancia en la base del laboratorio. Unos pocos cientos de cámaras de vigilancia y cinco minutos de tiempo de exposición, pero en tal situación, no pudo capturar la apariencia de ese hombre vestido de negro. El hombre rubio acercó el teclado y escribió una línea de código. Al igual que había buscado información sobre las cartas de póker anteriormente, estaba buscando información en el arco. En comparación con las cartas de póker, la búsqueda en el arco dio más información. Observó la información en la pantalla de la computadora. Se trataba principalmente de los logros de los maestros de nivel internacional durante sus competencias. Entre estas personas, había una persona que se destacó notablemente, con el apodo de Mountain Cat. Era un asesino que ocupaba el segundo lugar en el ranking mundial de los 10 mejores asesinos y su arma era narco. Había información detallada sobre Mountain Cat. Era un africano, de casi 40 años, y tenía avisos de dejar el campo en los últimos dos años. Aparecía con frecuencia frente a los medios de comunicación y estaba tratando de lavarse de sus crímenes. Pero este Mountain Cat no tenía una figura que coincidirá con la figura oscura a la vigilancia. Además, aunque el arma de Mountain Cat era un arco, solo podía cargar dos flechas a la vez. Si viera alguna flecha adicional, no podría apuntar con tanta precisión. Mientras que el hombre en la pantalla tenía un arco personalizado. Debido a que podía ver claramente, esta persona había cargado 10 flechas en su primer ataque. Después del incidente con las cartas de póker, el rubio parecía veroista a un hombre que había aparecido de la nada. Se requiere un nuevo plan para este incidente en Green City. El hombre rubio apartó el teclado y luego señaló la escena donde se detuvo el video. Miró hacia la persona a su lado. Las habilidades anti-reconocimiento de esta persona son demasiado fuertes y sus habilidades al usar el arco. Estas dos personas son sin duda el mayor obstáculo en Green City. No fue extraño que el hombre rubio no pudiera encontrar el arma de Yu Xi Jin. Una de las razones es que incluso la Asociación Internacional no tenía un registro de Yu Xi Jin, por lo que incluso si el hombre rubio hubiera capturado su apariencia, no podría encontrar nada en su base de datos de información. En segundo lugar, una vez que Yu Xi Jin levante su arco, definitivamente habrá derramamiento de sangre y no quedará evidencia. Bajo tal escenario, ¿quién podría decir que su arma era en realidad un arco? Fuera de la base del laboratorio, Chu Suning estaba instruyendo a sus subordinados para resolver los asuntos restantes. Yu Xi Jin se apoyó en el asiento del pasajero, su postura corporal como una estatua elegante, mientras miraba en silencio la situación en la base. Maestro Yu, estas tres personas no serán fáciles de tratar en el futuro. Chu Suning se acercó y señaló a las tres personas que estaban juntas su wikin, podemos presentar nuestros planes para reclutarlos en el área 1. Estas tres personas parecían ordinarias, pero tenían una creencia que otros apenas tenían. De hecho, quería aún más que Yu Xi Jin reclutara su wikin, pero el estilo relajado de su wikin la hacía parecer a alguien a quien no le gustaba que la restringieran. No pensó que ella disfrutaría de una vida así, incluso si el área 1 era el grupo más activo. No es necesario, Yu Xi Jin se apoyó en el asiento del pasajero, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo. Un hombre tan guapo y de aspecto noble, actualmente, parecía un poco pícaro desde un lado. Sus ojos que miraban fijamente a la base eran muy profundos y vacíos. Jefe, el subordinado que había verificado la situación en la base, salía inmediatamente vía a Yu Xi Jin después de darse la vuelta. Después de saludar a Yu Xi Jin, se volvió hacia Chu Suning y con una mirada ligeramente brillante. Líder Chu, sus habilidades explosivas se han vuelto más avanzadas. Justo ahora, el detective jefe revisó bajo tierra y casi no había rastros que pudiera encontrar de la escena. Aparte del hecho de que le faltaba poder, dijo que eres completamente capaz de unirte a la Asociación Internacional para obtener una certificación avanzada. ¿Una bolsa explosiva que se creó en dos minutos ya podría tener poderes explosivos tan fuertes? Chu Suning levantó la cabeza con aire vacío, esa explosión no vino de «Pásame la insignia». Yu Xi Jin lentamente exhaló una boca de humo e interrumpió a Chu Suning. Chu Suning lo miró confundido porque no sabía lo que estaba haciendo. Esa explosión en realidad fue hecha por su wiking, ¿por qué no le dijo eso? Sin embargo, con los humos que se elevaban, no podía ver claramente la mirada de Chu Xi Jin. Cuando escuchó esto, inmediatamente y solemnemente sacó una insignia cuadrada dorada del bolsillo en su parte superior y se la entregó con cuidado. Las enormes luces al lado de la base se reflejaron para dar un frío resplandor de la placa. A cierta distancia, su wikini se apoyó contra el poste eléctrico con indiferencia, con los brazos cruzados. Mientras examinaba los alrededores, sus oídos todavía zumbaban con la voz bulliciosa de Kujan. Sus ojos se detuvieron en el momento en que Yu Xi Jin recibió la insignia cuadrada. Sus ojos indiferentes parecen destellar con un rayo de luz. En ese momento, sintió que algo tiraba de sus pantalones. Inclinándose hacia abajo para mirar un poco, vio algo blanco, con una oreja triangular y larga, y una cola suave y esponjosa. Obviamente era un zorro. Sus ojos ovalados destellaban con luz mientras la miraba. Su boca seguía mordiendo sus pantalones, con una mirada noble y elegante. Su viking levantó las cejas, se inclinó gradualmente y lo levantó con dos dedos, luego le dio unas palmaditas en la cabeza con otra mano. La comisura de sus labios se elevó perezosamente. ¿Sabes a quién le estás mordiendo la ropa? Incluso su voz era lenta y sin emociones. El zorro blanco la miró fijamente. Su viking entrecerró los ojos, un zorro blanco al lado de la base. Ella se rió suavemente, luego arrojó casualmente al zorro blanco a los brazos de Kuiyan, llévalo por mí. Después de decir eso, arregló su ropa y caminó hacia Yu Shijin. Maestro Chu, ¿puede organizar un automóvil para enviarme de regreso? Su viking se paró unos pasos de distancia, con la barbilla ligeramente levantada, y le dijo a Chu Suning. Al escuchar las dos palabras Maestro Chu, sintió que su corazón temblaba. No, señorita Chu, tú solo llámame por mi nombre. Mientras hablaba, levantó la mano, queriendo buscar a alguien. En este momento, Yu Shijin apagó su cigarrillo y luego enderezó su cuerpo. Sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Luego, con una mirada ligeramente fría, dijo, vamos, los enviaré de regreso. Su viking miró su mirada, estaba tan oscura que parecía no tener fondo. Se frotó la barbilla y asintió decisivamente con la cabeza. Está bien, y los dos se fueron. ¿Lidl Chu, está familiarizado con esa persona en este momento? Después de instruir a un grupo de investigadores, el Dr. Luke se acercó desde la distancia, y al ver que el auto negro se alejaba, no pudo evitar preguntar. Por supuesto, se refería a su viking. La escena en el área principal en este momento había dejado una impresión tan profunda de ella en el que incluso era algo familiar. El Dr. Luke pronunció ligeramente los labios. Familiar, por supuesto que lo soy, Chu Suning se giró en silencio y miró al Dr. Luke con seriedad, la famosa inútil Miss Isu de Green City, ¿Quién no lo sabría? Su sentencia acaba de terminar. Cuando vio a Luke, que siempre había estado muy tranquila, de repente levantó la cabeza y miró en dirección a Chu Suning, haciendo que la cinta de seda blanca en su mano incluso se balanceara. Miró a Chu Suning y preguntó, articulando cada palabra claramente, ¿Cómo dijiste que se llamaba? Capítulo 62 Capítulo 62 ¿Conoces a Sun? En realidad, Chu Suning y Dr. Luke no habían interactuado mucho. Sólo después de recibir esta misión y estar en contacto con este nivel, supo sobre la base del laboratorio de la nación, y sólo entonces supo que Luke era alguien importante que estaba fuertemente protegido por la nación. Debido a las interacciones de los últimos días debido a la misión, Chu Suning, naturalmente, sabía que cada comportamiento del biólogo más grande que su daba gracia. Ahora, era la primera vez que veía Luke así. Sus cejas estaban fuertemente fruncidas, sus pupilas se contraían y sus ojos parecían brillar con luces en movimiento, aparentemente muy ansiosos. Yessie, Missy de la familia Susui King, respondió instintivamente Chu Suning, todos en Green City conocen este nombre, ¿hay algo malo? Al escuchar esto, la repentina ansiedad de Luke se enfrió instantáneamente, respiró un día y su pensamiento racional volvió. Todavía estaba demasiado agitado, estiró su mano y presionó la cinta blanca alrededor de su muñeca, suspirando. La influencia de esa persona sobre él todavía era demasiado grande, sólo un nombre podría hacerle perder todo pensamiento racional. No pasa nada, es sólo que este nombre es el mismo que el de alguien que conocí. Dio unas palmaditas en los hombros de Chu Suning, sus ojos mirando en dirección a la base, mientras sus pupilas oscuras estaban abrumadas por las emociones. Esas personas que estaban en la parte superior de la jerarquía de la Asociación Internacional tenían una espada de su ese colgando sobre sus cabezas. Todo aquel que quisiera hacer algo en contra de las leyes internacionales debía considerar el peso de estos dos personajes. Lux le pidió un cigarrillo a Chu Suning y lo encendió. En la neblina del humo, sus ojos parecían un poco aturdidos, pero las tres palabras Sui King, casi nadie las sabía. Ese era el nombre de nacimiento de su ese doctor. Chu Suning obviamente podía sentir algo diferente en las emociones del doctor Lux, entrecerró los ojos y, contacto, eligió no seguir adelante, porque esas personas se esforzaron tanto por atraparte, esos mutantes obviamente no parecían normales. Después de pensarlo un poco, Chu Suning sintió miedo. Si no fuera por la presencia de Sui King y Chu Suning, había un 70% de posibilidades de que su misión fallara. ¿Sabes exactamente cuál es tu misión? Al escuchar su sentencia, Lux no respondió de inmediato, sino que cuestionó con voz profunda. ¿No es sólo acompañarte al Centro Internacional? Chu Suning estaba un poco aturdido. ¿Podría ser que hay una misión horulta? Así es, el Centro Internacional. Lux giró la cabeza hacia un lado para mirarlo. Si sólo fueran al Centro Internacional, esas personas no habrían sacado todas sus armas secretas. La Asociación Internacional también tuvo una diferenciación de capacidades. Si Chu Suning supiera que el lugar al que se dirigía era la Isla Desconocida, donde estaban los poderes más fuertes de la Asociación Internacional, que también era el territorio del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido anteriormente, ¿aún tendría una expresión tan tranquila? Ante este pensamiento, Lux se burló, pensando que Su estaba muerta. Todo tipo de personas al azar querían entrometerse en la Isla Desconocida. Desafortunadamente, Yu Si Jin los envió a los cuatro de regreso, y Guli fue el penúltimo en bajarse. Se agarró el pecho, podía sentir su corazón latiendo más rápido que en el pasado. Guli llevó su mochila por el auto y observó cómo el auto negro se alejaba. Bajo las farolas, el logo en la parte inferior del coche era muy llamativo, un logotipo de erquídea dorada con tinte púrpura. Frungió el ceño ligeramente, le resultaba familiar, pero no podía recordarlo. En el coche negro, la mano de Yu Si Jin se colocó en el volante, condujo con paso firme y miró por el espejo retrovisor. Su viking estaba apoyada en el asiento del pasajero con la mano en el alféizar de la ventana y la cabeza ligeramente inclinada. Ese par de ojos claros estaban cerrados, junto con un rostro tranquilo y pacífico, parecía como si estuviera dormida. En su bolso estaba sentado un zorro blanco como la nieve. Yu Si Jin retractó su mirada, su rostro frío parecía imperturbable, pero redujo la velocidad del coche. La distancia desde la residencia su no estaba lejos, y llegarían unos minutos. En el instante en que el automóvil se detuvo, su viking abrió los ojos. A pesar de que acababa de despertarse, sus ojos todavía estaban muy claros y alertas, abrió la puerta del coche y llevó la bolsa detrás de ella, con una mano en su bolsillo, se giró hacia el asiento del conductor y sonrió. Bien, sobre esta noche, la ventanilla del conductor bajó para revelar la figura bien formada de Yu Si Jin. Bajo la tenue iluminación, no estaba claro qué expresión tenía en su hermoso rostro. Sellaré todas las noticias, no te preocupes, su voz intencionalmente profunda era muy atractiva. Acompañado por la brisa nocturna, daba una sensación de ilusión. Se sentó en el asiento del conductor pero no se alejó de inmediato. En cambio, vio cómo su wikini saltaba la pared limpiamente, sus ojos se entrecerraron y sus ojos se oscurecieron como un pozo sin fondo. Era comprensible que una misi rica y malcriada trepara por un muro, pero si pudiera evitar trampas de alambre y vigías ocultos, si no fuera porque se había sometido a un entrenamiento especial, definitivamente sería imposible. Yu Si Jin bajó los ojos y encendió un cigarrillo. En ese momento, sonó el teléfono en su bolsillo, lo agarró para mirar, era Chi Yue, maestro Yu, dijiste que me dirías la razón después de todo. En el otro extremo de la llamada telefónica, Chi Yue extendió las manos y lo colocó en la ventana del balcón. Observó el cielo nocturno con una mirada profunda. Yu Si Jin apagó el cigarrillo en su mano y abrió la puerta para salir del auto. Se arregló la chaqueta negra y luego se inclina hacia atrás con despreocupación sobre la puerta del coche. Su esbelta figura parecía arrogante, pero también fría. Su mirada era profunda y fría. Dark Angels, una nueva organización que se formó recientemente. Durante esa explosión, ya estaba cerca. Después, busqué durante dos días y finalmente encontré a alguien de Dark Angels. Ángeles oscuros, el agarre de Chi Yue en el teléfono se intensificó. ¿Qué evidencia tienes? Esa noche, ya tenía algunas conjeturas sobre la identidad de Yu Si Jin. Conocía la personalidad de Yu Si Jin, y definitivamente no era alguien que hablara sin evidencia. Cuando Yu Si Jin habló, ya creía casi el 80%. En cuanto al 20% restante, lo descubriría por su cuenta. Doctor Lux no fue una misión que acepté inicialmente. Yu Si Jin bajó los ojos y parecía un poco distante, excepto que cuando estaba investigando a Los Ángeles oscuros, descubrí su relación con Doctor Lux. Ella fue quien le dio acceso al Doctor a la Isla Desconocida. En cuanto a quién se refería, se entendía bien. Y debido a este pase de acceso, detuvo a las personas con malas intenciones que querían controlar la Isla Desconocida. Por eso se habían esforzado tanto en capturar al Doctor. Las manos de Chi Griega Ue se apretaron alrededor del teléfono sin control. El pase de acceso era de allá. Es por eso que la gente de Darkin Yels quería atraparlo, porque la existencia del Doctor Lux tuvo una gran influencia sobre la Isla Desconocida. Yu Si Jin frunció ligeramente los labios. Ustedes, gente del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido, no puedo decir en quién confiar, pero a partir de ahora, sólo puedo confiar en ti. Después de esta oración, Chi Griega Ue no dijo nada durante mucho tiempo. Tampoco Yu Si Jin tenía prisa. Sólo continuó apoyado contra la puerta del auto. Al ver que las luces se encendían repentinamente en el segundo nivel de la residencia Su, sus ojos se desaceleraron. Después de mucho tiempo, Chi Griega Ue habló, excepto que estaba más ronco que antes, escoltaré al Doctor contigo. Está bien, Yu Si Jin retractó su mirada, porque estuviste buscando allí durante dos días, pero la voz de Chi Griega Ue no se detuvo, era aún más profunda. Tú, ¿conoces a Sun? Capítulo 63 ¿Tienes algún tipo de fe? Capítulo 63 ¿Tienes algún tipo de fe? Se detuvo abruptamente mientras levantaba la pierna. Yu Si Jin bajó los ojos, ocultando la frialdad en el fondo de su mirada. Extendió su mano y la colocó en la puerta del auto, y con una voz sin emociones, sólo necesita saber que el objetivo final de los ángeles oscuros es la Isla Desconocida. La Isla Desconocida, uno de los poderes más fuertes pertenecientes a la Asociación Internacional, tenía todo tipo de investigadores geniales y también era la ubicación de la prisión de la asociación. El hecho de que fuera capaz de proteger la prisión de la asociación fue suficiente para mostrar las capacidades de la Isla Desconocida, pero casi nadie sabía que la persona detrás de la Isla Desconocida era en realidad su ese entonces, ahora que ella estaba muerta. Todas las demás organizaciones estaban tramando un plan en la Isla Desconocida, especialmente los ángeles oscuros que habían surgido de repente. Si Chi Griega Ue estuviera presente, definitivamente vería la mirada amenazante en ese par de fríos ojos oscuros suyos. La temperatura en los alrededores había bajado a cero negativo. Incluso al otro lado del teléfono, Chi Griega Ue podía sentir la crueldad y la frialdad de su voz. Ahora, incluso sin su respuesta, Chi Griega Ue podría estar cien por ciento seguro. Yu Si Jin conocía a Su, terminó la llamada telefónica e inmediatamente llamó a Chu Suning, donde está el Dr. Lux. Chu Suning dio una dirección y Chi Griega Ue inmediatamente finalizó la llamada, sacando su ropa exterior. Eran las cuatro de la mañana, pero su mente aún estaba muy clara. Sus manos se colocaron en el volante y sus ojos azules brillaron con un brillo. En estos días, ha estado tratando de no pensar en ello ni preguntar. No había estado dispuesto a admitir que la persona estaba muerta. Otras personas en el regimiento de mercenarios de fuego rápido compartían los mismos pensamientos, razón por la cual todos y cada uno de ellos habían desaparecido. Era Chi Griega Ue, el padre de la piratería. Tenía las mejores habilidades de disfraz. Si quisiera, no había casi nadie que pudiera encontrarlo. Ese fue el caso de todos en el grupo. Su al auto se detuvo y Chi Griega Ue bajó su teléfono. Instantáneamente, vio al Dr. Lux, que estaba parado afuera de la puerta del nuevo laboratorio. Chi Griega Ue había estado operando de forma remota todo el tiempo, por lo que no conocía a Lux, pero en su vista, solo había una persona con una cinta blanca en la muñeca. Dr. Lux, ¿podemos tener una charla? Chi Griega Ue caminó directamente frente a Lux. Lux sostenía una bata blanca. Cuando vio a Chi Griega Ue, obviamente estaba tónito. Señor, ¿por qué me busca? Chi Griega Ue no perdió el tiempo. Encendió un cigarrillo y se lo puso en la boca, luego miró hacia Lux, regimiento de mercenarios de fuego rápido, Chi Griega Ue, siete palabras que sonaban muy solemnes. La tienda fuertemente contra el corazón de Lux. Lux no solo estaba tónita, incluso Chusunin a un lado también lo estaba. Volvió a la cabeza de repente para mirar a Chi Griega Ue. Anteriormente había adivinado que Chi Griega Ue era uno de los miembros del regimiento de mercenarios de fuego rápido, pero era una suposición, y diferente de que Chi Griega Ue lo admitiera él mismo. Lux siguió a Chi Griega Ue a cierta distancia. Miró a Chi Griega Ue con una mirada de reverencia y emoción. La isla desconocida es muy caótica ahora. Chi Griega Ue miró a Lux, su voz un poco profunda y aún ronca. ¿Estás seguro de que quieres ir allí? Señor Chi Griega Ue, todos tienen su propia fe. Lux recuperó la compostura sólo después de un tiempo, y entendió las intenciones de Chi Griega Ue para venir. No respondió de inmediato y abrió una página web en su teléfono. La isla desconocida es un lugar al que todos los estudiantes anhelan ir, sólo que el lugar con ustedes se llama isla desconocida. Incluso en la situación actual, todavía hay personas en la isla desconocida esperando que el regimiento de mercenarios de fuego rápido regrese. Regimiento de mercenarios de fuego rápido, estas cinco palabras no significaban mucho en el país, pero para la asociación internacional, fue como si estuviera colocada en un campo de batalla internacional. Sólo escuchar estas cinco palabras haría que una persona ardiera de pasión, todas las personas involucradas en el campo del derecho también se compararían con ellos. Estas cinco palabras fueron suficientes para asustar a la asociación internacional. Todos sabían que el regimiento de mercenarios de fuego rápido era equivalente a la existencia de esa persona. Chi Griega Ue miró la página web que le mostró el Dr. Lux, ese era el sitio web oficial de la isla desconocida y avión titular en negrita roja en la parte superior. ¿Tienes una fe llamada la isla desconocida? ¿Tienes una fe llamada regimiento de mercenarios de fuego rápido? ¿Tienes una fe llamada Suece? Y esta publicación había sido reenviada más de un millón de veces, mientras que los miembros de la isla desconocida eran sólo unas pocas decenas de miles. Chi Griega Ue se cubrió los ojos con la mano, levantó levemente la cabeza, y uno no podía decir su expresión. La cinta blanca en su muñeca se balanceó. Ya ha pasado un mes y ya se pudo quitar la cinta blanca. Los miembros de la Autoridad Superior de la Asociación Internacional ya lo habían eliminado después de un mes, pero no lo hizo, ni tampoco Lux, tal vez nunca. Lux se paró frente a él, después de un tiempo, lo escuchó decir tres palabras con voz ronca. Lo siento, no eran sólo ellos los que miraban la publicación. En el segundo nivel de la residencia Sue, Sue Wiking se sentó frente a la computadora, con una mano en el respaldo de la silla y la otra sosteniendo el mouse, escribió una dirección en el motor de búsqueda y golpeó ligeramente el mouse con la punta del dedo. La luz de la pantalla se reflejó para darle un brillo blanco a su rostro. Después de mucho tiempo, hizo clic en la tecla Intro. Sólo alguien con una identificación podría ingresar a la isla desconocida y ella inició sesión en la cuenta de Suecia al entrar, vio un poste clavado en la parte superior, lo abrió y leyó cada palabra y frase. Su mirada se profundizó el lugar en el que estás parado es tu isla desconocida. Si existes, la isla desconocida existe. Es hora de hacerles saber lo que es. La fe. Algunas responsabilidades no pudieron ser destruidas. Cierta fe no se desvanecería. Esta gente creyó en ella. Su viking dejó el ratón y se apoyó en la silla, levantando ligeramente la cabeza. Después de renacer, los había estado evitando intencionalmente, hasta que esta noche vio a Lux y escuchó la voz de Chi y Griegaue. Recordó a Lux, había sido especial en su forma de pensar, así que le dio un pase de acceso a la isla desconocida. Lux era biólogo en Tantriwa, por derecho no sería buscado por tanta gente, pero con el pase de acceso a la isla desconocida, sería otra historia. Sólo porque pensó en esto, siguió a Yush y Jin a la base del laboratorio. Al final, tal como se esperaba, la isla desconocida estaba hecha un lío, los fugitivos de la prisión internacional escaparon uno tras otro y las organizaciones estaban mirando la isla desconocida. Su viking suspiró. Después de conocer su muerte, Chi y Griegaue y el resto definitivamente no se quedarían. Si se escondieran intencionalmente, muy pocas personas podrían rastrearlos. Por eso esas personas podían ser tan descaradas. Su mente instantáneamente pensó en muchas cosas. Su viking frunció ligeramente los labios y colocó las manos sobre el teclado. Hizo clic para abrir el perfil de una persona. Sólo encendió las luces de la pared junto a su cama. Bajo la tenue luz, sus ojos ligeramente entrecerrados parecían oscuros y profundos. Con el reflejo de la luz de la computadora, incluso la luz de sus ojos era fría. La cuenta del foro de la isla desconocida no se pudo replicar. Sólo ella podía tener esta cuenta. El perfil que abrió era el de Chiyue. Ella escribió en el teclado, con los párpados bajos, lentamente escribió en oración y la envió. Ella no lo envió a un grupo y sólo se lo envió a Chiyue. Sin instrucciones o explicaciones adicionales, sólo cuatro palabras que parecían muy frías, al igual que ella, el estilo de su viking. Regresar a la isla desconocida. Capítulo 64 Esperando el regreso del rey. Capítulo 64 Esperando el regreso del rey. Su viking miró fijamente la página web que indicaba el correo electrónico enviado con éxito, su mirada ligeramente inmóvil. Es posible que otras personas no lo entiendan, pero Chiyue definitivamente lo haría. Chiyue fue el último miembro en unirse al regimiento, pero también era en quien más confiaba. Nadie podría falsificar su identificación. Chiyue lo sabía, por lo que creía que él la entendería. La noche aún era joven. En la base de la familia Chu recién construida, Chiyue se apoyó contra la puerta con un cigarrillo en la boca. Sus ojos eran tan profundos y oscuros. Chu Suning había completado su misión durante mucho tiempo, pero aún no se había ido. Se sentó cerca de Chiyue e inclinó la cabeza para mirarlo. Se podría decir que casi nadie conocía el nombre Suece, pero al mencionar el regimiento de mercenarios de fuego rápido y la isla desconocida, todos en la asociación internacional que tenían 100 años o incluso tan solo 3 años definitivamente lo sabría. Anteriormente, Chu Suning sintió que había estado demasiado lejos del regimiento de mercenarios de fuego rápido y Chu Suning no tenía ninguna intención de ingresar a la asociación internacional. Por lo tanto, no estaba al tanto de la capacidad del regimiento y Suece y solo vi innumerables figuras de alta autoridad con una cinta blanca en las muñecas. Pero esta noche, conocí a un miembro del regimiento de mercenarios de fuego rápido con sus propios ojos y percibí a fondo lo aterradores que eran los miembros, los mejores hackers del mundo que también tenían habilidades de liderazgo. Esto era una amenaza para cualquier otra organización. Ante este pensamiento, Chu Suning no pudo evitar llamar a Yu Shijin. Maestro Yu, Chu Suning, es miembro del regimiento de mercenarios de fuego rápido, ¿lo sabías? Chu Suning le dio la espalda y se tapó la boca con la mano mientras trataba de reprimir la emoción dentro de él. Todavía recordaba lo preocupado que estaba el maestro Yu con respecto al regimiento de mercenarios de fuego rápido, pero no hubo signos de emoción que esperaba de la otra parte. La voz de Yu Shijin todavía era profunda y un poco fría, informarle a la gente del Área 1 que sigue al Dr. Lux a la Isla Desconocida. ¿Te refieres al Área 1? Chu Suning pensó que estaba alucinando. El grupo más activo del Área 1 fue el movimiento asesino de Yu Shijin. Cada uno de ellos podría incluso luchar contra 100 personas de las fuerzas especiales, pero estaba pidiendo enviar a toda el Área 1 a la Isla Desconocida. Chu Suning frunció el ceño. El comandante en jefe no lo permitiría. Esa era un área completa y todos dentro del Área 1 eran personas altamente capaces. Incluso en comparación con la Asociación Internacional, también eran sorprendentemente poderosos. Con el Área 1 alrededor, las fronteras de toda la nación serían mucho más seguras. Ahora, él quería transferirlos. ¿Cómo podría el comandante en jefe estar de acuerdo tan fácilmente? Chu Suning no entendió lo que Yu Shijin estaba pensando. ¿Podría estar dejando que la gente del Área 1 fuera la Isla Desconocida sólo para proteger al Dr. Lux? Hace el despacho. En el otro extremo de la llamada, Yu Shijin estaba apoyado en un asiento junto a la ventana. Sus ojos eran fríos mientras decía cada palabra y oración. Si el comandante en jefe no le da la circular buscada, que venga a buscarme. El comandante en jefe dirigía al país, por lo que la cantidad de poder que tenía en sus manos era evidente. Chu Suning sintió que palabras como pedirle al comandante en jefe que lo buscara sólo podían salir de la boca de Yu Shijin de manera tan simple. De hecho, tenía la capacidad. Parece que el maestro Yu también se va a involucrar en este asunto complicado. Chu Suning bajó su teléfono y miró a Chi Griegaue. Simplemente no sabía qué pensamientos compartía el maestro Yu hacia la isla desconocida. Innumerables personas en la asociación internacional querían obtener el control de la isla desconocida. Desafortunadamente, las personas que su se dejó atrás, a pesar de que cada uno de ellos era más discreto que el otro, sin duda, ninguno de ellos era una pareja fácil. Chi Griegaue era sólo uno de ellos. Si vieron día en que todos regresaran a la isla desconocida. Actualmente, Chi Griegaue no sabían qué estaba pensando Chu Suning. Sólo levantó la cabeza para mirar el cielo que se iluminaba gradualmente. Desde que esa persona murió, había dejado por completo el regimiento mercenario de fuego rápido. Inicialmente, se había unido al grupo por esa persona. Ahora que ella ya no estaba, ya no tenía una razón para quedarse, eso era lo que pensaba. Pero después de ver las respuestas de la gente de la isla, de repente entendió algo. Las tres palabras la isla desconocida ya se habían grabado silenciosamente en sus huesos. El sentido de la responsabilidad y la pasión escondida dentro de él todavía estaban presentes. Después de ver esas publicaciones, después de ver la persistencia de los miembros de la isla, todavía sentía el ardor y el celo corriendo por su sangre. Aunque esa persona ya no existía, todavía quería proteger ese lugar que ella había protegido una vez. ¿Tienes un tipo de fe llamado S? Si Y U se rió suavemente, pensé para sí mismo, probablemente pueda responder a esa persona en das. Él tiene, ante este pensamiento, ya no dudó. Se colocó el cigarrillo en la boca, sacó su teléfono e inició sesión en su cuenta en das. Si Y U el segundo se conecta al sitio web de la isla desconocida. Estaba aturdido. Bajó la cabeza lentamente y vio aparecer un nuevo mensaje, una foto de perfil familiar y una identificación familiar. Cuando apareció este mensaje, sintió que su cuerpo flotaba, como si lo hubiera golpeado un rayo. En ese momento, su corazón casi había dejado de latir. Incapaz de controlar el temblor de las puntas de sus dedos, inmediatamente abrió el mensaje. Nadie se atrevió a replicar su cuenta. Esta era una forma de respeto por el profesional. Incluso sus oponentes no se atrevieron a copiar el nombre de su cuenta. Regresa a la isla desconocida. Cuatro palabras muy simples que parecían ser un poco frías. Ese era su tono. No había error. Después de tanto tiempo, Si Y U finalmente pronunció las dos palabras que no había usado durante un mes. Jefe, después de un largo periodo de tiempo, respirando, abrió su bandeja de entrada y se dio cuenta de que sólo había un mensaje. Los demás no enviaron nada, y esto fue muy extraño. Al menos, este mensaje no fue enviado en masa por el jefe. Sin adivinar lo que había pasado, él le respondió. Lamentablemente, no hubo respuesta. Si la jefa estuviera realmente viva, no dejaría sola la isla desconocida, ni dejaría de contactarlos, ni siquiera eludiría sus responsabilidades. No había aparecido en mucho tiempo, lo que significaba que se encontró con problemas que no pudo resolver. T.Y. Gawé frunció los labios ligeramente. No sabía qué había sucedido, pero supuso que Yushijin podría saber algo, especialmente por lo que dijo, ustedes del regimiento de mercenarios de fuego rápido, no puedo decirles en quién confiar, pero a partir de ahora, sólo puedo confiar en ustedes. Al pensar en esta frase, sus ojos se oscurecieron de inmediato. Después de mucho tiempo, escribió en su teléfono y envió una publicación en el sitio web de la isla. Lo siento, volví tarde. Estoy completamente agradecido de que desde el principio, ninguno de ustedes se dio por vencido. Al igual que todos ustedes, creo que el jefe que conozco nunca nos abandonaría a ninguno de nosotros. T.Y. Gawé, esta publicación se fijó inmediatamente en la parte superior con sus derechos de gestión. Después de un minuto, todavía no había respuesta. T.Y. Gawé no se sorprendió. Después de todo, sólo había unos pocos miembros en la isla desconocida, por lo que casi nadie prestaría mucha atención al foro. Estaba a punto de cerrar la sesión. Al instante, hubo más de 100 respuestas. Casualmente abrió uno de ellos y sus pupilos se contrajeron en estado de shock. Hubo respuestas instantáneas de más de 100 personas, pero todas repitieron la misma oración y mdas. El invencible desconocido el retorno del rey esperaremos con paciencia. Capítulo 65 Un día que el tigre regresa al bosque. Capítulo 65 Un día que el tigre regresa al bosque. El segundo día, era un sábado cualquiera. Su viking no se despertó temprano para correr por la mañana como de costumbre. Ella había sido así en el pasado, y el tío Chen no llamó a su puerta para obligarla a despertarse. Cuando despertó de su cama, ya era casi la tarde. Al abrir las cortinas, la luz del sol afuera era perfecta. Sacó su teléfono y se conecta al foro de la isla desconocida. Solo apareció un mensaje. Su viking frunció ligeramente los labios. Si Y.U.E. todavía la conocía mejor, no reveló su mensaje a nadie más. Solo había una oración en ese mensaje, esperando el regreso del rey en la isla desconocida. Si Y.U.E. no preguntó nada más, al igual que siempre había estado en sincronía con ella, solo respondió con esta oración. Las personas que no sabían su nombre la llamaban su S, los que sabían su nombre la llamaban respetuosamente M.I.S.U. Rey. Solo aquellos realmente de la isla desconocida la llamarían de esta manera. Solo aquellos que tenían tanta fe en ella la llamarían rey. Si continuaba leyendo las respuestas del foro, vería otra línea debajo de la declaración, tienes una fe, llamada a mi rey. Esto fue lo que agregó Chi Y.U.E. Su viking levantó la mano para cubrirse los ojos, así como las emociones dentro de su mirada. A un lado de su cuerpo había otra mano que estaba apretada con fuerza, con venas que sobresalen. Ahora no era el momento. Su identidad, aquellos que se escondían en la oscuridad, incluso sus habilidades que no estaban en su apogeo, eran un problema. Cuando abrió la puerta para irse, su expresión y actitud seguían siendo las mismas de siempre. Sostenía su teléfono en una mano y sostenía una botella de leche en su boca. Sus ojos estaban ligeramente caídos mientras bajaba lentamente las escaleras. Señorita, ¿esto es suyo? El tío Chen caminó desde el otro lado de las escaleras, con la mano sujetando una bola de piel blanca. Su viking se detuvo en sus pasos y entrecerró los ojos para mirar. Era un zorro que estaba cubierto de pelaje blanco como la nieve. Colgaba de las manos del tío Chen y la miraba fijamente. Su mirada permaneció fija en el tío Chen durante un rato. Este zorro había venido de la base del laboratorio. Aunque parece frágil, su viking no lo menospreciaría. Sin embargo, el tío Chen lo había atrapado tan fácilmente con sus propias manos. Su viking tomó el último sorbo de leche y ocultó las emociones bajo su mirada. Sostuvo la botella de leche por los lados y casualmente la arrojó a un contenedor cercano. Sí, es mío, Emperatriz Su. Saluda rápidamente al tío Chen. Esta fue la primera vez que Emperatriz Su tuvo su nombre. Extendió las manos, palmeó la cabeza de la Emperatriz Su y sonrió. Abajo, su rogua y su lunes estaban alrededor y frente a ellos estaba sentado Shen Zixing. Fírmalo, su rogua empujó el acuerdo de divorcio frente a Shen Zixing. Detrás de ella estaban sus abogados. Shen Zixing tomó el acuerdo de divorcio y, sin dudarlo, tomó su bolígrafo para firmar, como si temiera que su rogua se arrepintiera. Había entendido completamente la situación en estos pocos días. En el pasado, dado su estatus, no entendería la situación en la Asociación Internacional. Ahora era diferente. Sabía que la Asociación Internacional era un objetivo que todos los plebeyos perseguían. En cuanto a la familia Su, a pesar de que era un clan familiar de buena reputación en la ciudad verde y contaba con la ayuda de la familia Chu, de hecho, era incomparable a la Asociación Internacional. Pero Shen Anand era diferente. Tuvo como maestro al genio economista Kyle de la Asociación Internacional. Con unos pocos trazos, terminó de firmar su nombre. Luego, Shen Zixing tiró su bolígrafo y miró de reojo mientras su wiking bajaba las escaleras con una mano en el bolsillo. Con una cara burlona, Shen Zixing, ¿te arrepentirás de tus acciones hoy? ¿Realmente pensaste que proteger a su wiking esta basura te permitiría cambiar las tornas? Entonces, su wiking lo sujetó por el cuello y golpeó el teléfono sobre la mesa. Algunas personas nunca lo admitirían, incluso después de tomar de otros. Nunca recordaría a quién lo había ayudado cuando estaba deprimido. Al final, todavía tenía que ser tan repugnante como para golpear a alguien que estaba derribado. Los humanos son simplemente así de desagradecidos. No había necesidad de entender por qué lo había hecho porque no nunca entendería sus pensamientos. No había necesidad de respetar a alguien así, porque no valió la pena. Estallido, su wiking lo arrojó junto con el acuerdo de divorcio por la puerta. Bajó el sol, con una mano en el bolsillo y la otra detrás de la espalda. Sus ojos oscuros se entrecerraron e incluso sus cejas parecían tan frías. Gira levemente la cabeza y con calma le dijo al guardaespaldas a un lado. En el futuro, no dejes que nadie de la familia se entre para disgustar a mi madre y mi abuelo. Shen Zixing no reaccionó después de mucho tiempo. Lo arrojaron al suelo. Desde este ángulo, pudo ver el espeluznante escalofrío de los ojos bajos de su wiking. No pudo evitar temblar y no se atrevió a decir nada por un momento. Hasta que su wiking regresó a su habitación, se arrastró y frunció el ceño. Su wiking, eventualmente habrá un día en que te arrotillarás y me rogarás. Mientras decía eso, sacó su teléfono para llamar a Shen Anand. ¿Anand, hay nuevas instrucciones del señor Kyle? Al enterarse de que Shen Zixing había firmado con éxito el acuerdo de divorcio, Shen Anand finalmente pudo estar tranquilo. Luego, dijo, papá, este su wiking no es un objetivo fácil ahora. Posteriormente, incluso había gritado tu nombre, diciendo que eres un desagradecido. Todavía tienes que casarte con mi madre, por lo que no nos beneficia si los medios informan que te has divorciado de su rueda, y la corporación no puede cometer ningún error. Si se trata de esto, puede estar seguro. Shen Zixing se sentó en su auto. Antes de irse, miró siniestramente a la residencia Su. La familia Su todavía tiene información que podemos usar en su contra. Su lunes definitivamente no se atreverá a anunciarlo públicamente. La residencia Su. Shen Zixing parecía haber cambiado mucho, Su lunes golpeó la mesa con las cejas, frunció el ceño, su roguan recerró ligeramente los ojos, escuché que hay alguien poderoso detrás de la corporación donde incluso es el maestro de Shen Anan. De lo contrario, a juzgar por la personalidad de Shen Zixing, definitivamente no los desafiaría así. Su lunes suspiró, su wiking escuchó su conversación al entrar y se detuvo en sus pasos. Luego caminó frente a los dos, sostuvo la mesa y se inclinó, mirándolos a ambos al nivel de sus ojos oscuros dominantes, mamá, abuelo, ¿todavía recuerdas lo que dije? Un día, definitivamente dejaré que la familia su sea parte de la Asociación Internacional. Sus ojos eran tan claros y elegantes, incluso había una leve sonrisa en la comisura de sus labios, que transmitía la frialdad que solía tener. Después de decir eso, tomó su teléfono y se fue. Un día, definitivamente dejaré que la familia su sea parte de la Asociación Internacional. Una frase muy tranquila. Si no fuera alguien extremadamente confiado, no podrían exudar el aura dominante. Su lunes todavía sostenía la taza de té. Observó la esbelta vista trasera. Siempre fue una oración tan simple que fácilmente podría causar una onda en su corazón. King King, ¿por qué estás? Su teléfono vive y miró hacia abajo. Era un mensaje de Chu Suning, una oración muy educada. ¿Dónde está, señorita Sun? Todos en Green City probablemente no lo adivinarían. El verdadero rey de la tierra de Green City en realidad sería así de educado con una chica de secundaria. Ella respondió casualmente dos palabras. Luego metió su teléfono en su bolsillo. ¿Me estás preguntando por qué? Se dio la vuelta y miró a su lunes. Sus ojos agraciados eran tan delicados. Abuelo, ¿escuchaste una oración antes? ¿Qué? Su lunes se congeló. Su Viking se dio la vuelta y siguió caminando hacia la puerta. Ella usó su mano para acariciar sus cejas. Luego se rió suavemente. Después de un rato, una voz clara sonó desde afuera. Cada palabra y frase estremecía a una persona. El día que el tigre regrese al bosque, la mitad del cielo se teñirá de rojo sangre. Capítulo 66 Ese corredor es King-King. Capítulo 66 Ese corredor es King-King. Estas 18 palabras, cada uno sonaba como si exudara el aura del derramamiento de sangre. Su lunes y su ruego obviamente podían sentir que su Viking era diferente hoy, especialmente su lunes. No es que no sintiera los cambios en su Viking, pero ese día fue aún más obvio. Ambos intercambiaron miradas por un corto tiempo. Finalmente, su rogua habló. Primero iré al sanatorio. ¿Cómo nos divorciamos? Todavía hay algunas cosas que necesito aclarar con Granny-Shen. Está bien, su lunes se levanta y se fue, mientras decía, llama a su giro a ese mocoso primero. Después de tantos años, ya debería haber disfrutado lo suficiente. Su rogua sostuvo el teléfono y se sentó en el sofá durante mucho tiempo. Luego giró la cabeza para preguntar, ¿Tio Chen, dónde está mi hermano menor ahora? El tío Chen llevaba a la emperatriz Dio instrucciones a los ayudantes para que prepararan una cama de lujo para la emperatriz en la habitación de Missy y prepara otras necesidades que necesita un zorro. Después de escuchar la pregunta de su rogua, se quedó un poco atónita y luego levantó la vista. La maestra Su-Gyu nunca había dejado la asociación internacional. ¿La asociación internacional? Su rogua golpeó la mesa y luego levantó las cejas. ¿Sigues buscando noticias sobre ese corredor? Al escuchar esto, el tío Chen sonrió. Así es, su rogua sintió, luego sacó su teléfono para hacer una llamada. Al mismo tiempo, Su-Gyu estaba de pie con una multitud frente a una pantalla grande en la asociación internacional. Con cabello castaño, ojos extremadamente hermosos, miraba la gran pantalla con ansiedad. Estrictamente hablando, según su estado, le era imposible conocer a un corredor de la asociación internacional. Pero después de publicar las imágenes de su competencia en Green City, pronto hubo personas que comenzaron a atenderlo. En ese momento, una de las pocas imágenes de la competencia que quedaban se estaba reproduciendo en la pantalla grande. Su-Gyu podía sentir la frecuencia de los latidos de su corazón, esa era una sensación que sólo tendría un corredor profesional. Otras personas no compartirían este sentimiento, incluso un apasionado aficionado a las carreras no podría sentir el entusiasmo hirviendo dentro de sus cuerpos. No podrían sentir el fuerte deseo que los desgarra. Líder Jiang, esto es, muy rápidamente, la pantalla grande mostró las clasificaciones de la competencia hace tres años. Esta competencia de carreras que nunca podría superar el pico casi había reunido a todos los mejores corredores del mundo entero. Todos en él tenían una presencia que volvía locos a muchos fanáticos de las carreras. Su-Gyu siempre había oído hablar de esta competencia, desafortunadamente se organizó en privado. Entonces, el metraje no se lanzó en masa y fue la primera vez que lo vio. La pista de carreras tenía 20 autos, pero sus ojos sólo estaban enfocados en ese auto plateado. Los otros 19 autos estaban todos en la línea de salida, sólo que el Ferrari plateado estaba por delante de los otros autos por medio auto de frente. Liderando a los otros autos por la mitad del frente de un auto, el líder Jiang, que estaba de pie junto a Su-Gyu, era el líder del equipo de carreras de la Asociación Internacional. Estaba encendiendo su cigarrillo y dijo con voz profunda, esta es una posición sólo para el rey de las carreras, la posición sólo para el rey de las carreras. Este era el respeto básico que los otros corredores tenían por el rey de las carreras. Las dos pantallas mostraban ambas competiciones al mismo tiempo. Una fue una competencia máxima, la otra fue una competencia no calificada en la ciudad verde. Uno era un Ferrari plateado, el otro era un auto de carreras rojo. Mientras el líder Jiang continuaba mirando, se olvidó de fumar. Sus ojos miraban la pantalla sin moverse, su corazón casi se detuvo. Incluso podía sentir la sangre en su cuerpo fluyendo en dirección contraria. El rey de las carreras tenía sus propias habilidades especiales, casi nadie podía superarlo en una curva a esta velocidad. Esta táctica requería una inmensa concentración. Durante los últimos cuatro años, nadie había sido capaz de superarlo. Cualquier corredor que haya visto la competencia máxima no lo olvidaría. El líder Jiang respiró profundamente el humo, incluso las yemas de sus dedos temblaban incontrolablemente. Sujiu también estaba viendo el video sin moverse. Cuanto más comparaba, más familiares eran sus habilidades y, al final, se superponían por completo. El teléfono en su bolsillo sonó, era un tono de llamada que había puesto para su familia. Sujiu presionó el botón de respuesta, no apartó la mirada y siguió mirando la gran pantalla. Sujiu, escuché que estás investigando a ese corredor de Green City, sonó la suave voz de su rogua. Sujiu apretó su hogar y respondió solemnemente, ¿tienes algo más? Si no, voy a colgar. Por otro lado, cuando su rogua lo escuchó, entrecerró los ojos, ya no necesito mirar. ¿Qué? Sujiu frunció el ceño, ese corredor es King King. Después de que su rogua dijo eso, terminó la llamada, recogió con calma su abrigo y luego fue al sanatorio a buscar a Gran Isen, dejando a Sujiu, que no estaba preparado en absoluto, aturdido frente a la pantalla. Entendió su rogua, sabía lo entusiasmado que estaba con las carreras. Entonces ella no le mentiría sobre esto. En realidad, antes de detener el auto de Yu Xiang Yang y su Viking, ya tenía sus sospechas, pero ella había actuado con demasiada naturalidad, tan naturalmente que no podía decir nada malo. Líder Jiang, haré un viaje a Green City, Sujiu recogió su abrigo a un lado, con los ojos caídos. Nadie se había dado cuenta de que sus puños fuertemente cerrados sobresalían con venas. El líder Jiang apagó el cigarrillo, luego levantó las cejas en estado de shock. ¿Ya no estás revisando? No, Sujiu salió, rey de las carreras, Sui King. Estos dos nombres que nunca antes había asociado juntos estaban siendo comparados por primera vez por él. El líder Jiang se quedó atrás con un cigarrillo en la boca, mientras observaba la vista trasera de Sujiu. En este momento, la puerta detrás de él se abrió de repente, una figura esbelta y larga salió. Llevaba una chaqueta deportiva de color negro puro, y su piel era tan clara que era casi transparente. Esta era una forma de hermosura que era extremadamente gentil. Extendió la mano para quitarse las gafas de sol del puente de la nariz, revelando un par de ojos grandes y estrechos que eran tan suaves como una línea. Todo su rostro estaba tan relajado que sus ojos ligeramente entrecerrados exudaban un leve atractivo, una sonrisa y definitivamente ganaría los corazones de muchos. Si alguien del mundo exterior estuviera presente, podría reconocerlo como el rey celestial de la competencia máxima de la Asociación Internacional IMDAS, Xi Jinping. También fue la única celebridad famosa que reconoció la Asociación Internacional Dios-Chin. El líder Jiang enderezó la mirada y señaló la pantalla, diciendo, compare ambos videos y de hecho ella es avil, Xi Jinping no dijo nada mientras miraba ambas pantallas. Cuando vio que el auto de carrera rojo fuego giraba, sus dedos se detuvieron de repente, subconscientemente, dio un paso adelante y sus ojos coquetos miraron tan de cerca la pantalla. Podía ver el ángulo mientras el cabello largo de la conductora se movía durante su viaje. Voy a la ciudad verde, Xi Jinping frunció ligeramente los labios y luego volvió a colocarse las gafas en la nariz. Metiendo la mano en el bolsillo, dijo, al mismo tiempo, envíame el video. El líder Jiang estaba completamente atónito. Dios-Chin, ¿vas a Kanriwa? No tienes miedo de que cause caos. Lo que escuchó fue sólo un fuerte golpe. El líder Jiang miró la puerta que se había cerrado y suspiró, luego continuó mirando la pantalla, luego tomó su computadora y subió ambos videos en el sitio web oficial de la carrera. La batalla por el título de Rey de las Carreras tiene lugar cada cinco años. Habían pasado un poco más de cuatro años desde la última vez. Cuando estaba enviando el video, escribió solemnemente en oración, la promesa de cinco años de la competencia del Rey de las Carreras, pero esta vez el Rey de las Carreras nunca regresaría. Capítulo 67 Mientras te atrevas a repetirle eso al joven maestro Yu. Capítulo 67 Mientras te atrevas a repetirle eso al joven maestro Yu, frente a las puertas de un patio, en algún lugar de Green City, un automóvil negro se detuvo en la entrada y, al momento siguiente, alguien abrió la puerta del automóvil y se apeó. La persona tenía una figura alta, esbelta y juvenil, con sus dedos rubios, cerró la puerta del auto y giró para dirigirse hacia el recinto municipal. Disculpe señorita, por favor muéstreme su pase, dijo el guardia cortesmente después de detenerla. Esta era la recién militar municipal, no todos podían entrar como quisieran. La guardia tampoco permitiría el ingreso de oficiales sin su pase a menos que sea necesario. Su viking metió la mano en el bolsillo y levantó la cabeza para mirar al guardia. Ella le lanzó una mirada extremadamente fría que no vio profundidad alguna. Espera, hará una llamada. Ella sacó su teléfono de su bolsillo. Chu Suning estaba sentada en el salón principal de la familia Chu cuando llamó su viking. Agarró su chaqueta y le dijo por teléfono, señorita Chu, por favor, pásele su teléfono al guardia. En el sofá a su lado estaba sentada Yu Shi Jin, que estaba jugando al ajedrez con el viejo maestro Chu. Hizo una pausa en sus acciones al escuchar su nombre. Se dio la vuelta y miró a Chu Suning, preguntando, ¿ella está aquí? Levantó levemente la ceja y sus ojos parecían frías piezas de jade, emitiendo un aura natural de frialdad y nobleza. El guardia la retuvo, la voy a levantar. Chu Suning tomó su teléfono y se preparó para irse. Yu Shi Jin no dijo una palabra, simplemente se puso de pie y le arrebató el teléfono a Chu Suning, colocándoselo en la oreja. Dijo con un tono ligeramente frío, déjala entrar, recuerda su rostro, ya no hay necesidad de detenerla en el futuro. Después de dar su orden, colgó y arrojó una pieza de ajedrez negra sobre la mesa antes de informar, viejo maestro, saldré por un tiempo, permaneció tranquilo todo el tiempo. En realidad, era difícil ver su expresión debido a sus párpados caídos, pero el viejo maestro Chu y Chu Suning sintieron claramente la aura completamente diferente del pasado de Yu Shijin. Justo después de que se fue, alguien apareció desde el segundo piso. El joven maestro Yu no está aquí, Chi Yue se empujó las gafas y escaneó el vestíbulo principal. Después de no ver a Yu Shijin en ninguna parte, le lanzó una memoria USB a Chu Suning y le dijo, cuando regresé, dile que todos los detalles que pude encontrar están en esa memoria USB. Después de eso, metió las manos en los bolsillos y salió. Chu Suning juguetió que la memoria USB y miró a Chi Yue, gritando, espere, señor Chi Yue, escuché que regresa a la Isla Desconocida. En realidad, quería preguntarle a Chi Yue si sabía sobre la situación actual en la Isla Desconocida. Desorden total mezclado con innumerables poderes. Sabía que Chi Yue pertenecía al Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido, pero todos los miembros del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido habían desaparecido y sólo quedaba Chi Yue, el hacker. Si Chi Yue regresara a la Isla Desconocida, estaría atrapado en una situación más peligrosa. Chi Yue se dio la vuelta ligeramente y le dio a Chu Suning una sonrisa relajada, diciendo, es una pena, usamos todos los recursos del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido pero aún así no pudimos detener la explosión. En realidad, entendió lo que Chu Suning quería decir, pero las personas que nunca experimentaron quedarse en la Isla Desconocida nunca podrían entender la sensación de estar conectados por línea de sangre, cómo podrían alguna vez relacionarse con el corazón lleno de celo después de luchar valientemente en el campo de batalla internacional día y noche. Decidió no preocuparse por la Isla Desconocida y no contactar al Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido, pero cuando vio a la gente que seguía perseverando en la Isla Desconocida, y después de ver las palabras transmitidas por esa persona, la línea de defensa que había establecido se derrumbó con un fuerte estruendo. Nuestras vidas nunca cesarán, nuestras creencias nunca cesarán, es su trabajo proteger su Isla Desconocida y esperar el regreso de esa persona. Voy a encontrar al Dr. Lux, dijo Chiyue mientras agitaba la mano detrás de él. Esta vez, no se dio la vuelta cuando dijo sus últimas palabras, oh, claro, me enteré de lo que sucedió noche, de hecho, eres un genio con los explosivos, si hay una oportunidad en el futuro, te daré la bienvenida a nuestra Isla Desconocida. No se dio cuenta de que cuando se dio la vuelta aparece, el viejo maestro Chu había encendido la cinta de vigilancia que envió el guardia. Chiyue tiene razón, al escuchar las palabras de Chiyue, se volvió para mirar a Chu Suning con admiración y comentó, agregó, estás mejorando a pasos agigantados en el aspecto de las armas militares. Esas personas de la región militar imperial me llamaron esta mañana y me dijeron que nuestra familia Chu cultiva un talento, entrar en la asociación internacional estará a la vuelta de la esquina. Chu Suning vio irse a Chiyue con sus ojos desnudos, no entendió la primera oración de Chiyue, pero entendió la última oración de Chiyue, la comisura de sus labios se torció, levantó la cabeza y miró la escena que se mostraba en la pantalla. Abuelo, ¿conoces a esta persona? Chu Suning le preguntó al viejo maestro Chu sin expresión en su rostro mientras señalaba la cara en la pantalla. La pantalla mostraba un rostro excepcionalmente juvenil, había un tinte de insensabilidad en su rostro, no era su waking. El viejo maestro Chu entrecerró los ojos y dijo, quería preguntarte eso justo ahora, supongo que esta dama es la señorita Chu que mencionaste antes, escuche que planeas trabajar con la familia Chu, ¿verdad? Al escuchar esto, Chu Suning frunció el ceño mientras miraba al hombre de mediana edad que estaba detrás del viejo maestro Chu, dijo con disgusto, solo concéntrate en recuperarte, ¿quién es el que dice tonterías frente a ti otra vez? Suning, no dije tonterías, el hombre de mediana edad que estaba detrás del viejo maestro Chu y al regimiento adjunto de la región militar de la familia Chu, continuó, también estás al tanto de la situación en Green City en estos días, el futuro de su familia y no es optimista, especialmente Missy Su, ella tiene un historial preocupante, por lo que será mejor para nosotros no interferir demasiado en los intereses de los empresarios, abuelo, ¿tú también lo crees? Chu Suning no le respondió al instante, sino que se volvió para preguntarle al viejo maestro Chu, el viejo maestro Chu le estrechó la mano y dijo, la razón por la que me dieron de alta del hospital se debe a este asunto, pero has estado siguiendo al joven maestro Yu durante los últimos años, así que confío en que no serás tan precipitada al hacer las cosas, no interferiré en tu decisión, su oración hizo que la expresión del regimiento adjunto de Chu se oscureciera cuando refutó, viejo comandante, ¿cómo puedes enloquecer con Suning? No puedes arruinar la ruta de retiro de la familia Chu solo por un hombre de negocios, también eres consciente de que esas personas de la capital seguirán encontrando problemas para la familia Chu y Suning, con ese talento tuyo, no será una tarea difícil unirte a la Asociación Internacional de Poder, porque tienes que interferir con el estado arruinado de la corporación de otra familia, ¿no estás arruinando tu propio futuro de esta manera? Chu Suning frunció el ceño, al ver cómo Chu Suning trató sus palabras con indiferencia, el regimiento adjunto de Chu se quedó momentáneamente perdido, él dijo, Suning, no soy el único que piensa de esta manera, todos los superiores tomaron esta decisión juntos, esta vez, Chu Suning no dio más explicaciones, mira el regimiento adjunto de Chu con frialdad y reprendió, ¿arruinar mi propio futuro? ¿será mejor que digan eso frente al joven maestro Yu? Mientras se atrevan a decir una sola palabra, el título oficial sobre sus cabezas terminará, ninguno de los dos había visto a Chu Suning en este estado antes, faltaba su cinismo habitual, y también su lado humilde y gentil, estaba lleno hasta el borde con la presión, y una hora sedienta de sangre después de caminar a lo largo del límite peligroso, y ustedes no estaban discutiendo sobre el genio explosivo ayer, caminó hacia la pantalla y señaló el rostro detenido en movimiento, riendo por lo bajo, dijo, no puedo, hacer explosivos de ese nivel, todos esos explosivos son creados por esta persona y esta persona es Missy Su, a quien describiste con un historial preocupante, capítulo 68 quiero que hables, capítulo 68, quiero que hables, de hecho, Chu Suning había estado siguiendo a Yu Sijin durante tres años, nadie supo por lo que pasó esos tres años, su repentino regreso a Green City y su aceptación de la misión de la capital habían arruinado la configuración actual de Chu Family, creó un alboroto tan grande en el momento en que regresó y esto había comenzado a hacer que los altos mandos se sintieran infelices, especialmente aquellos que lo menospreciaron después de ver cómo rara vez se presentaba en el ejército y simplemente deambulaba, sin hacer nada, entonces, después de lo que sucedió anoche, muchos de ellos comenzaron a tener objeciones contra él y, por lo tanto, enviaron al regimiento adjunto de Chu para irritarlo con algunas palabras sarcásticas, Chu Suning estaba al tanto de sus opiniones, pero no los tomó en serio, apagó el video de vigilancia y sonrió burlonamente, diciendo, ¿sabes que si Chu Family no está en Green City, a juzgar por nuestra capacidad actual, ni siquiera estamos en condiciones de trabajar con ella? El viejo maestro Chu miró hacia abajo, bajo la cabeza y escuchó su argumento, naturalmente, estaba satisfecho con su nieto, sin embargo, todavía se sintió sorprendido por las palabras de Chu Suning, no esperaba que su nieto le diera tan buenos comentarios a ese mocoso de su familia, por otro lado, el regimiento adjunto de Chu estaba bastante angustiado, abrió la boca y quiso decir algo, de repente, toda la atmósfera en el vestíbulo principal se volvió fría y solemne, una figura apareció en la puerta, de pie contra la luz del sol, la persona miró a las tres personas en el vestíbulo principal con ojos penetrantes, luciendo más frío que de costumbre, nadie sabía cuánto tiempo había estado parada allí, ¿dejó algo atrás? Yu Shijin posó su mirada en Chu Suning y le preguntó, Chu Suning se sorprendió por un segundo mientras esperaba que el joven maestro Yu perdiera los estribos, luego, inmediatamente le entregó la memoria USB que dejó Chi Yue, Yu Shijin recibió la memoria USB, pero no se la guardó en el bolsillo, en cambio, se lo dio a su wiking, quien entró detrás de él, ¿hay algo de información dentro? dijo mientras giraba ligeramente la cabeza, antes de continuar, debería contener lo que quieres, su wiking no le quitó la memoria USB de inmediato mientras escaneaba el vestíbulo principal, escuche que estás en contra de la asociación entre la familia Chu y la familia Sun, nadie entendió cómo llegó al regimiento adjunto de Chu en tan poco tiempo, cuando finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ella ya estaba agarrando el cuello del regimiento adjunto de Chu con una mano, una pequeña sonrisa se formó en su hermoso rostro, ella levantó una comisura de sus labios para emitir una sensación de insensibilidad, el regimiento adjunto de Chu se sorprendió más allá de las palabras, con esa velocidad suya, solo necesito un segundo para matarlo, estoy de buen humor hoy, su wiking se rió por lo bajo y agregó, no lo discutiré contigo, ella lo soltó ligeramente, y con eso, el regimiento adjunto de Chu, a quien estaba agarrando con fuerza, cayó al suelo con un ruido sordo, Yu Si Jin se quedó allí mientras colocaba la memoria USB sobre la mesa y luego encendía un cigarrillo, mirando a su wiking sin parpadear, sus ojos oscuros y huecos parecían un pozo sin fondo, el primer elemento esencial de un soldado es la paciencia, y el punto más importante de un general para un comandante es que debe poder convencer a los demás, su wiking miró su ropa y la arregló mientras hablaba, luego, señaló al regimiento adjunto de Chu y dijo, mirándolo fijamente, este tipo de personas serán expulsadas instantáneamente por mí si aparecen en su familia y, un ejército que no podía dominar ni siquiera la más simple permanencia, su wiking suspiró, se arregló la ropa de manera casual, e incluso su voz sonaba perezosa, pero cada una de sus palabras golpeó fuertemente el corazón de Chu Suning, no tengo paciencia y tengo mucho miedo de los compañeros de equipo incompetentes, su wiking metió una mano en su bolsillo y tomó la memoria USB de la mesa con la otra mano, ella inclinó la cabeza y dijo con calma, espero que ninguno de ustedes sea ese compañero de equipo incompetente, en este momento, incluso el viejo maestro Chu no dijo una palabra, su wiking fue el primero que se atrevió a despreciar a alguien del primer ejército, y lo que ella dijo era correcto, después de tomar la memoria USB, su wiking se dirigió hacia la puerta y justo cuando quería irse, pensó en algo, se detuvo en seco y se volvió para mirar a Yu Shijin y dijo, te debo un favor, sus ojos podían distinguir claramente entre blanco y negro, emitiendo un aura excepcionalmente fría e inaccesible, Yu Shijin mordió su cigarrillo y se apoyó contra la mesa, al escuchar lo que ella dijo, entrecerró los ojos y dijo, no te, después de que ella se fue, miró hacia las otras tres personas en el vestíbulo principal y le dijo directamente a Chu Suning, llama a los militares superiores, apagó su cigarrillo mientras hablaba, con una sonrisa sangrienta en su rostro, si todavía hay alguien descontento con la familia a Chu, y dales que lo digan frente a mí, Chu Suning intercambió miradas con el viejo maestro Chu, vio la conmoción en sus ojos, y tú, Yu Shijin se enderece y le dijo a Chu Suning, ella tiene razón, de hecho te falta de alguna manera, Chu Suning se quedó sin palabras, vamos, Chu Suning agarró al regimiento adjunto de Chu para reunir a los generales militares, el regimiento adjunto de Chu sintió que sus piernas temblaban cuando preguntó, Suning, ¿quién, quién era ese hombre? ¿Quién es el comandante de Zijin? Chu Suning le dio unas palmaditas en el hombro y sonrió antes de continuar, es alguien aquí ni siquiera el jefe al mando se atreverá a ofender, yo diría que ustedes tienen un gran coraje, su viking regresó a su familia y ella insertó directamente la memoria USB en su computadora, después de leer rápidamente toda la información, colocó su brazo en el respaldo de la silla y escupió dos palabras, Dark Angels, obviamente, este era un nuevo poder en ascenso, era razonable para ellos capturar a Lux, pero capturar a Guli, puse su dedo en su labio y reflexionó sobre él, de repente, su teléfono se iluminó con un mensaje enviado por Yu Xiang Yang, King King, estamos abajo, abajo, Yu Xiang Yang, Ku Yang y Guli estaban todos allí, toda la cara de Ku Yang estaba muy roja, parecía que estaba furiosa y su estado de ánimo estaba alterado, Yu Xiang Yang también estaba en un estado similar, apretó los puños con fuerza y se apoyó contra la mesa, la era creciendo dentro del visible para todos, entre los tres, Guli era el más tranquilo mientras se quedaba allí, con el ceño fruncido, Guli normalmente no mostraría sus emociones, pero incluso él fruncía el ceño, su viking levantó la ceja ligeramente antes de tomar un plato de frutas de las manos del tío Chen, lo colocó sobre la mesa con un fuerte clan y se volvió hacia Ku Yang y le preguntó, dime, ¿qué pasó? Ku Yang levantó la cabeza y quiso decir algo cuando Guli lo detuvo, Guli echó un vistazo a su viking y parecía que estaba pensando en algo, su viking extendió su mano para tomar una naranja, tomándose su tiempo en cada paso, toda la atmósfera se volvió solemne de repente, los tres la miraron mientras pelaba la naranja, la tensión en el aire aumentaba, en ese momento, sintieron que los latidos de su corazón se detenían, ¿se han calmado todos ustedes? Tomón escaneó a los tres solo después de que terminó de pelar la naranja, eventualmente posó su mirada en Yu Xiang Yang, con una sonrisa fría, dijo, quiero que hables, capítulo 69 eres un bastardo, capítulo 69, eres un bastardo, al ver cómo su viking se mantuvo en paz en medio de todo esto, Yu Xiang Yang se calmó en poco tiempo, apareció como alguien sin objetivos en la vida y nadie en la familia Yu podía controlarlo, entonces, era extraño cómo le daría un descuento a cualquiera de sus directores cada vez que estaba con su viking, en realidad, fue bastante simple narrar lo que sucedió, el divorcio de San Zixing y su rogua se consideró un gran asunto en Green City, y además, las dos familias, Si San, se vieron atrapadas en una disputa recientemente, los reporteros pondrían su atención en cada asunto menor, San Zixing acababa de dejar la familia Su cuando contactó a un reportero para una entrevista, y San Ming Xi también apareció en esa entrevista, Yu Xiang Yang sacó su teléfono e hizo clic en el vídeo, que se había visto excesivamente en internet, el contenido impresionante que apareció fue el rostro de San Ming Xi, donde dijo, como el único sucesor de la familia San, nunca me casaré con una basura en casa, ¿crees que Miss Su está en condiciones de convertirse en mi esposa? A juzgar por su tono arrogante, parecía que no tenía miedo de ofender a la familia Su, el punto principal es que San Ming Xi fue el único sucesor de la familia San, por lo que de hecho estaba en condiciones de decir esas palabras con esa actitud desenfrenada suya, una vez que se publicó este vídeo, los internautas, que originalmente se compadecían de Su y King, cambiaron instantáneamente su posición, todos comenzaron a compadecerse de San Ming Xi, San Ming Xi fue el sucesor de la familia San, uno de los clanes familiares más grandes de Green City, era alto, rico y guapo, ¿cómo podía notar a un príncipe azul como él a un pedazo de basura durante 17 años completos? ¿Cómo no invocaría esta lástima? Para empeorar las cosas, muchos de ellos comenzaron a felicitar al joven maestro San por deshacerse de esta bobina mortal, ¿no conocen todos la reputación de Miss Su en Green City? ¿Puede simplemente no salir y traer el desastre a los demás? El joven maestro San es realmente genial, puntos suspensivos, comentarios como esos comenzaron a llenar la sección de comentarios, personas como Yu Xiang Yang sabían que San Zixing Wu fue quien devolvió la amabilidad con la ingratitud antes de que la familia San actuara de mala fe, y ahora las dos partes en realidad se unieron para calumniarlos, ¿cómo podrían quedarse tranquilos viendo todos estos vídeos? Por otro lado, su viking se apoyó contra el sofá en una posición relajada, peló un trozo de naranja y se lo metió directamente en la boca, al escuchar las palabras de San Ming Xi, incluso sonrió antes de lanzarle dos palabras, que arrogante, se fueron por la borda, Ku Yang no pudo controlarse mientras golpeaba la mesa y gritaba, ¿por qué tienen que hacer esta exclamación? ¿Por qué? Su viking sonrió, naturalmente, fue porque San Ming Xi tenía a Kyle como respaldo, a sus ojos, la familia su era sólo un payaso, estaba perfectamente bien calumniarlos tanto como quisiera porque no los trataría con seriedad, su viking no pensó mucho en este conflicto infantil y temerario, tenía muy claro qué tipo de persona era, mientras su familia y amigos no estuvieran implicados, todo lo demás podría discutirse más tarde, todo lo que quedaba era seguir los pasos y tirar de la red, al ver cómo su viking mantuvo la calma desde el principio, Guli la miró sin saberlo, en el momento en que cerraba los ojos, comenzó a recordar los acontecimientos en el casino subterráneo y la base del laboratorio, cada movimiento y cada predicción de su viking fue excepcionalmente notable, Guli estaba muy seguro de que este tipo de persona estaba destinada a estar en la cima del mundo, sin mencionar que la familia son había dado el paso equivocado esta vez, este asunto aún no había terminado, unos días después, en la escuela secundaria y Zong, acercándose al final de las lecciones, la última clase fue la lección de laboratorio de química, como monitora de la clase, Guli estaba a cargo de recolectar los exámenes y entregárselos al maestro para que los corrigiera, cuando llegó a la mesa de su viking, se detuvo por un momento, había dos documentos de prueba sobre la mesa, uno perteneciente a Kujan, estaba lleno de respuestas, pero Guli identificó la mayoría de ellas como respuestas incorrectas con sólo una mirada, el otro pertenecía a su viking, había tres palabras escritas percidas en él, y esas palabras eran sólo su nombre, parecía que Kujan fue quien lo escribió para ella, Guli, que por lo general mantenía la gravedad, se vio atrapado entre la risa y las lágrimas por primera vez, ser capaz de hacer un paquete explosivo en un corto periodo de tiempo fue suficiente para demostrar que su viking tenía un logro relativamente alto en este aspecto, su estándar de química definitivamente era más alto que simplemente enviar un examen vacío, su viking patió a la silla y se inclina hacia adelante para tomar su bolso con un dedo, luego, se dirigió directamente a la puerta en una postura perezosa, cuando llegó a la puerta, detuvo sus pasos y cargó su bolso a la espalda, inclinando ligeramente la cabeza, le sonrió a Guli y dijo, date prisa, vámonos después de que termines de recoger los exámenes, Guli aceleró instantáneamente mientras recogía todos los exámenes y los enviaba a la oficina del personal en un santiamen, cuando el grupo de ellos llegó al primer piso, todavía había mucha gente en la escuela, en estos días, era una tendencia que los maestros retrasaran la salida, por lo que aunque el grupo de ellos bajó un tiempo después de que se suponía que terminarían las lecciones, todavía había mucha gente en la escuela, Yuxi An-Yan, que llevaba su bolso, los esperaba a los tres en el primer piso, su viking los siguió a una velocidad ni demasiado rápida ni demasiado lenta, desde lejos, vio a Shen An-An que gesticulaba y esas miradas que la miraban con lástima, la comisura de sus labios se torció, si sus ojos no le fallaban, estas personas, se sentían mal por ella, al verla así, Guli pudo darse cuenta de lo que estaba pasando por su cabeza sin pensarlo mucho, no pudo evitar explicar, si An-Yan y Kuyang no podían soportar la forma de hacer las cosas de Shen An-An, claramente es una hija ilegítima que recibió gran parte del favor de su familia, pero al final se convirtió en una desgraciada desagradecida e incluso hizo una contraofensiva falsa contra su familia, ya sabes lo imprudentes que son los dos, inmediatamente sobornaron al editor de colación para difundir esta noticia en toda la escuela, en estos días, Shen An-An recibió una gran cantidad de miradas peculiares de todos y sus amigos habituales comenzaron a distanciarse de ella, quien sabía cuando de repente te clavaría un cuchillo, aparte de Shen Y. el local más leal de Shen An-An, Shen Y. y Shen An-An vieron a su wiking y sus amigos caminar tranquilamente hacia ellos, An-An, no me detengas, esa gente rica solo sabe cómo jugar con su peso, Shen Y. apartó la mano de Shen An-An y caminó hacia su wiking, con la ira hirviendo dentro de ella, su wiking, ¿sólo sabes cómo sucumbir a los trucos sucios? An-An tiene un corazón bondadoso, así que no quiere regatear esto contigo, pero no puedo ver cómo la difaman de esa manera, entrecerrando los ojos, Shen Yan extendió su mano y quiso bloquear su ataque, no tuvo la oportunidad de hacerlo cuando su wiking lo bloqueó ella misma, miró hacia abajo un poco antes de volver a mirar a Shen Y. ella emitió una sonrisa cruel y malvada y dijo, déjala hablar, Shen Y. miró a su wiking y con desprecio y gritó, ¿no sabes por qué eres tan tonto? ¿no sabes por qué nunca puedes ganar a An-An, pase lo que pase? ¿por qué no eres la hija relacionada con la sangre del tío Shen? ¿eres un bastardo que tu madre tuvo después de perder el tiempo? ¿es una broma como dices ser hija de una familia rica? ¿crees que nadie sabe acerca de los problemas repugnantes en tu familia? ¿y todavía tienes cara de acusar a An-An de ser una hija ilegítima? Todos le tienen miedo a la familia a su, pero ella no. Después de que ella derramara sus palabras, todo el lugar terminó en un alboroto. Todos finalmente se dieron cuenta, no es de extrañar, los dos procedían del mismo padre, ¿pero por qué eran tan diferentes? Uno de ellos estaba entre los diez primeros, mientras que el otro estaba entre los diez últimos de todo el nivel. La inteligencia de Shen An-An le hizo parecer más como la señorita de la familia su en comparación con su wiking. Pero si su wiking era un bastardo, todo esto no era tan difícil de explicar. Su wiking se quedó allí, tranquilo y sereno como de costumbre. Su teléfono comenzó a sonar en su bolsillo y ella lo tomó. Era la llamada del tío Chen. Él le informó que su hio había regresado a su familia y le dijo que llegara a casa rápidamente. Sosteniendo su teléfono, todo lo que su wiking necesitaba hacer era mirar hacia abajo para parecer bella y elegante. Bajó un poco la cabeza y dijo con calma a través de su teléfono, espera un momento, mire después de que termine de acomodar a estas dos personas. Capítulo 70, voy a obtener la puntuación más alta primero. Capítulo 70, voy a obtener la puntuación más alta primero. Saldría después de acomodar a dos personas. Esta fue la primera vez que su hio escuchó la voz de su wiking después de casi un mes. Se dijo a través de un teléfono, pero podía sentir el carisma solo por su tono. Había estado ordenando sus pensamientos durante todo su viaje de regreso de la asociación internacional, porque fue su wiking. a juzgar por esas técnicas automovilísticas, si no estuviera extremadamente familiarizada con los otros, nunca podría alcanzar ese estándar, especialmente en la última deriva de velocidad. Ese fue el movimiento simbólico del rey de las carreras. Su teléfono comenzó a sonar en su bolsillo. Era una llamada del líder Jiang, presidente del equipo de carreras de la asociación internacional. Sujiu, Dios chin ha llegado a tu ciudad. El líder Jiang dijo directamente, Dios chin, Sujiu no pudo evitar sorprenderse por la noticia. Respondió mientras sostenía su teléfono, líder Jiang, esta broma no es graciosa. Gochin, el corredor líder del equipo de carreras de la asociación internacional y una celebridad reconocida que se encuentra en la cima internacional. Nadie sabía cómo logró todo eso. El único hecho del que los extraños estaban al tanto era que incluso los principales poderes de la asociación internacional no se atrevían a tocarlo fácilmente. Era como el rey de las carreras, un personaje que sólo existía en las historias legendarias. ¿Crees que no tratamos de persuadirlo antes? Es sólo que nadie podía cambiar su decisión. El líder Jiang se detuvo por un momento antes de agregar. Debes tener en cuenta que la identidad de Dios chin definitivamente creará caos donde quiera que vaya. Mucha gente de la asociación internacional quiere ponerle la mano encima. Simplemente no pueden tocarlo en la asociación internacional, así que me temo que probarán suerte en Green City. Está bien, lo tengo, dijo Sujiu mientras entrecerraba los ojos. Continúo, si hay algo que puede hacer para ayudar a Godchin en Green City, definitivamente intentaré ayudar. Después de colgar la llamada, Sujiu finalmente sintió el verdadero problema de este asunto. Cuando fue a la asociación internacional para comparar los vídeos, Chu Suning regresó a Green City. Con esa identidad suya, la razón por la que Chu Suning regresó a Green City definitivamente no fue algo simple. Y ahora, había otro personaje, Xiching, agregado a la imagen. Green City estaba ahora en una situación precaria. Tio Chen volvió la cabeza hacia atrás y miró al Tio Chen, indicándole, por favor, ordene la información de la situación reciente de su corporation y la división de poder de Green City y pase la mi. El Tio Chen lo anotó. Fuera de la puerta, el automóvil que conducía su wikin se detuvo. Se apió de él, cargando su bolso a la espalda. Las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba y parecía que estaba de buen humor. Caminó hacia su casa con una velocidad ni demasiado rápida ni demasiado lenta. En el camino, las criadas la llamaban Missy Encantadas. Su viking inclinó levemente la cabeza, luciendo tan hermosa como una pintura. Ella sonrió y los saludó. No fue una acción deliberada, era como cualquier comportamiento casual que tuviera al enfrentarse a sus amigos normales. Después de entrar a la casa, arrojó su bolso sobre la mesa y recibió la taza de leche que le dio una criada, tragándolo, le devolvió una sonrisa perezosa e informal a la criada. Luego, se dio la vuelta y saludó a las dos personas en el vestíbulo principal con un tono extremadamente natural. Pequeño tío, Tio Chen, volví. Su voz era fría y floja. Su Jiu claramente se detuvo por un segundo. Luego, marchó hacia ella de manera amenazante y le golpeó la cabeza con dureza. Él reprendió, de hecho, trabajaste con ese pequeño vivón de la familia Jiu para estafar a tu tío pequeño, ¿quieres regresar a la base militar de la familia Jiu y volver a entrenarte? Si Sui King quisiera esquivar su ataque, no podría golpear su cabeza con precisión, pero ella no lo esquivó y solo permitió que la golpeara, porque Su Jiu tampoco ejerció demasiada fuerza. En sus recuerdos de su última vida, tenía una relación extremadamente buena con Su Jiu. Sin embargo, se separó de él después del asunto con Son Minxie. Pequeño tío, piénsalo con cuidado, te mentí. Su Jiu King terminó su último sorbo de leche y aplastó la taza, arrojándola casualmente directamente a un contenedor de basura cercano. Ella agregó, no me lo aclaraste. Al escuchar sus palabras, Su Jiu lo pensó por un momento. Ella tenía razón. En ese entonces, después de escuchar que su sobrina estaba en el auto, no pensó demasiado en ello. Después de todo, Su Jiu King era una basura conocida. ¿Quién hubiera sabido que ella era la destacada pilota de carreras? En realidad, todavía quería preguntarle a Su Jiu King sobre la técnica automovilística única del rey de las carreras. Sin embargo, abandonó esa idea después de contemplarla por un tiempo. Su Jiu King tenía sólo 13 años cuando el rey de las carreras se hizo famoso. No importa en qué posibilidad pudiera pensar, los dos no parecían haber interactuado antes. No tuvo más remedio que creer que esto era una coincidencia. Pequeño mocoso, veo cómo te volviste mucho más valiente. ¿Eh? Incluso te atreves a idear un plan contra tu tío pequeño ahora. Su Jiu suspiró antes de regañarla. Con una sonrisa en su rostro, te llevaré al equipo de carreras después de que termine de resolver los asuntos de Green City. Con ese talento tuyo, sería una lástima que no vayas allí. Al escuchar esto, Su Jiu King sonrió pero no respondió a su sugerencia. Tío Chen, mi mamá ya regresó. Escaneó su entorno pero no vio su robo a ninguna parte. El tío Chen acaba de regresar de imprimir una pila de información en la sala de estudio del segundo piso. Se los entregó a Su Jiu y respondió. La señora llegó a casa una vez por la tarde. Se dirigió directamente a la gala benéfica después de eso y solo regresará a las 9 pm. La recogeré después de que termine con mi tarea. Su Jiu King entrecerró los ojos. Senanan probablemente iría a otro plan después de balbucear esas palabras hace un momento. Necesitaba entender la situación actual de su robo. No podía simplemente aceptarla pasivamente así. Ella sintió algún problema en la actitud de Senzixing anteriormente y parecía que su suposición no estaba equivocada desde el principio. Por la noche, en el gran hotel de comercio internacional de Green City, la gala benéfica había terminado hace un rato. Su robo ha salido del hotel con un grupo de personas. Ese grupo de personas estaba formado por mujeres nobles famosas en Green City. Cada vez que se reunían, solo había unos pocos temas de los que podían hablar, comparando a sus hijos, sus maridos y su sentido de la moda. Su Jiu King ya estaba esperando abajo. Se apoyó contra el automóvil al otro lado de la carretera mientras usaba su auricular, hablando con alguien por teléfono. Señorita Su, descubrimos que el objetivo de los ángeles oscuros es Green City. Su Jiu Zunin sonaba como si estuviera pasando un archivo al otro lado de la llamada mientras continuaba. Hay alguien en la familia San que dirige contra su corporación. Piénselo detenidamente. La corporación se ofendió a alguien. Comprendido, dijo Su Jiu King, finalizando la llamada después de ver a su rogua. Justo cuando se sacó un lado del auricular, escuchó que alguien le preguntaba a su rogua. Señora Su, escuché que los exámenes simulados de tercer año comenzarán pronto. Esta vez, Green Middle School y Jason High School están realizando los exámenes. Mi hijo está en la escuela secundaria Green. Me pregunto cómo calificarán los dos para los exámenes. Los malos resultados académicos de Su Wiking eran bien conocidos por todos. Su rogua siempre había sido la primera mujer noble de Green City. Estas mujeres nobles que Su rogua pisoteaba en el pasado naturalmente encontrarían la oportunidad de burlarse de ella. Su única debilidad era Su Wiking. Su rogua solía emitir una elegancia infinita. Pero ahora, toleró el adulterio de su esposo, toleró que una hija ilegítima interfiriera en su corporación e incluso atendió a Shen Anand de manera servil. Su Wiking entrecerró los ojos. Al otro lado del auricular, Chusunin todavía le preguntaba cuándo podía ofrecerle ayuda con la mayor cautela. Se dio cuenta de que Su Wiking era de hecho la némesis de los ángeles oscuros de un vistazo. Después de todo, con su ayuda, la dificultad de este asunto se reduciría muchas veces. No, tengo cosas más importantes que atender ahora. Su Wiking rechazó directamente la solicitud de Chusunin. Sus hermosos ojos comenzaron a volverse fríos mientras miraba su rogua y al grupo de mujeres nobles. ¿Qué? Chusunin no quería darse por vencido. Voy a obtener la puntuación más alta primero y el resto dependería de su estado de ánimo. Su Wiking colgó la llamada y tomó la chaqueta de su rogua en sus manos antes de dirigirse directamente hacia ella. El grupo de mujeres nobles que hablaban alegremente entre ellas vieron una figura alta y esbelta que pasaba junto a los autos y se dirigía hacia ellos con pasos elegantes. Tenía las pupilas color tinta y el cabello negro azabache y pronto se detuvo y se paró frente a su rogua. Mamá, no te preocupes. Colocó la chaqueta sobre los hombros de su rogua y la abrazó, sonriendo levemente, dijo, obtendré el puntaje más alto en este examen simulado para ti. Sorprendida, su rogua levantó la cabeza y se encontró con el hermoso e impresionante rostro de su Wiking, brillando bajo las luces de neón. Capítulo 71 Si te atreves a tocar a mi familia. Capítulo 71 Si te atreves a tocar a mi familia. Todos los presentes se sorprendieron más allá de las palabras por la apariencia de su Wiking. Esta persona pasó junto a los autos, la multitud humana incluso se subió carismáticamente a una barandilla en medio de la carretera. Bajó la mirada y caminó hacia ellos con pasos lentos. Luego, colocó la chaqueta sobre los hombros de su rogua, cubriendo su vestido largo de una manera increíblemente suave. Y no se olvidó de despedirse de los demás antes de irse diciendo, «¡Adiós, tías!» Cuando inclinó ligeramente la cabeza, la cálida y significativa sonrisa se ajustó perfectamente a su hermoso rostro. Su uniforme escolar estaba escondido casualmente, dándole un aspecto perezoso. Sin embargo, la forma en que metía ambas manos en los bolsillos emitía una mirada fría, parecida a los dandis, y vieron rayos de luz brillando en esos ojos ligeramente entrecerrados de ella. Este tipo de modales y este tipo de personas sería la presencia más atractiva en cualquier situación. Su rogua se sorprendió bastante. Podía sentir claramente que su wikin se comportaba como si de repente hubiera descubierto algo porque toda su obra había sufrido un cambio enorme desde la semana pasada. El resto del grupo sólo reaccionó después de que el auto negro de su familia se alejó lentamente. Podían ver la conmoción en los ojos del otro. Esa persona era en realidad su wikin. Eso realmente anuló su impresión de Missy Su. Se parecía un poco a un dandy en este momento, pero no se parecía a la tonta Missy Su, que cualquiera podía engañar y controlar fácilmente. Si mi hija se ve así y es igualmente cálida y dulce como ella, no importa cuán malos sean sus estudios, estaré feliz de atesorarla como un bebé. ¿Viste cómo se puso una chaqueta para su mamá? Qué carismático es que me robó el corazón de mi vieja. Adolescente, después de bastante tiempo, una de las madres expresó sus pensamientos y de repente, el resto se dio cuenta. No había manera de refutar eso, ¿verdad? ¿Quieres obtener la puntuación más alta, ¿eh? ¿No tienes miedo de que te lastimen la espalda? En el auto, aunque su rogua despreciaba a su hija, que humano en este mundo no estaría encantado después de ser protegido así, y sobre todo cuando su protectora era su hija más preciada. Su viking sintió que la mano de su rogua temblaba, sonrió al pensar en cómo una protección tan simple podía hacer a su madre tan feliz. Ella dijo, Mamá, no es sólo la posición número uno, puedo conseguirla sin importar qué, su tono sonaba muy confiado. No tienes la intención de hacer trampa, ¿verdad? Al verla así, su rogua frunció el ceño con desaprobación. Al escuchar la duda de su madre, su viking se quedó atrapada entre la risa y las lágrimas. ¿En qué estás pensando exactamente? Se volvió para mirar a su rogua y se sacudió el cabello, hablando en un tono directo, ¿crees que necesita hacer trampa? Bajo la circulación de las luces, sus pupilas oscuras y brillantes tocaban el alma y dejaban sin aliento. Usemos los hechos para decir la verdad. En una villa en algún lugar de Green City, Chusunin arrojó su teléfono sobre la mesa. Sus ojos se desviaron hacia el mensaje enviado por Sugiu en la computadora, e inmediatamente colocó su mano sobre el teclado para responderle. Después de enviar su respuesta, se apoyó en la silla. Yuxi Jin, que estaba haciendo una llamada mientras estaba sentado contra la ventana, dijo, la señorita Su es realmente alguien a quien podemos cuidar. Si la ponemos en la primera región, definitivamente crecerá para convertirse en una gobernante. Chusunin había estado meditando sobre su fracaso al invitar a su wiking a su operación. Líder asistente Chu, sé la razón, la persona sentada a su lado se especializaba en cámaras de vigilancia e internet, por lo que tenía acceso a las últimas noticias de Green City todo el tiempo. Actualmente estaba señalando un vídeo publicado en el foro de la escuela secundaria Yizong mientras continuaba, supongo que la señorita Su está ocupada abordando a la familia San y la familia Sen. Este fue un vídeo publicado en internet por la noche. Aunque fue filmado por un transeúnte, el contenido del vídeo fue la información absoluta. Al mismo tiempo, Yuxi Jin terminó su llamada y cuando se dio la vuelta, fue recibido por esa hermosa cara en la pantalla de la computadora y una sonrisa muy fría y arrogante. Ella no era la tranquila e indiferente Sui King con la que Yuxi Jin estaba familiarizado. Tenía un aura imprudente y condescendiente. Bastaba una sonrisa o una mirada para hacer desaparecer a alguien. Esta era la cara de Sui King. No podía estar mal. La reconoció de un vistazo. A pesar de que se veía completamente diferente en el vídeo en comparación con cuando la vio en la vida real, el vídeo fue filmado cuando Sui King estaba sentándose en Anan por la tarde. Alguien de su escuela lo filmó y lo publicó en Internet. Esta fue una parte de lo que sucedió entonces, y también fue el vídeo que tuvo más comentarios. Confía en mí, estoy más que feliz de saber que San Zixing no es mi padre, dijo mientras estiraba la mano para pellizcar la barbilla de San Anan antes de continuar, y simplemente bueno, puedo decir estas palabras con franqueza y rectitud ahora. Si te atreves a tocar a mi familia, masacraré a toda tu familia. Siempre he vivido mi vida de la manera que quiero, también es mi elección presentar un examen vacío, pero ya que ustedes están tan interesados en mis resultados y tan interesados en si mi cerebro está destrozado. Sueltó lentamente la barbilla de San Anan y escaneó a todos pacíficamente, antes de terminar su oración, veámonos en los exámenes simulados. Después de decir sus últimas ocho palabras, cargó su bolsa y se alejó de la multitud. En el vídeo, los estudiantes que originalmente la rodeaban se alejaron frenéticamente para crear un camino para ella. Fue una escena que hizo temblar el corazón. Yu Shijin se apoyó contra la ventana del automóvil y entrecerró los ojos ligeramente, mirando el vídeo que la mayor seriedad. Había una notificación de la cuenta de redes sociales de Chu Suning en su computadora. Recuperó la compostura e hizo clic en la respuesta de Sujiu para leerla. Pronto, su expresión se volvió solemne cuando dijo, joven maestro Yu, Sujiu dijo que había llegado alguien de la asociación internacional. Oins, Yu Shijin preguntó casualmente mientras jugueteaba con su teléfono, sus ojos no dejaban la pantalla. Chichin, Chu Suning confirmó su nombre una vez más antes de agregar, sí, es él. Sospechó que llegó a Green City antes que Sujiu, existe una gran posibilidad de que sea él quien deambule por la base del laboratorio original. Aparte de las personas de la asociación internacional, no sabía quién más se dirigiría a la base del laboratorio en ruinas sin que nadie lo supiera. Porque estaba allí, Yu Shijin inmediatamente levantó la cabeza cuando su mirada se volvió oscura. Su voz también se volvió más fría sin saberlo. Chu Suning no esperaba que Yu Shijin prestara tanta atención a este asunto. Claramente, cuando se lo contó la vez anterior, no se lo tomó tan en serio. Se estremecía antes de responder, parecía que estaba buscando rastros de dinamita. Capítulo 72 Casi matan a una buena persona. Capítulo 72 Casi matan a una buena persona. Después de recibir la respuesta de Chu Suning, Yu Shijin enderezó lentamente su cuerpo y sus ojos oscuros se entrecerraron gradualmente, haciéndolo parecer frío y severo. Anteriormente, cuando Chu Suning le habló sobre este asunto, sobre los ángeles oscuros que enviaran algunas personas para capturar los cadáveres de los mutantes en el camino, no estaba preocupado. Después de todo, casi no había nadie que pudiera arrebatarle algo de las manos, pero justo ahora, Chu Suning agregó repentinamente en oración, lo que le hizo sospechar que esa persona no fue enviada por los ángeles oscuros, sino por Chichin. La razón por la que había ido a la base del laboratorio no era para robarles, sino para verificar los rastros de la explosión, huellas de explosión. Chu Suning inmediatamente se hizo cargo del teclado en manos de Chu Suning. Se inclinó para escribir una serie de letras y sus delgados dedos se detuvieron sobre la tecla entera antes de presionarla limpiamente. Inmediatamente después de que le quitaron el teclado, Chu Suning se levantó para ceder su asiento, desde este ángulo incluso pudo ver la oración que envió Chu Suning, que está haciendo en Green City. Al otro lado de la computadora, Su Geo podía sentir claramente la frialdad en esta oración, no parecía al estilo de Chu Suning. Inmediatamente se puso seria y comenzó a escribir furiosamente. Cualquiera sabría que, además de ser el rey de la actuación, la otra identidad de Godshin era el corredor principal de la asociación internacional. En el campo de las carreras, su posición era sólo la segunda después del rey de las carreras, y su visita a Green City esta vez debería de verse al vídeo de la competencia de carreras anterior. Al ver esto, Yu Shijin inmediatamente se sentó en la silla que dejó Chu Suning y colocó su mano sobre el teclado. Con mucha calma, terminó de leer esta frase que le envió. Conocía al rey de las carreras y estaba buscando rastros de explosión. Yu Shijin sintió que había una respuesta que estaba a punto de ser revelada. Dame su contacto. Frunció los labios y escribió sin cambiar su expresión. Por otro lado, Shujiu no duda más. Muy pocas personas sabían sobre su estrecha relación con Chu Suning. Por un lado, el líder Yang ya le había dado el contacto de Chichin. Por otro lado, la identidad de Chichin era como una bomba de relojería. No estaba seguro de si la familia su podría ayudar con su estado actual, mientras que la familia Chu tenía una mayor influencia, por lo que Chichin estaría más seguro si la familia Chu pudiera ayudarlo. Inmediatamente envió una serie de números. Ese era el número de teléfono de Chichin. Yu Shijin lo grabó y lo envió a un número de teléfono. Rastrear este número. El teléfono de Chichin provino de la Asociación Internacional. Casi todos los satélites en el cielo estaban bajo el control de la Asociación Internacional. Green City no tenía la capacidad ni las tácticas para rastrearlo, así que lo envió directamente a otra persona. Después de enviar a Yu Shijin, se puso de pie y llamó a otro número. ¿Quién más está en la base del laboratorio original ahora? Miró tranquilamente en dirección a la puerta. Era difícil saber si su tono era indiferente o frío. Hay una parte del equipo, al ver que era la llamada telefónica del jefe Yu, el detective jefe se detuvo de inmediato y caminó hacia un lado para responder la llamada. Yu Shijin respondió, hum, iré de inmediato, está bien, maestro Yu, el detective jefe respondió de manera dócil, luego se dio cuenta de que algo andaba mal poco después, tú, ¿por qué vienes aquí? Yu Shijin estaba saliendo por la puerta, cuando escuchó esto, se detuvo y una sonrisa fría se formó en la comisura de sus labios, atrapar a alguien, esa figura genial salió por la puerta, con sentimiento de soledad y fuerte aura, Shusunin todavía estaba de pie a un lado, no pudo evitar entrecerrar los ojos y frotarse la barbilla, las reacciones del maestro Yu fueron extrañas, no pudo evitar pensar en todo lo que había sucedido, Shichin estaba investigando los rastros de la explosión, explosión, de repente, Shusunin se dio cuenta y sus ojos se llenaron de una conmoción horrible, agarró su abrigo con una mano y sin preocuparse por ninguna pregunta, salió corriendo por la puerta, como maestro de la dinamita, lo sabía mejor que nadie, cada famoso maestro de la dinamita tenía su propio estilo único, especialmente al controlar pequeñas diferencias en la dinamita, las habilidades de controlar la secuencia de explosión por diferencia de tiempo de segundos podrían mostrar el nivel de control del maestro de la dinamita, los psicólogos forenses de la asociación internacional podrían determinar al culpable simplemente basándose en el estilo de la escena de la explosión, no podía entender todo este tiempo por qué alguien estaría investigando la escena de una explosión, pero ahora estaba más claro, parecía que, era posible, encontrar a alguien con eso, cuando Shusunin llegó a la base, Yu Shijin estaba juntando las manos detrás de la espalda mientras estaba de pie frente a la puerta, completamente vestido de negro, parecía extremadamente frío y elegante, al ver a Shusunin, no se sorprendió en absoluto, simplemente inclinó la cabeza para mirar a Shusunin con sus ojos profundos, todas las muestras del experimento en el interior han sido limpiadas, entra e intenta encender una segunda explosión, segunda explosión, Shusunin vio de un vistazo que había una pila de pequeños paquetes explosivos a los pies de Yu Shijin, el detective jefe condujo a los miembros del equipo a evacuar y se paró detrás de Yu Shijin en un arreglo ordenado, cada uno de ellos parecía una espada desenvainada, su obra estaba llena de sed de sangre y agudeza, obedecer por mandatos, Shusunin nunca dudaría de las órdenes de Yu Shijin, enterró los explosivos y sacó solo un controlador, después de caminar hacia la zona segura, presionó el botón del controlador, pero Yu Shijin no se fue, Shusunin, que estaba de pie a su lado, podía ver claramente un brillo impactante en sus ojos que se reflejaba en la luz del fuego, el corazón de Shusunin volvió a latir con fuerza y se volvió rápidamente para mirar la base, fuera de la puerta, una figura oscura se arrastraba desde el subsuelo en un estado desaliñado, la voz del detective jefe sonó oportunamente, líder asistente, antes de que vinieras, el maestro Yu ya nos había dado instrucciones para bloquear todas las demás salidas, entonces esta persona solo podía salir por la entrada, mientras estuviera expuesto, nadie podría escapar bajo la vigilancia de Yu Shijin, obviamente, esta persona sabía que no tenía posibilidad de escapar, se sacudió el polvo del cuerpo y luego caminó frente a todos, a pesar de que se veía desaliñado, no podía ocultar la elegancia que lo rodeaba, tenía una chaqueta deportiva negra pura y una vista lateral extremadamente hermosa, nadie les dijo que usar una cantidad tan grande de dinamita en privado es ilegal, casi matan a una buena persona, Shichin sacó las gafas de sol que colgaban de su cuello, levantó la barbilla y dijo con frialdad, Yu Shijin metió la mano en el bolsillo y miró a Shichin en el fondo, se rió suavemente, entonces, nadie te dijo que en mi territorio, estas reglas están destinadas a romperse, capítulo 73 Emperatriz Su, recuerda esto, capítulo 73, Emperatriz Su, recuerda esto, la voz de Yu Shijin en realidad era muy fría, Shichin rara vez sintió un escalofrío tan penetrante en los huesos de otras personas, como alguien que siempre fue tan indiferente, enderezó la mirada por primera vez y se puso las gafas de sol para ocultar las emociones debajo de su mirada, no sé cuándo existió un personaje como tú en Country Wah, solo necesitas saber algo, intervino Yu Shijin, no me importa la razón por la que viniste a Green City, se dio la vuelta, sus ojos oscuros y profundos bajaron y sus delgados labios estaban ligeramente fruncidos, mientras esté en Green City, será mejor que te comportes, el brillo del fuego formó un reflejo frío en su vista lateral y sus ojos estaban ligeramente sin emociones y su vista trasera también era fría y directa, en este momento nadie se atrevió a dudar de la verdad en sus palabras, cuando Chu Suning se fue con Yu Shijin, no pudo evitar volverse para mirar a Chichin, veo que conoces a su Yu, así que te recuerdo que aunque vengas de la asociación internacional, es mejor que no te enfurezcas nuestro maestro Yu aquí, bajo la voz para la última oración, tienes que saber que aunque eres considerado el señor de la ciudad en el campo de batalla internacional, aún tienes que mostrarle algo de respeto a nuestro maestro Yu, esta persona, debajo del par de anteojos, una luz brillante brilla en sus ojos estrechos, durante la batalla internacional hace un mes, su comandante era él, Chu Suning no respondió, solo saludó a Chichin, mientras seguía a los demás y se iba, pero Chichin sabía la respuesta, debería ser él, no había ningún error, el señor de la ciudad de la batalla internacional tenía una personalidad extraña, tenía una amplia influencia y sus capacidades estaban aún más en contra de la norma, incluso se atrevió a faltarle el respeto a los tres clanes familiares más grandes de la asociación internacional, los ciudadanos del país o a que incluso podrían dejar que este señor de la ciudad mostrara algo de su rostro, aparte del alto comandante que se hizo famoso con una sola batalla, durante la batalla internacional hace un mes, Chichin no conocía a nadie más, como era él, Chichin sabía que no había forma de que pudiera llevar a cabo sus planes temporalmente, al menos no mientras Yu Shijin todavía estuviera presente, no creo que se quede aquí toda la vida, Chichin sacó su teléfono y marcó un número, directo, me quedaré en la ciudad verde de Countrywa durante estos meses, si está filmando algo, venga aquí directamente, los residentes comunes no sabían por completo que la ciudad verde aparentemente pacífica ya había reunido innumerables personajes internacionalmente más atorradores, efectivamente, el ambiente había cambiado, era fácil saberlo de la familia Su, pero las tres personas de la familia Su se lo ocultaron unánimemente a su wiking, ya que su intención original era protegerla, sin embargo, no sabían que su wiking era aún más claro que ellos al respecto, además, no sabían que Si Feng Yuan y Su Zhe Tachai solo se sometían sinceramente a su wiking, señorita Su, Su Ning me preguntó si realmente no quiere ser parte de esta colaboración, dijo Si Feng Yuan en la llamada con su wiking, con una mano colocada en la repisa del balcón, su wiking se volvió hacia un lado para mirar a Ku Yan y Yu Xiang Yan, que estaban jugando, y dijo perezosamente, envíame la información más reciente sobre la corporación su más tarde, en cuanto a Chu Sun Ning, no lo hagas preocuparme por él, Si Feng Yuan preguntó, ¿estás ocupado ahora? Chu Sun Ning debería haberte dicho, primero tomaré mis exámenes, en cuanto a los demás, dependerá de mi estado de ánimo, su wiking retiró los brazos del balcón y se alborotó el cabello, algo como esto, si mi mamá y el resto preguntan sobre esto, no me menciones, arrojó su teléfono sobre la mesa, luego arrastró la silla para sentarse, con una mano en el respaldo de la silla y la otra sujetando el bolígrafo, bajó los ojos a la mitad y continuó haciendo sus papeles diligentemente, Guli se sentó frente a ella, durante los últimos días, su wiking le había estado pidiendo matrícula, él tenía más claro que nadie y que cuando dijo que iba a salir en primer lugar, no estaba bromeando, termine, echa un vistazo, su wiking dejó el bolígrafo, se apoyó casualmente en el respaldo y colocó los papeles frente a Guli, incluyendo los tres minutos que dedicó a la llamada telefónica, no dedicó más de 30 minutos a completar un trabajo, pero lo que sorprendió a Guli no fue esto, en cambio, era su cerebro demasiado inteligente, tenía muy claro que ella no era tan decisiva inicialmente, después de que él explicara la forma de responder a este tipo de preguntas, ella podría sacar inmediatamente inferencias de ellas y aplicarlas a otros casos, ya había hecho este trabajo antes, así que con una mirada pudo ver que todas sus respuestas eran correctas, ¿estás seguro de que necesitas que te enseñe? bajó el papel y no pudo evitar preguntar, había otra frase que no preguntó, ¿estás seguro de que no estás aquí para darme un golpe? ¿qué opinas? su wiking levantó la barbilla, el candelabro resaltaba los rasgos dejado de su rostro, y el ángulo de su sonrisa tenía un brillo agudo que no podía ocultarse, se acarició las cejas claras con la mano y se rió suavemente, ya he pasado tanto tiempo estudiando, si no puedo ser la primera, ¿no sería vergonzoso? los resultados de nadie vendrían de la nada, aunque su wiking tenía buenas calificaciones en el pasado, ya habían pasado muchos años, había cosas que no podía recordar con claridad, especialmente la forma de responder a las preguntas, ante este pensamiento, no pudo evitar mencionar los extraños estándares que los maestros de Green Middle School establecieron para las preguntas, pero obviamente, Gulli fue un gran tutor, King King, ven rápido, ya he muerto por tercera vez, Kujan presionó los botones de su controlador con la cabeza y comenzó a llamar a su wiking, después de obtener el permiso de Gulli, su wiking se sentó junto a Kujan y le quitó el controlador del juego, Yu Xiang Yang, que también era otra adicta a los juegos, vio como Kujan, que había estado perdiendo contra él, lo bombardeó repentinamente hasta matarlo, levantó la cabeza y vio que a su lado, su wiking ya la había reemplazado, su wiking no lo miró y solo bajó los ojos a la pantalla, sus dedos largos y delgados parecían aún más hermosos en contraste con el controlador negro, al verla así, el corazón de Yu Xiang Yang salte y cuando se dio la vuelta, y como esperaba vio dos palabras grises colgando sobre su cabeza y un das, misión fallida, su wiking luego bajó el controlador, con una mano sosteniendo su barbilla, miró a Yu Xiang Yang con su rostro delicado, y dijo una frase que siempre decía, juego terminado, Yu Xiang Xiang Yang inmediatamente exigió tener otra oportunidad, Ku Yang miró a su wikings de manera extraña, porque no se dio cuenta en el pasado, su wikings sacó un chicle y sonrió suavemente, este juego fue desarrollado por Chi Y. Gawui basado en una batalla real, por lo que cualquiera en el regimiento de mercenarios de fuego rápido sabía cómo pasar la misión, no era extraña que pudiera tener éxito, Gulli se sentó en su posición original entre las bulliciosas tres personas y no pudo evitar sonreír, difícilmente tuvo un momento tan relajante, pero cuando bajó los ojos, de repente vio a la emperatriz su sentada junto a su pierna, con su pelaje blanco como la nieve y sus ojos oscuros, cuando se encontró con su mirada, la emperatriz su sacó su lengua rosada y la mió, al instante, Gulli sintió que su corazón se lava, porque sintió como si la mirada de la emperatriz su hacia él fuera como mirar, un manjar, si quieres ir a casa, busca al chofer, si te vas a quedar a pasar la noche, díselo al tío Chen, en este momento, su viking se puso de pie, su cabello negro fluía por sus hombros y mejillas, miró de reojo a los tres, ahora déjame tomar una ducha primero, después de que los tres se fueron, su viking no se duchó de inmediato, emperatriz su, recuerda esto, levantó a la emperatriz su, y con los ojos ligeramente entrecerrados y una voz fría, dijo, no toques a mis amigos, capítulo 74 exámenes simulados, capítulo 74, exámenes simulados, todo el cuerpo de la emperatriz su se estremeció y sus orejas de forma triangular se cayeron instantáneamente, con un par de ojos brillantes, miró a su viking, sus ojos de cristal estaban cubiertos por una capa de niebla, haciéndolo parecer tan elegante y confuso, su viking se rió suavemente, usó la otra mano para apagarle la cabeza y luego la arrojó sobre la silla, no pienses en tratar de engañarme, tomó su ropa y abrió la puerta del baño, antes de cerrarlo, miró con calma a la emperatriz su, después de todo, tu vida depende de mí y no del destino, las orejas esponjosas de la emperatriz su se enderezaron rígidamente, sus ojos se abrieron con una sorpresa similar a la humana, miró la puerta cerrada y apoyó las patas en el respaldo de la silla, en el costado de la silla de metal, fácilmente formó una marca de rasguño, en el baño, su viking tomó las hierbas medicinales que estaban a un lado y las colocó en la bañera, luego, colocó dentro el jade de nieve que colgaba de su cuello instantáneamente, emergió una energía sagrada espesa, se bañó durante una hora y sólo después de absorber todos los efectos medicinales, se secó el cuerpo, recogió la ropa a un lado y casualmente se cubrió con ella, en estos días, no había detenido su cultivo y podía sentir débilmente que estaba a punto de ascender a otra etapa, sólo le faltaba una herramienta para refinar pociones, con suerte, Yu Xiang Yang podría encontrarlo lo antes posible, después de todo, ¿cómo podría un fabricante de pociones de primer nivel no tener herramientas disponibles? después de obtenerlo, sería hora de despertar a un dragón en hibernación, envuelta en niebla, extendió las manos para limpiar el espejo, en el reflejo del espejo, había un rostro hermoso y delicado, con un mechón de cabello húmedo pegado a sus mejillas, y sus ojos oscuros no podían ocultar la agudez y maldad en sus ojos, lentamente apartó el cabello oscuro que estaba pegado al lado de su cara, antes de obtener la herramienta, todavía necesitaba pasar desapercibida, luego debería hacer una investigación completa sobre, la batalla en el campo de batalla internacional, quién fue el autor intelectual detrás de esto, y que quería conspirar contra la isla desconocida y había planeado un plan tan elaborado sin importar el alcance de su influencia, en el espejo, el par de ojos oscuros instantáneamente se volvió frío, los exámenes simulados estaban a punto de llevarse a cabo en la escuela secundaria Yizongi y en la escuela secundaria Green, independientemente de qué escuela, ambas escuelas estaban prestando mucha atención a este próximo examen simulado, la competencia entre ambas escuelas había estado en curso durante algunos años, ambos tuvieron resultados comparables, por lo que fue una competencia intensa durante cada examen de prueba, el origen del estudiante en primer lugar fue muy importante para ambas escuelas, ya que indicaba la calidad de los estudiantes que la escuela traería el próximo año, ambas escuelas, independientemente de los estudiantes o maestros, estaban extremadamente nerviosas, todos los maestros de Yizongi tenían papeles afuera de la sala de examen mientras conversaban entre ellos, es muy probable que Guli y Sen Anand de nuestra escuela lleguen primero esta vez, dijo un maestro anticuado que usaba anteojos con montura negra mientras cargaba los papeles, otra joven maestra que vestía una falda larga con estampado floral negó con la cabeza, las posibilidades son bajas, Green Middle School tiene un dios de exámenes, si Guli estuviera compitiendo contra el lote del año anterior, sería fácil para él llegar, primero, pero en comparación con este dios de los exámenes, otros genios no parecerían tan buenos, porque estás apoyando a la otra escuela el profesor de gafas de montura negra se sobresaltó y se volvió para mirar a otra persona, maestro Wan, Guli es de su clase, ¿cuáles cree que son sus posibilidades? el maestro Wan no pudo evitar mirar a una niña que llevaba una mochila escolar cerca, sostenía una botella de leche con la boca, su mano estaba colocada casualmente en su bolsillo y su mano estaba desordenada sobre su cabeza, como si sintiera una mirada asomándose a ella, giró la cabeza para mirar, le sonrió el profesor Wan con una sonrisa muy arrogante, lo que provocó que muchas personas se detuvieran y la miraran, el maestro Wan sonrió y retractó su mirada, les dijo a otros maestros, no lleguen a una conclusión tan fácilmente después de todo, ¿quién sabe si podría haber un caballo oscuro? ¿caballo oscuro? todos los profesores se burlaron porque pensaron que estaba bromeando, después de todo, si existiera un caballo oscuro, ¿por qué esperar hasta ahora? naturalmente, su viking no sabía nada de esto, el último examen fue la prueba de idioma internacional, esto fue demasiado fácil para su viking, solo pasó media hora antes de enviar sus papeles, el supervisor se sorprendió cuando la vieron llevar su bolso que estaba colocado en el podio, se lo colgó a la espalda y luego salió del salón de clases, su elegante vista trasera en realidad parecía un poco audaz, Kuyang, que estaba en la misma sala de examen, la vio entregar sus papeles, inmediatamente llenó los papeles sin pensar, envió su papel, cargó su bolso y persiguió a su viking, el supervisor miró hacia abajo y vio el papel de Kuyang que estaba justo en la parte superior, ella hábilmente había evitado todas las respuestas correctas a las preguntas, el vigilante inmediatamente negó con la cabeza y continuó vigilando con las manos detrás de él, si hubiera quitado el papel de Kuyang, definitivamente vería el papel debajo que tenía casi todas las respuestas correctas, los dos no se fueron justo después de que salieron, sino que esperaron en el campo a Willy, había un grupo de personas en el campo jugando baloncesto, y uno de ellos era Yuxi Añan, siempre había sido juguetón y no se tomaban serio los exámenes, no había nadie en su familia que pudiera controlarlo, y como hacía mucho tiempo que hacía lo que deseaba, no era extraño que faltara algunos exámenes, Kuyang había estado acostumbrada a ser torturada por su viking durante el último periodo de tiempo, por lo que dejó su bolso y comenzó a correr dos vueltas alrededor de la pista, correr dos rondas solo le hizo sudar, mientras que su respiración no cambió, incluso ella misma estaba sorprendida, cuando su cuerpo se volvió tan fuerte, levantó la esquina de la camiseta de su escuela para secarse el sudor, cuando levantó la cabeza, vio que el grupo de Yuxi Añan lanzaba una pelota de baloncesto directamente a su viking, su viking estaba apoyada contra el árbol usando sus auriculares sin ningún cambio en su expresión facial, como si estuviera hablando con alguien, ella no lo evitó, incluso su mirada estaba llena de calma, Kuyang y Yuxi Añan conocían sus capacidades, por lo que la opción observaron con calma, mientras que las personas que jugaban baloncesto con Yuxi Añan se sorprendieron, maldita sea, deberías esquivarlo, justo cuando la pelota estaba a punto de tocar la parte superior de su cabeza, enderezó su cuerpo, con una mano libre, la usó para agarrar la pelota y la lanzó hacia arriba, nadie podía ver sus reacciones con claridad, el movimiento de su mano fue demasiado rápido, incluso la pelota de baloncesto se había convertido en una imagen incompleta, cuyo rastro no se podía ver, solo vieron la pelota volar directamente hacia el aro de baloncesto, finalmente, la pelota golpeó contra el tablero, giró algunas vueltas antes de atravesar la red, luego rebotó en el suelo y se fue, cuando Yuxi Jin fue a buscar a su wiking a la escuela secundaria Yei Zong, vio esta escena, entrecerró los ojos y de repente se detuvo, no le importaban las miradas que otros le lanzaban, miraba directamente a la cancha de baloncesto con ojos que eran como una antorcha, bajo la luz del sol, esa hermosa figura sostenía su teléfono celular, la otra mano en el auricular, mientras sus fríos ojos oscuros miraban al frente, en la dirección donde ella estaba, podía ver la pelota de baloncesto que había aterrizado con precisión en el interior, todavía rebotando en el suelo cerca de ella, capítulo 75 insonable, capítulo 75, insonable, por el rabillo del ojo, su wiking vio a Yuxi Jin, porque era casi imposible ignorar esa figura suya esbelta y alta, cuando miró, vio una figura a contraluz que tenía una camisa negra muy bien abotonada, era difícil ver claramente su rostro, pero el aura que exudaba hacía que la gente tuviera miedo de mirar directamente, incluso las personas que jugaban baloncesto a un lado se habían detenido instintivamente, todo el campo permanecía inmóvil por ese momento, y parecía como si incluso el viento se hubiera detenido, la única característica que se podía ver claramente era ese par de ojos oscuros, su wiking entrecerró los ojos, luego miró hacia abajo y se aferró a sus auriculares, diciendo con pereza, abuelo Yu, ya lo he visto, volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y, con la mano libre, se subió lentamente la cremallera de la chaqueta antes de llevar su bolso de forma casual, vamos, caminó perezosamente hacia el auto de Yuxi Jin y se subió, justo ahora, el abuelo Yu había llamado, diciendo que se había encontrado el equipo de la refinería, ya que escuchó de Chu Suning que ella lo quería, e inmediatamente sacó uno del laboratorio para que lo usara, entonces, cuando vio a Yuxi Jin, supo por qué había venido, Ku Yan todavía estaba esperando en el campo a Huli, pero Yuxi An Yang parecía saber algo y subió su mochila al auto con su wiking, la herramienta de refinería de pociones se colocó en el sótano de la familia Chu, era una herramienta exquisita, aparte de los fabricantes de pociones, casi nadie sabía que se llamaba descomponedor, cuando su wiking lo vio, inmediatamente sintió su pecho, esa fue la posición donde se colocó su jade de nieve, sus ojos estaban oscuros y bajo la mirada, por lo que no era claro ver la expresión de su rostro bajo la sombra, había alcanzado el sexto nivel después de un par de años y la mayor parte de la razón se debía a su fuerte vitalidad que era adecuada para esta técnica de cultivo, la otra razón fue porque ella era una fabricante de pociones, no sólo podía usar su propia poción para cultivar sus poderes, sino que aún podía, revive a los muertos y regenera la carne de los huesos, era sólo que no había más de cien descomponedores en el mundo, a juzgar por el estado actual de la familia Su, no sólo el descomponedor, incluso podría ser difícil para ellos ver las pociones, fue difícil para ella tenerlo en sus manos, por lo que puse todas sus esperanzas en Yuxiang Yan, quien provenía de una familia con muchos años de historia de hierbas medicinales, quien esperaba que realmente encontraran uno, gracias, su vikinga apartó la mirada del descomponedor y se metió la mano en el bolsillo, miró directamente a Yuxi Jin, si surge algo en el futuro, puedes venir a buscarme directamente, sabía que no era fácil obtenerlo, ya que todo el país tenía menos de tres, pero Yuxi Jin podía encontrar uno para ella, debe haber hecho un gran esfuerzo, algo está sucediendo temporalmente, Yuxi Jin se apoyó ligeramente en la pared, con una mirada misteriosa de ocultar algo, y la miró con calma, voy a acompañar al Dr. Lux a la Asociación Internacional mañana, también eres consciente de que Green City no es realmente pacífica recientemente, no puedo confiar en su ninx con Green City, así que espero que puedas ayudarlo entonces, si solo fuera Lux, con la ayuda de Chi Griegaue, podría haberle pedido a Chu Suning que lo acompañara a la Asociación Internacional, también había una tendencia de fugados de la prisión internacional, por lo que tuvo que enviarlos personalmente de regreso, ya que otras personas estarían en peligro, soy residente de Green City, sin que me lo recuerdes, también protegeré Green City, su viking se frotó las cejas, ocultando la frialdad de su mirada, mientras alguien de la Asociación Internacional se atreve a actuar precipitadamente, ella los orientaría a todos, su viking puso los ojos en blanco, esto no puede considerarse una condición, búscame cuando pienses en otra cosa, Yu Shijin miró su mirada, sonrió levemente después de un rato y respondió suavemente, está bien, debido a la rareza del descomponidor, Yu Shijin instruyó a un equipo para escoltar a su viking y Yu Shiyan Yan de regreso, miró la vista trasera de aspecto casual de su viking que era tan hermosa, luego giró ligeramente la cabeza y le preguntó a Chu Suning, Suning, ¿qué piensas? Chu Suning respiró hongri y solo le dijo una palabra a Yu Shijin, insonable, siempre había pensado que había sobreestimado a su viking, pero nunca fue suficiente, realmente podría considerarse insonable, hace solo un mes, Yu Shiyan Yan era solo una persona común, sin embargo, hoy sintió una sensación proveniente de su poder psíquico, por derecho, esto era completamente imposible, ¿quién hubiera pensado que una pequeña ciudad verde en realidad tendría a alguien que poseyera poderes psíquicos? ¿correcto, maestro Yu? Al ver que Yu Shijin ya había salido del sótano, Chu Suning lo siguió de inmediato, dijiste que Mi Shijin necesitaba esta máquina, ¿podría ser que ella es una fabricante de pociones que puede inventar pociones? Aunque era imposible, si fuera una fabricante de pociones, la asociación internacional habría tratado de ganársela, después de que todos los fabricantes de pociones fueran demasiado raros, Yu Shijin no se detuvo, sólo bajo los ojos después de escucharlo, ocultando su mirada oscura, ¿escuchaste esta oración que se ha estado difundiendo en la asociación internacional recientemente? ¿Qué es? Chu Suning estaba un poco aturdido, Yu Shijin abrió la puerta de la sala de estudio y dijo claramente, el regreso del rey, el día en que la poción sagrada resurgiría, el tiempo en que el rey regresaría. Chu Suning se paró fuera de la puerta y repitió esta oración que Yu Shijin había dicho muchas veces en voz baja, no podía entender por qué parecía que el maestro Yu había comentado tan positivamente sobre mi Shiju. En la sala de estudio, el subordinado de Yu Shijin, que era el líder del primer subequipo, estaba teniendo una videollamada con el general. En el video, la voz del general sonaba emocional, detective jefe, usted conoce el tipo de personas en el área 1, tenían la presencia que podría provocar un terremoto en el corazón de todos. La situación en la asociación internacional no es estable ahora, pero quieres que los despliegue a todos, esto es demasiado ridículo, y la herramienta para hacer pociones del laboratorio nacional, solo tenemos dos juegos, esos viejos compañeros en laboratorio todavía están afuera de la puerta, ni siquiera me atrevo a enfrentarlos, el detective jefe se rió amargamente como respuesta, este era el general, el líder de la nación, los hombres comunes solo podían verlo en la televisión, el maestro Yus atrevió a desobedecer sus decisiones, pero el mismo no se atrevió a hacer lo mismo, Yus y Jin colocó su teléfono sobre la mesa y se apoyó con una mano, mientras giraba la computadora para mirarse a sí mismo, general, si tiene algún problema, venga a buscarme, no complique las cosas para mis subordinados, sus ojos eran tan profundos y fríos que lo hacían parecer muy poco sociable, incluso su expresión era demasiado indiferente, el despliegue del área 1 es mi decisión, y tomar el descomponedor también es mi pedido, ¿tienes otras preguntas? Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer y me despido.